Libro 5 1.1 Libro 5 Capítulo 1.1 Oscuridad y esperanza Perséfone corrió tan rápido como pudo, los árboles silbaban al pasar a su lado, saltaba continuamente, con un paso contundente sobre un árbol, sus piernas delgadas, rectas y largas estallaron con un poder impactante, aumentando su velocidad una vez más, enviando su cuerpo silbando a través del bosque como una bala que sale del cañón de una pistola. Detrás de ella, los árboles antiguos se balanceaban continuamente, algunos incluso se derrumbaban bajo un gemido. Uno podía ver cuán grande era la fuerza que ejercían sus piernas. La boca de Perséfone estaba mordiendo un mechón de cabello gris oscuro, su frente cubierta de finas gotas de sudor. Parecía un poco preocupada y ansiosa, pero la mirada en sus ojos aún era resuelta. Su velocidad actual ya estaba cerca del límite de siete niveles de velocidad, pero en comparación con su verdadero estado máximo, aún era mucho más lenta. No muy lejos detrás de Perséfone, un dragón gris polvo se acercaba corriendo, arrasando con todo a su paso. De vez en cuando, el cielo que llegaba a los árboles antiguos colapsaba bajo el dragón gris. Su poder e impulso fue realmente impactante. La distancia entre Perséfone y el dragón gris se fue acercando poco a poco. Aunque Perséfone ya estaba haciendo todo lo que podía, todavía era impotente para revertir esta situación. Sin embargo, apretó los dientes, agitando frenéticamente la fuerza que quedaba dentro de su cuerpo para correr locamente hacia adelante. El viento que golpeaba su rostro se sentía como cuchillas afiladas, las hojas que ocasionalmente revoloteaban cortando algunos mechones de su cabello, o las de silbidos agudos sonaron desde el interior del bosque. O'Brien, que estaba envuelto en llamas de color azul, se disparó con una velocidad inconcebible como un cometa deslumbrante, chocando en diagonal contra el dragón de polvo. El viento hizo que su pelo corto gris oscuro volara directamente detrás de él. No había rastro de inmadurez en su rostro, sólo una apariencia tranquila y serena que ignoraba la vida y la muerte. O'Brien, Persephone de repente se dio la vuelta, gritando de pánico. Sin embargo, en el momento en que se dio la vuelta, el cometa de color azul ya se estrelló contra el dragón de polvo, y luego estalló una explosión que sacudió el mundo. Pero, surgieron humo y polvo. Varios hilos de resplandor de color azul salieron disparados desde adentro, derramándose hacia afuera, pero poco después serían sofocados por el humo y el polvo. Pero, Persephone se mordió ferozmente los labios, la sangre brotó hacia afuera. De repente aumentó la velocidad, alejándose rápidamente, sin mirar atrás otra vez. Dentro del humo y el polvo, O'Brien, que estaba rodeado de luz azul, giraba continuamente alrededor de Aileen, bombardeándola continuamente con energía frenética y áspera, sin tiempo para condensar ninguna habilidad mágica adecuada. Aileen flotaba en el centro del dragón de polvo, varias docenas de motas de energía radiante volaban continuamente a su alrededor. Estas hermosas motas de brillo contenían una energía aterradora, cada una de ellas capaz de provocar locas tormentas de energía, girando alrededor de Aileen, destruyendo toda la energía que O'Brien envió a toda velocidad. Más de diez delgados tentáculos, cada uno de cerca de un metro de largo, se extendían desde cada uno de los brazos de Aileen. Blandieron en el aire, cada uno de sus tentáculos liberando un débil brillo de energía. Desde la distancia, parecía como si hubiera producido dos hermosas alas de luz de energía. Bajo este enredo, Aileen finalmente se dio por vencida con Persephone, y ahora se enfocó en O'Brien. Siguiendo un movimiento hacia adelante de las alas de luz, O'Brien inmediatamente soltó un gemido, cayendo del cielo. El dragón de polvo en el bosque desapareció gradualmente. Aileen dispersó toda la energía a su alrededor y se dejó caer al lado de O'Brien. Extendió su mano para limpiar la sangre y el polvo que cubría el rostro de O'Brien, dándole una mirada seria. La sangre fluía continuamente de la comisura de los labios de O'Brien. De repente comenzó a toser violentamente, cada tos liberando un grumo de sangre de su garganta. Mientras tanto, su rostro también estaba perdiendo color rápidamente, volviéndose mortalmente pálido. Imprudentemente sobregiró toda la energía de su cuerpo, lo que ya le infligió un daño tremendo, y ahora, sufrió un duro golpe por los abrumadores ataques de energía de Aileen. El O'Brien actual ya andaba al borde de la muerte. Cuando la tos se calmó un poco, O'Brien miró a Aileen y dijo con calma, «Haz lo peor que puedas». Aileen no respondió, en lugar de eso, limpió con cuidado la cara de O'Brien, eliminando la sangre que brotaba continuamente. Los ojos gris verdosos de O'Brien eran extremadamente puros, e incluso había una leve sonrisa en su rostro, aparentemente sin preocuparse en lo más mínimo por su muerte inminente. Estaba completamente tranquilo, en la medida en que su piel pálida incluso liberaba un suave resplandor apenas perceptible. Los ojos de Aileen se movieron hacia abajo, viendo que O'Brien todavía estaba apretando con fuerza el libro Apocalipsis en sus manos. Los bordes del libro se habían quemado bajo el choque de energía, pero el contenido aún debería estar más o menos preservado. ¿Es esta la fuente de su tenacidad y poder? Aileen pensó para sí misma. Sin embargo, ella inmediatamente rechazó este pensamiento. No había ninguna razón detrás de ella para hacerlo, sólo su intuición. De repente se rió, un rastro de picardía pasó por sus grandes ojos. «Supongo que definitivamente deseas discutir algún tipo de condición conmigo, pero en realidad, no tienes la intención de aceptar nada, sólo deseas detenerte el mayor tiempo posible para que Persepone pueda correr un poco más, ¿verdad?» La sonrisa de O'Brien de repente se puso rígida. Sin embargo, sólo quedó momentáneamente aturdido. Luego, reveló una sonrisa tranquila y sin prisas nuevamente, diciendo, «Jaja, parece que todavía me vieron. Sabía que no era tan fácil engañarte. Sin embargo, no hay diferencia, ya he hecho todo lo que pude. La suerte de la hermana mayor siempre ha sido bastante buena, y creo que esta vez no debería ser la excepción, sólo que, suspiró, todavía hay tantas cosas que nunca tuve tiempo de hacer, así que el pensamiento me dejó un poco de arrepentimiento. Aileen se sentó al lado de O'Brien, ayudándolo a limpiarse la sangre en la comisura de sus labios nuevamente con mucho cuidado, sin temor a que Persepone corriera lejos en absoluto. La actual se veía extremadamente hermosa, elegante, gentil y tranquila, ya no mostraba la forma austera e imponente de cuando partía la tierra y rompía árboles con un movimiento de su mano. Tal vez todavía tengas la oportunidad de hacer esas cosas, así que no hay necesidad de arrepentirse tan rápido. Creo que realmente hay algunas condiciones que se pueden discutir entre nosotros. Te puedo decir mi carta de triunfo. Puedo sentir la energía que puse en el cuerpo de Persepone, es decir, no importa que tan lejos corra, todavía puedo sentir la dirección en la que se encuentra. Mientras tanto, también sabes que las habilidades actuales de tu hermana mayor ya se han reducido a aproximadamente siete niveles, y con este tipo de poder, eliminar por completo la energía que dejé atrás tomará al menos una semana de tiempo. Con su velocidad actual que es menos de incluso siete niveles, incluso si obtiene una ventaja de media hora, me llevará menos de un día a alcanzarla. Es por eso que tu acto de ganar tiempo es realmente inútil dijo Aileen. O'Brien escuchó en silencio, su rostro no revelaba ninguna expresión. Sin embargo, la siguiente oración de Aileen inmediatamente hizo que su rostro cambiara. Creo que dará a luz pronto. Después de un momento de vacilación, O'Brien soltó un profundo suspiro. Ganaste. Solo dilo, ¿qué quieres? Aileen miró directamente a los ojos de O'Brien y dijo directa y sin rodeos, te quiero. Libro 5 1.2 Libro 5 Capítulo 1.2 Oscuridad y esperanza Esta respuesta hizo que la expresión del rostro de O'Brien se volviera extremadamente extraña. Reflexionó cuidadosa y repetidamente las cosas, y luego dijo con seriedad, Mientras no dañes a mi hermana mayor y su hijo, puedo convertirme en tu subordinado, sirviente o incluso esclavo. Escucharé cada uno de tus pedidos. Sin embargo, debo recordarles que el que realmente tiene el poder dentro de la familia Arthur es mi padre, así como el comité detrás de él. No hay forma de que puedas controlar a la familia Arthur solo a través de mí, ni podrás obtener ningún recurso o ayuda de la familia Arthur. Si la familia descubre la verdadera relación entre nosotros dos, entonces se convertirán en tus enemigos. El interés de la familia por encima de todo, esta ha sido la tradición continua. La orgullosa familia Arthur no se comprometería por el bien de un solo miembro de la familia. Aileen soltó un resoplido y dijo, No tengo ningún interés en tu familia. Todo lo que quiero es encontrar un padre adecuado para mi futuro hijo, ¿lo entiendes o no? O'Brien no sabía qué decir. Realmente esperaba que su interpretación de sus palabras fuera un malentendido, pero tan pronto como surgió la luz de la esperanza, fue aplastada inmediatamente después. Aileen agarró el cuello de O'Brien y, a pesar de sus heridas, lo llevó a la altura de los ojos y dijo con los dientes apretados, Quiero gemelos. Aileen siempre se creyó una soñadora. O'Brien sacudió la cabeza sin palabras, sin saber si reír o llorar ante este destino. Con las múltiples habilidades mágicas de noveno nivel que mostró Aileen, ella era completamente una tormenta humana. Incluso entre aquellos bajo bebulas, las habilidades de Aileen definitivamente se ubicaron entre los tres primeros. Sin embargo, ella, que poseía una fuerza tan aterradora, sus acciones eran verdaderamente extrañas más allá de todas las expectativas. Incluso si uno pasara por alto sus habilidades, solo mirando su apariencia exterior, Aileen todavía era definitivamente una gran belleza. Quizás no era comparable a Persephone o a Madeline, pero apenas había diferencia. Una vez que la apariencia de una mujer alcanzaba cierto nivel, la personalidad de uno lo decidía todo. Aileen, con su naturaleza única, así como su estilo distintivo, definitivamente podría compararse con cualquiera, tal vez, esto fue algo bueno. Un montón de sangre brotó de la garganta de O'Brien, su conciencia se volvió cada vez más borrosa. Su cerebro ahora lento no podía entender por qué Aileen lo elegiría. Si solo fuera por optimizar los genes, O'Brien nunca se consideraría la mejor opción. Esos viejos que, habían demostrado su valía durante mucho tiempo, por ejemplo, Dike Avidar de Dark Red Castle o Westwood del lado del presidente eran candidatos más adecuados que él. Eso tampoco parecía tan malo. Mientras estaba confundido y pensando profundamente, O'Brien finalmente quedó inconsciente. Después de mirar cuidadosamente a O'Brien, una extraña expresión apareció en el rostro de Aileen. Entonces, sus manos se movieron, desabrochando su ropa, comenzando el tratamiento de sus heridas. El método de tratamiento de Aileen era simple hasta el punto de que podría llamarse tosco. Mientras expulsaba la energía aleatoria que se precipitaba dentro del cuerpo de O'Brien, también agregó un poco de daño. Al final todavía dependía de un medicamento de tratamiento de emergencia de campo de batalla de alto nivel antes de estabilizar las lesiones. Después del proceso de tratamiento, Aileen también se familiarizó gradualmente con el cuerpo de O'Brien. Este era un cuerpo joven y poderoso, con cada parte extremadamente sobresaliente. Aunque no había zonas especialmente destacadas, su ventaja radicaba precisamente en que era estable y equilibrado. Esto significaba que O'Brien era competente en la mayoría de las situaciones del campo de batalla, pero carecía de fuerza explosiva. Solo por la composición interna de su cuerpo, ya era extremadamente excepcional y cumplía bastante bien con los estándares de Aileen. Sin embargo, todavía no parecía coincidir con la fuerza de combate que mostró también. Esto fue lo que dejó a Aileen un poco confundida. Sin embargo, ella no se sentía demasiado preocupada por esto. Sabía que su propio conocimiento de bioquímica era bastante escaso y que sus habilidades de percepción tampoco eran suficientes. No había forma de que ella encontrara respuestas a sus problemas a través de niveles más finos, mientras que los genes eran simplemente el primer paso para comprender las habilidades. Hay una pequeña cantidad de arrepentimiento, pero aún se considera calificado. Aileen se dijo a sí misma. Levantó el cuerpo de O'Brien, encontró un arroyo y luego limpió todo el polvo y la sangre de su cuerpo. Luego, distraídamente, volvió a ponerle la ropa. Por supuesto, usó algunos pequeños métodos para asegurarse de que O'Brien permaneciera inconsciente durante todo este proceso. Solo después de completar apresuradamente estas cosas, Aileen dejó escapar un suspiro de alivio. Para ella, que no sabía cómo hacer las tareas del hogar, incluso matar a un experto de ocho niveles era un poco más fácil que esto. Aileen recogió a O'Brien de una sola vez, eligió una dirección y luego se fue. Media hora más tarde, Aileen estaba en un espacio vacío en el bosque, evaluando a Alan, que yacía en el suelo. El suelo era un desastre, un campo de batalla que había sido barrido por una energía frenética. El escudo de aleación pesada de Alan se había distorsionado durante mucho tiempo en un estado terrible y estaba incrustado en un árbol enorme a varias docenas de metros de distancia. La armadura de aleación fue completamente destruida, sus fragmentos esparcidos por todas partes. Si no poseyera los siete niveles de resistencia, defensa y poder, y su cuerpo que fuera incluso más resistente que la aleación, habría sido destrozado por mucho tiempo. Al ver que Alan todavía estaba vivo, y que la composición de su cuerpo incluso se recuperaba lentamente, mostrando una vitalidad aún más persistente que la de una cucaracha, incluso Aileen sintió un poco de admiración. Ella entendió bastante bien el poder de sus propios ataques mágicos. Hora de levantarse. Aileen pateó a Alan debajo de las costillas. La energía surgió violentamente, expulsando la energía sobrante que todavía estaba causando estragos dentro de él. Alan soltó un aullido miserable y luego saltó del suelo. Su cuerpo se arqueó inmediatamente como una langosta de Boston saliendo del agua. El poder de Aileen tenía poderosas características destructivas, como si hubiera sido golpeado con una maza cubierta de largas puntas de púas. A pesar de que se estaba utilizando como tratamiento, todavía causaría un dolor extraordinario al paciente. Aileen pellizcó a O'Brien para despertarlo, lo arrojó al lado de Alan y dijo, averigua las cosas. Esperaré cinco minutos. Después de hablar, ella se pavoneó. Libro 5 1.3 Libro 5 Capítulo 1.3 Oscuridad y Esperanza Cinco minutos pasaron rápidamente. Incluso con el método simple y efectivo de hablar de O'Brien, para hablar sobre la situación y los planes futuros, Cinco minutos de tiempo todavía eran demasiado cortos, entonces, las cosas son así. Deberías volver a esperarme primero. Volveré después de un periodo de tiempo dijo O'Brien. Luego, caminó hacia Aileen, quien reapareció. Cuando miró a Aileen y O'Brien parados juntos, la expresión de Alan también se volvió un poco extraña. Sin embargo, él, que estaba acostumbrado a obedecer órdenes, solo se encogió de hombros y luego arrastró su cuerpo cansado y herido en la distancia. Mientras observaba la figura de Alan que se retiraba, Aileen dijo, cuerpo duro de piel gruesa, leal y obediente, no es un mal escudo de carne, también complementa bastante bien tus habilidades, pero eso es todo. Se ha desviado de su camino de habilidad, su fuerza individual es demasiado escasa. Mientras tanto, tu fuerza de combate actual es meramente aceptable, pero tu cuerpo es aún más inferior a tu fuerza de combate. Cuando O'Brien escuchó esta evaluación contundente, solo se rió, sin decir nada. A parte de la batalla, su habilidad para administrar y comandar no podía pasarse por alto. La fortaleza de la familia Arthur, bajo su dirección, mejoró rápidamente. Aunque el desarrollo de su fundación fue mucho más lento que bajo el control de Perséfone, fue perfecto para lidiar con los tiempos caóticos actuales. Los cambios estratégicos dependían principalmente de la suerte y de los consejos de los ancianos de la familia, pero tampoco se podían pasar por alto las decisiones precisas de O'Brien. Tener previsión estratégica, eso era algo que solo la práctica y la moderación podían producir. Este tipo de entrenamiento era algo que uno solo obtendría si estuviera en una posición alta, así como una gran cantidad de recursos, por lo que en realidad, aquellos que realmente tenían habilidades de liderazgo eran mucho más raros que los usuarios de habilidades de alto nivel, y mucho más importante, Aileen solo necesitaba un semental macho, por lo que era natural que ignorara por completo el mayor valor de O'Brien. Esto solo podría decirse que es su desgracia. Muy bien, vamos a capturar a Perséfone. Aileen declaró en voz alta su próximo plan de acción. Capturar a mi hermana mayor. O'Brien miró a Aileen. Por supuesto. Si no la traemos de vuelta, ¿hasta dónde crees que puede llegar llevando a ese niño en su vientre? Este es el terreno de los santos cruzados, y ya nos estamos acercando a su región central. Si Persépone se encuentra con su región central, definitivamente no la ignorarán. En ese momento, podría encontrarse con algunos caballeros grises oscuros dijo Aileen. ¿Caballeros grises oscuros? O'Brien frunció el ceño. Nunca había oído hablar del término caballeros grises oscuros, solo conocía a los grandes caballeros de los santos cruzados. Los grandes caballeros tenían de 6 a 7 niveles universales de habilidad, y algunos de ellos tenían 8 niveles de habilidad. Para los generales Black Dragon Reader, simplemente no representaban una amenaza. Aileen disipó rápidamente la curiosidad de O'Brien. Los caballeros grises oscuros son grandes caballeros nacidos especialmente para la batalla. A través de métodos de entrenamiento especiales y crueles, su fuerza de combate supera con creces a la de los grandes caballeros normales. Este es el secreto de más alto nivel del parlamento de sangre, por lo que es normal que no lo sepan. Perséfone está a punto de dar a luz pronto. Cuando el niño nace, sus habilidades pueden incluso disminuir hasta unos 6 niveles. En ese momento, es posible que aún pueda derrotar a un gran caballero, pero si se encuentra con un caballero gris oscuro, ni siquiera podrá correr. ¿Quieres que sea capturada por el enemigo? Escuché que ella ha matado a bastantes grandes caballeros de los santos cruzados el año pasado. Si Perséfone fuera capturada por los santos cruzados, era fácil imaginar lo que sucedería. Como tal, O'Brien ya no insistió en su interrogatorio, siguiendo a Aileen en la distancia. Tres días pasaron rápidamente. En la lejana región montañosa del norte, Perséfone estaba acostada dentro de una cueva que la protegía de la nieve y el viento. Ella inhaló y exhaló continuamente, su rostro tan blanco como el papel. Su largo cabello gris estaba mojado por el sudor, los mechones se le pegaban a la cara y la frente. Estaba en una postura medio reclinada con la cabeza hacia arriba, su respiración se volvía cada vez más áspera. Sus manos sostenían la región de su estómago, ejerciendo fuerza continuamente. La ubicación de la cueva ya estaba por encima de la línea nevada, los vientos fríos pasaban rugiendo continuamente, enviando volutas de aire frío a través de la roca que sellaba la entrada de la cueva. Una llama se encendió repentinamente dentro de la cueva, pero no pudo disipar el frío dentro de la cueva en absoluto. Las manos de Perséfone acariciaron su vientre que se hinchó en el aire, la expresión de su rostro era extremadamente suave. Pequeño tesoro, deberías salir ahora. Sé que puedes salir ahora. Escucha a mami y sal obedientemente. De lo contrario, estarás en peligro. Como alguien que solía ser una experta de nivel santo, Perséfone podía sentir claramente los movimientos y la conciencia de la pequeña vida en su estómago. Le gustaba mucho este tipo de ambiente cálido y pacífico, no dispuesto a dejarlo en absoluto. Perséfone ya podía sentir que estaba absorbiendo continuamente su propio poder genético, y la disminución de sus habilidades actuales también se debió a esto. Perséfone no pudo detenerlo, pero pudo controlar este proceso hasta cierto punto. Sin embargo, cada vez que la pequeña vida absorbía alimento y poder genético, Perséfone siempre sentía una sensación de calidez y felicidad desde el fondo de su corazón. Perséfone todavía era extremadamente joven, y ella, que había asumido una posición de poder desde tan joven, siempre se puso a sí misma en primer lugar. En el pasado, nunca hubiera imaginado que llegaría un día en que sería tan devota de su propio hijo, sintiendo que los niños eran una carga y un problema. Sin embargo, ahora que tenía el hijo de Sue, se convirtió en una excepción. Sin embargo, sólo después de descubrir que había una pequeña vida en su estómago, entendió el significado de ser madre. De lo que estaba orgullosa era de que la pequeña vida ya mostraba su carácter extraordinario e incluso antes de su nacimiento, más del 90% del poder genético que absorbió de Perséfone se convirtió en su propio poder, casi sin pérdidas. Perséfone recordó que Helen dijo que esta era una característica importante de las formas de vida ultra. Si no fuera por la búsqueda incesante de Ailin, es muy probable que Perséfone pasara más tiempo con esta pequeña vida dentro de ella. Sin embargo, ahora sabía que Ailin la estaba persiguiendo y que no le quedaba mucho tiempo. Por eso Perséfone quería dar a luz lo antes posible. Sabía que era extremadamente difícil llamar mano a la pequeña vida en su estómago, pero no le importaba. Este era el hijo de su y de ella misma, independientemente de lo que fuera. Libro 5 1.4 Libro 5 Capítulo 1.4 Oscuridad y esperanza y lo trasilo de energía aguda circulaba continuamente dentro del cuerpo de Perséfone, luchando sin cesar contra la propia energía de Perséfone. Dondequiera que pasara la energía, siempre quedarían heridas finas. Todos estos eran hilos de energía que Ailin dejó atrás, y era extremadamente difícil deshacerse de ellos. Incluso después de hacer todo lo posible para eliminarlos en los últimos tres días, solo logró neutralizar a una pequeña mitad. La eliminación completa de esta energía puede llevar otra semana. Sin embargo, sabía que no había forma de que le dieran tanto tiempo. Ailin podía sentir el paradero de Perséfone a través de esta energía, y Perséfone también podía sentirla a ella. Cuando la energía se activó repentinamente esta mañana, Perséfone supo que Ailin ya la había alcanzado. La pequeña vida en su estómago se movió de repente, liberando una poderosa señal. Mordió un hilo de energía que nadaba cerca, desgarrándolo ferozmente. Durante mucho tiempo había sentido la hostilidad contenida dentro de estos hilos de energía, pero Perséfone siempre había estado protegiéndolo cuidadosamente, no permitiendo que la energía destructiva se acercara. Ahora, finalmente obtuvo una rara oportunidad, capturando un hilo de energía, pero de repente descubrió que no era la delicadeza que esperaba. El aura destructiva contenida dentro de la energía devastaba continuamente la composición de su cuerpo, destruyendo y contrarrestando su poder genético. La pequeña vida gemía de dolor, pero despertó sus instintos naturales incomparablemente viciosos, devorando frenéticamente el poder destructivo, reparando así el daño infligido a su cuerpo. Finalmente, este hilo de energía fue completamente devorado por él, y también estaba cerca de su último suspiro, sin atreverse a provocar más la energía destructiva restante. Esta vez, cuando Perséfone le aconsejó que saliera, finalmente estuvo dispuesto a moverse. Un momento después, tras un doloroso gemido, una cosita cálida y continuamente retorciéndose apareció entre las piernas de Perséfone. Sin embargo, en su rostro había una sonrisa débil pero satisfecha. Sosteniendo su propio cuerpo con gran dificultad, extendió las manos para cargar esta pequeña cosa. Esta era una pequeña cosa gordita que pesaba 3 kilogramos, su piel blanca y tierna lo hacía lucir extremadamente lindo. Tenía un cuerpo retráctil, con una cabeza afilada y una cola gruesa y corta. Había cuatro pequeñas extremidades de carne extremadamente cortas en su cuerpo que bailaban continuamente. Por sus movimientos retorcidos, estas cuatro extremidades de carne que tenían sólo unos pocos centímetros de largo no tenían huesos dentro de ellas. La superficie de su cuerpo estaba sudorosa y húmeda, pegajosa con líquido nutritivo en lugar del líquido amniótico de una madre humana. Al igual que la pequeña vida dentro del vientre de Lee, también modificó el entorno que lo rodeaba, pero en un grado mucho más suave. No tenía cinco órganos sensoriales, sino que producía una pequeña boca. En el extremo afilado de su cabeza, extendiendo una lengua delgada de varias docenas de centímetros de largo, lamiendo continuamente el líquido nutritivo por todo su cuerpo. Pequeña cosa lamentable, ¿debes estar muriéndote de hambre? No. Perséfone abrazó a la pequeña cosa, besando suavemente su cuerpo. Luego desabrochó la ropa alrededor de su pecho, revelando sus asombrosos senos. Los instintos de supervivencia del pequeño muchacho se activaron de inmediato, su cuerpo se dio la vuelta para succionar la leche del pecho de Perséfone. Perséfone se acostó allí en silencio, mirándolo con calma, usando su cuerpo y mente para sentir cada movimiento. No sabía cuándo podría volver a verlo, ni sabía si alguna vez tendría la oportunidad de hacerlo. No era tan grande, pero sus requerimientos alimenticios eran completamente desproporcionados con el tamaño de su cuerpo. Sólo cuando la leche de Perséfone se hubo secado por completo, volvió su cuerpo de satisfacción. Si su madre no fuera Perséfone, probablemente sólo estaría medio llena. Sin embargo, cuando vio la apariencia del pequeño, Perséfone finalmente se sintió un poco preocupada. No le importaba si era humano o no, pero si no tenía apariencia humana, su plan original sería bastante difícil de implementar. Tan pronto como se sintió preocupada, el pequeño pareció haber sentido lo que estaba pensando. Muchos pequeños poros se abrieron repentinamente en la superficie de su cuerpo, liberando trozos de niebla blanca. La leche que acababa de absorber se estaba convirtiendo rápidamente en energía y nuevos tejidos corporales, su cuerpo que carecía por completo de un esqueleto cambiaba lentamente de forma. Comenzaron a formarse gránulos de materia parecida a un hueso, y poco a poco se unieron en un esqueleto. Luego, los huesos fueron trasladados a sus ubicaciones correspondientes, conectándose entre sí, produciendo el tejido muscular y nervioso correspondiente. Como resultado, después de unos diez minutos, un hermoso bebé humano apareció ante Perséfone. Usó sus grandes y brillantes ojos para mirar a Perséfone, riéndose mientras se mordía los dedos. Al ver este cambio milagroso, Perséfone soltó un leve suspiro. Si no se diera cuenta de que algo andaba mal con la identidad de su incluso ahora, entonces no sería más que una idiota. En realidad, cuando sintió el crecimiento de la pequeña vida en su estómago, Perséfone ya tenía sus sospechas, y Helen también lo había insinuado muchas veces antes. Sin embargo, Perséfone siempre se negó a pensar en este asunto. Si su no era humano, entonces, ¿qué era él? Seguiría teniendo emociones humanas. Lo que Perséfone realmente no quería enfrentar, era en realidad la siguiente pregunta. Su cabeza comenzó a doler de nuevo. Mientras se frotaba suavemente las sienes, Perséfone le dijo a este pequeño, Bien, mantén esta forma y crece lentamente. Después de que realmente crezcas, busca a tu padre. Entonces, se llama Azu, recuerda las palabras de mamá, solo búscalo cuando realmente hayas crecido. Mamá está a punto de dejarte, así que en el futuro tendrás que depender de ti mismo para crecer. No tengas miedo, eres el pequeño tesoro de mamá, así que la suerte definitivamente te acompañará. Después de todo, tu mami es un genio superafortunado, jaja. Perséfone se rió. Sin embargo, sin saber cuándo, las lágrimas brotaron de sus ojos. Ella rasgó su ropa, convirtiéndola en pañales simples y toscos, envolviendo al pequeño dentro, advirtiendo con urgencia una y otra vez, mamá va a buscar a alguien para criarte. Tienes que ser obediente. Tienes que recordar no moverte al azar y crecer adecuadamente. El pequeño asintió con la cabeza, sin entender realmente lo que estaba diciendo, sus ojos puros y brillantes seguían mirando a Perséfone. Perséfone sólo ahora descubrió que la pupila del ojo izquierdo de este pequeño era de un verde grisáceo, claramente una mezcla de su hila de ella, pero su ojo derecho tenía mechones de oro dentro del color verde grisáceo. Sin embargo, después de ver su forma original después del nacimiento, y luego su transformación en un bebé humano, esta peculiaridad en el color de sus ojos no sorprendió mucho a Perséfone. Le dio al bebé una última mirada profunda. Después de besarlo suavemente en sus pequeños labios, ella suspiró y dijo suavemente, «Sabes que debes ponerte así de linda tan pronto como nazcas, cuando crezcas. Definitivamente serás como tu padre. Esto también es bueno. Si alguien te encuentra, probablemente no te tirará». Mientras pensaba en voz alta, Perséfone ya se puso de pie. Después de limpiar bruscamente su atuendo, apartó las rocas que sellaban esta cueva, caminando hacia el viento y la nieve de afuera. Libro 5 1.5 Libro 5 Capítulo 1.5 Oscuridad y esperanza Un momento después, Perséfone apareció en las afueras de un pequeño pueblo. En ese momento, el cielo ya se había aclarado y comenzaron a salir volutas de humo del pueblo. La gente estaba ocupada. Este pueblo estaba ubicado al borde de la línea nevada, dentro de sólo una docena de hogares, así como algunos hombres con uno o dos niveles de habilidad. El pueblo estaba ubicado dentro del territorio de los santos cruzados. La principal razón de su ubicación era la recolección de troncos, además de ofrecer suministros para quienes se preparaban para cruzar la cordillera. Había abundantes presas en el bosque cercano, lo que permitía a la gente de este pueblo vivir vidas ricas y pacíficas. En esta era, las tasas de mortalidad de los bebés eran extremadamente altas. Además, debido al aumento sustancial de la tasa de natalidad, la gente tampoco le dio mucha importancia a los recién nacidos. La mayoría de los recién nacidos desarrollarían varias mutaciones al nacer, por lo que los humanos de sangre pura eran extremadamente raros. Varias décadas de experiencia ya demostraron que los humanos de sangre pura sin mutaciones poseían más talento para las habilidades, lo que hacía que los bebés de sangre pura fueran extremadamente valiosos. Persephone colocó al niño debajo de un gran árbol en la entrada del pueblo antes de irse en silencio. Ella sabía que dos horas después, algunos hombres saldrían del pueblo y pasarían por este lugar, viendo así a su hijo. La tierna piel del pequeño haría creer inmediatamente a los demás que era un humano de pura sangre, y con grandes organizaciones como Holy Crusaders o Black Dragon Readers, no había forma de que no entendieran el significado de un humano de pura sangre. Probablemente traerían de vuelta a este niño y lo criarían lentamente. En cuanto a si descubrirían o no el secreto de este niño, Persephone sólo podía rezar para que no lo hicieran. Al dejar a este niño aquí, tenía al menos una pequeña posibilidad de sobrevivir. Si la seguía, definitivamente sería un camino a la muerte. Persephone se arregló la ropa y el cabello, se volvió a poner las gafas y luego sacó el último lápiz de su colección. Luego desapareció hacia las montañas nevadas sin volverse atrás. No era que no quisiera, sino que no se atrevía a hacerlo. Sabía que si se daba la vuelta y le diera una sola mirada, tal vez nunca más pudiera irse. En ese momento, ella sólo traería destrucción y desastre a su hijo. Dos minutos después, varios hombres con rifles automáticos colgados de los hombros abandonaron el pueblo mientras charlaban y reían. Pasaron ese gran árbol, descubriendo los pañales debajo del árbol. Sin embargo, sólo quedaron los pañales, el bebé adentro no se veía por ninguna parte. Cuando cayó la oscuridad, Aileen de repente soltó un suave grito de sorpresa, la expresión de su rostro era extremadamente extraña. O'Brien descubrió el cambio en su expresión, sólo que estaba demasiado preocupado para preguntar al respecto. Su cara estaba mortalmente pálida, haciendo todo lo que podía para reprimir su estómago revuelto, luchando para evitar que las cosas de su interior salieran por su garganta. En realidad, aparte de los fluidos gástricos, no había nada más dentro de su estómago. Ya habían pasado dos días desde que comió algo, sólo bebiendo unos tragos de agua. Sus graves heridas aún no se habían curado, y luego, con la forma en que Aileen lo cargó en su hombro durante un día entero para evitar que la retrasara, el esqueleto de O'Brien ya se sentía como si estuviera a punto de separarse. Sin embargo, mientras pudieran alcanzar a Perséfone un poco antes, él podría soportar cualquier dolor y humillación. Dentro de la tierra de fantasía de Evilu, O'Brien había experimentado un sufrimiento diez veces peor que éste. Ya puedo sentir a Perséfone. Ella en realidad se dirige directamente hacia mí. Realmente es extraño. Aileen murmuró para sí misma. Las acciones de Perséfone, sin duda, no fueron diferentes de la muerte. Fue porque mientras estuvieran lo suficientemente lejos, Aileen sólo sabría una dirección general, incapaz de determinar con precisión su ubicación. Si Perséfone pudiera correr un poco más, Aileen podría incluso perderle el rastro. Aileen siempre fue alguien que preferiría actuar en lugar de pensar las cosas repetidamente. No quería pensar demasiado, así que agarró a O'Brien con un solo movimiento y luego su cuerpo flotó hacia arriba, aumentando repentinamente su velocidad al máximo, volando hacia Perséfone a toda potencia. Una hora más tarde, Aileen y Perséfone se enfrentaron. Sus grandes ojos miraban continuamente la suave región del estómago de Perséfone, la expresión de su rostro revelaba más y más conmoción. Ya diste a luz. ¿Dónde está el niño? Aileen finalmente no pudo evitar preguntar. ¿Sientes que te voy a decir dónde está mi hijo? No pierdas más tiempo. ¿No querías matarme? Entonces ven, un lápiz bailó entre las yemas de sus dedos, la punta giratoria del lápiz soltó agudos silbidos. La Perséfone actual sonreía hermosa y seductoramente, e incluso parecía haber una débil capa de resplandor rodeándola. Aileen finalmente reconoció que su propia apariencia no podía compararse con la de este general que acababa de convertirse en madre. Sin embargo, su estado de ánimo sorprendentemente no era tan abatido como esperaba. Mientras miraba a Perséfone, Aileen se quedó en blanco por un momento y luego dijo con un suave suspiro, ¿Tú regresaste para entregar tu vida? Todo para que no encuentre a su hijo. Perséfone sonrió, asintiendo tácitamente. Cuando vio que Aileen parecía relajarse un poco, de repente soltó un gruñido. Su cuerpo se precipitó abruptamente hacia adelante, el lápiz perforó hacia Aileen. Sólo cuando el lápiz estaba a punto de atravesar su garganta, Aileen pareció despertar de su sorpresa. Como una verdadera experta de nivel sagrado del dominio mágico, con sólo un ligero movimiento de su cuerpo, ya aparecieron varios campos de fuerza defensivos. Sin embargo, la fuerza añadida al lápiz de Perséfone fue poderosa y feroz, sólo presionando hacia adelante y sin retroceder, reflejando profundamente su personalidad. Incluso con sólo seis niveles de poder, el lápiz atravesó los campos de fuerza de Aileen uno tras otro, la fuerza final hizo que el lápiz rozara sus mejillas, dejando un ligero hilo de sangre en su tierna piel. Aileen finalmente sintió el peligro, siete u ocho habilidades mágicas extrañas y traicioneras bombardeando simultáneamente el cuerpo de Perséfone. Ninguno de estos ataques mágicos fueron ataques directos, todos ellos de estado negativo o habilidades de restricción de movilidad. Las habilidades mágicas restrictivas son extremadamente raras, e incluso los usuarios de Magic Domain de octavo nivel a menudo sólo conocen dos o tres habilidades de este tipo. Mientras que Aileen tenía cerca de diez que podía mostrar instantáneamente, su aterrador talento en Magic Domain realmente asombroso. Perséfone quedó instantáneamente restringida en el aire, incapaz de moverse ni una pulgada. Aileen preguntó de repente, ¿vale la pena hacer esto? ¿Esto es para su hijo o es para su... Perséfone, que esperaba que llegara a su destino, estaba extremadamente tranquila. Ella pensó cuidadosamente por un momento y luego dijo, probablemente ambos. Aileen suspiró, y luego disipó todas las restricciones sobre Perséfone con un movimiento de su mano. Ya no quiero matarte más. Vuelve conmigo. Perséfone la rechazó directamente. Imposible. Debes saber que como mujer, prefiero que traigas mi cadáver antes que convertirte en cautivo. Esta vez, es para su... Los ojos de Aileen parpadearon con un resplandor continuamente fluctuante. Perséfone respiró hondo. Ella sonrió extremadamente brillante y dijo, quizás... Aileen no dijo una segunda palabra. No se sabía lo que estaba pensando, pero estaba pensando mucho. Después de un rato, aparentemente incapaz de encontrar una respuesta, se encogió de hombros de una manera un tanto enojada, decidiendo simplemente dejar de lado todos los pensamientos aleatorios. Aileen arrastró a O'Brien, que ya había perdido el conocimiento, sacudió su cuerpo varias veces frente a Perséfone y dijo, él ya accedió a convertirse en el padre de mi futuro hijo como condición del intercambio. No te mataré, ni te capturaré. Por eso puedes relajarte, ya no somos enemigos. ¿Qué dijiste? Esta información fue demasiado repentina. Perséfone no se atrevió a creer lo que oía. En ese momento, O'Brien finalmente se despertó aturdido. El dolor, junto con el hambre y la fatiga lo atormentaban sin cesar. Aunque estaba despierto, apenas podía estabilizarse apoyándose contra el cuerpo de Aileen. En el primer momento que abrió los ojos, vio a Perséfone, lo que inmediatamente calmó su corazón. O'Brien solo pudo sonreír débilmente, incapaz de pronunciar palabra alguna. Perséfone miró a O'Brien y luego miró a Aileen. De repente extendió la mano para agarrar la cara de O'Brien, pellizcándola con fuerza mientras decía, tu nuevo trabajo no parece tan malo. Muy bien entonces, tienes que trabajar duro, folla la sin piedad, haz que haga bastantes. Eso es lo que tengo en mente también dijo Aileen. Perséfone estaba atónita. Cuando vio la expresión increíblemente seria de Aileen, finalmente fue derrotada. Libro 5 Capítulo 2.1 Crecimiento. Libro 5 2.1 Su todavía estaba en Steelgate. La torre de mando que tenía un tamaño cercano a los 10.000 metros cuadrados era ancha y extensa, capaz de acomodar a todos los soldados bajo el mando de Su, si así lo deseaba. La mayoría de las habitaciones dentro del gran edificio estaban selladas y abandonadas. Su y sus subordinados ocuparon los dos pisos superiores, pero aún sentían que era espacioso y vacío. Tras incorporar las tropas del Edesma a las suyas, el número de soldados al mando de Su superó por primera vez el millar. Estos soldados necesitaban gobernar más de 300.000 metros cuadrados de territorio, lo cual era completamente inadecuado. Sin embargo, después de continuas batallas, los residentes de Steelgate también se redujeron a unos 20.000, y la población de Midnight City no superó los 40.000. La mayor parte de la población huyó al desierto para evitar la guerra, y cuando las cosas se calmaron, los que escaparon regresaron. Después de todo, no había suficiente comida ni agua en el desierto, ni había ninguna forma básica de orden. Aproximadamente un millón vivía en la región que controlaba Su. Este fue un número sumamente impactante, pero las bases aún estaban establecidas en la era del Edesma. Ken ya le dijo a Su que necesitaba expandir rápidamente su ejército, y sólo entonces habría una posibilidad de consolidar el dominio de la región occidental de los grandes lagos, pero Su mismo no tenía aspiraciones tan grandes. La fuente de energía, la capacidad de fundición de metales y la industria militar de Steelgate, la industria alimentaria y la tecnología de purificación de agua de Midnight City, así como la ingeniería biológica y genética de Kellan, en conjunto formaron un sistema industrial y económico perfecto. Además, al depender de su población de cerca de un millón, su potencial podría estallar en uno o dos años, ampliando enormemente su rango de control. Si la investigación de tecnología de purificación de agua de Midnight City pudiera obtener algún tipo de avance, con el ciclo de crecimiento duplicado de los humanos de la nueva era y la tasa de fertilidad multiplicada, la población podría superar los 10 millones en menos de 50 años. Incluso ahora, si Su quisiera establecer un ejército de más de 10.000, no sería un problema demasiado grande, sólo que su equipo y habilidades serían un poco escasos. Su estaba de pie frente a la ventana francesa, la gran e imponente planta siderúrgica perfectamente visible desde este ángulo. La acería fue uno de los productos más representativos de la civilización industrial humana de la era antigua. La acería de Steelgate ocupaba cerca de la mitad del distrito de la ciudad, esta acería que anteriormente poseía seis altos hornos sólo tenía un pequeño horno eléctrico en uso. A pesar de que este era el caso, sólo se estaba utilizando una pequeña mitad de su capacidad de producción. A pesar de que su cerebro, cuya velocidad de procesamiento de datos superaba con creces la de los humanos de la era antigua, recordaba el contenido de más de 100 trabajos económicos, Su seguía siendo un completo aficionado. Sabía que si el enorme imperio industrial que tenía delante realmente mostrara su potencial, fácilmente podría soportar una población de más de 10 millones, así como un ejército de 100.000. Su de repente pensó en Dragon City, así como en las cosas que habían sucedido en Black Dragon Readers. Sólo cuando comenzó a administrar un área por sí mismo, comprendió realmente la prosperidad y el poder del parlamento de sangre. Con cerca de 1.000 jinetes de dragones, así como sus subordinados que sumaban cerca de 100.000, para abastecer a una fuerza armada tan enorme se requería una población de al menos varias decenas de veces su tamaño. Esto significaba que dentro del área de gobierno del parlamento de sangre, realmente podría estar cerca de los 10 millones. El poder del parlamento de sangre también residía en su ciencia y tecnología que superaba con creces a otras áreas, en la medida en que ya comenzaron a controlar y cambiar tecnologías dentro de los entornos experimentales de Dragon City. Dragon City, que estaba cerca del mar, era una región que originalmente debería tener niveles de radiación que superaban con creces los de los lugares más al interior, pero bajo el campo de fuerza protector. La radiación dentro de la ciudad se volvió mucho más baja. Antes de que su se viera obligado a abandonar Dragon City, el parlamento de sangre puso en marcha tres nuevos dispositivos de campo de fuerza a gran escala. Bajo su protección, la cantidad de radiación dentro de Dragon City disminuyó un paso más, volviéndose no muy diferente a la de la era anterior. Incluso las personas de la era antigua podrían sobrevivir en ese tipo de entorno. El parlamento de sangre se esforzaba simultáneamente por aumentar la capacidad de los humanos para resistir la radiación. Y el resultado de esta investigación fueron varias decenas de números de modelo de varios medicamentos resistentes a la radiación. Al mismo tiempo, las diversas formulaciones de habilidades también podrían incluirse en esta categoría, porque a medida que aumentan las habilidades de uno, la resistencia de la mayoría de las personas a la radiación también aumentaría y la absorción de nutrientes de sus cuerpos también aumentaría. Además, hasta donde sus había, ya se han desarrollado medicamentos de resistencia a la radiación de duración extendida sin efectos secundarios particularmente fuertes, con una pequeña cantidad disponible para que los jinetes de dragón de alto nivel la compren y la usen. Este tipo de medicamento ofrecería protección contra la radiación durante medio año, lo que permitiría a la gente común sobrevivir en la mayoría de los entornos conocidos. Dado que esto era algo que a su se le permitió aprender con su estatus de coronel, esto significaba que el parlamento se estaba preparando actualmente para fabricarlo a gran escala. El mayor enemigo al que se enfrentó la raza humana en la nueva era no fueron las criaturas mutadas, sino la radiación siempre presente y las duras condiciones. Por supuesto, los usuarios de habilidades no estaban restringidos por estas cosas, pero desde el día en que aparecieron las habilidades, la controversia de si los usuarios de habilidades eran humanos o no ya había comenzado. Después de cerca de 100 años de desarrollo, este tipo de debate ya comenzaba a asentarse. No importa desde qué ángulo uno lo mire, los usuarios de habilidades se estaban separando gradualmente de los humanos comunes, convirtiéndose en una raza completamente nueva, y no en el significado de la palabra de la era anterior. Sin embargo, un sentimiento de duda que había permanecido sin resolver durante mucho tiempo una vez más surgió dentro de su corazón, y era que, por alguna razón, el parlamento de sangre nunca parecía estar tan interesado en la expansión. La fuerza principal en la expansión fueron varios jinetes de dragones de bajo nivel. Esas figuras verdaderamente aterradoras, por ejemplo, la emperatriz araña, en cambio, permanecieron en su nido año tras año, sin moverse del exterior en absoluto. Si la misma Lanaxix hubiera actuado, los santos cruzados podrían haber sido eliminados por mucho tiempo. Libro 5 Capítulo 2.2 Crecimiento Libro 5 2.2 En la pequeña mesa al lado de Sue estaba el rifle de energía electromagnética recientemente renovado. Liberado de la crisis del colapso genético, Ken ya podía fabricar sus balas de aleación en pequeñas cantidades. Este rifle de energía electromagnética no había acompañado al lado de Sue durante tanto tiempo, pero le salvó la vida una y otra vez. Su tremendo poder y velocidad lo convirtieron en una pesadilla para los usuarios de habilidades comunes. Sin embargo, cuando uno alcanzó el nivel actual de Sue, sus limitaciones también comenzaron a mostrarse. Por ejemplo, sus usos estaban limitados al principio cuando se usaba contra Claudia, pero contra Pandora, esta arma era completamente inútil. Entonces, ¿hacia dónde se dirigía el futuro de la humanidad? ¿Fue para continuar por su camino original, para desarrollar la ciencia y la tecnología de su civilización, o fueron los avances bioquímicos, para centralizar su enfoque en las habilidades? Entonces, actualmente, parecía que las habilidades abrumaban por completo a la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, Sue confió sólo en su poder para destruir la base del gobierno del Edesma. Cuando se enfrentaban a habilidades que eran imposibles de resistir, las armas convencionales y la cantidad de soldados ordinarios no tenían sentido. Sin embargo, el desarrollo de la ciencia y la tecnología necesitaba tiempo para acumularse. Actualmente, la tecnología humana acababa de tocar los usos de la energía electromagnética. Sin embargo, el avance de las habilidades impulsaría de manera similar el avance de la ciencia y la tecnología. El punto más importante era que la capacidad intelectual de los humanos era muy diferente ahora que en el pasado. Olvídese de un monstruo como Helen, incluso las habilidades de procesamiento de datos de su no eran inferiores a las de una máquina a pequeña escala en la era antigua. Además, junto con la mejora de las habilidades, estas habilidades también avanzaban rápidamente. Para las cosas que los de la era antigua necesitaban 20 años para aprender, los usuarios de habilidades que recibieron la evolución de la inteligencia sólo necesitaban dos o tres. Los pensamientos de Sue parecían ahogarse en el río interminable de la historia, flotando con las olas y siguiendo la corriente, alejándose cada vez más. Entonces, un grito agudo devolvió su mente a la realidad. Sólo ahora recordó que hoy era el día en que Lee daría a luz, la sala de partos justo al lado. Mientras tanto, este grito espeluznante debería haberse originado en una enfermera que estaba ayudando con el parto. La figura de Sue desapareció con un destello, ya abrió la puerta de la sala de partos y entró corriendo. Dentro de la habitación había una cama de parto. Lee estaba acostada encima, su pálido rostro empapado en sudor. Entre sus piernas había un charco de agua clara y no de sangre. Dentro del agua limpia, una pequeña criatura de menos de 20 centímetros de tamaño, estaba rodando actualmente. Su piel tenía un brillo oscuro, su cuerpo suave y ágil aparentemente sin huesos, como un gran insecto de carne. No se podía ver un solo órgano o extremidad en su cuerpo, con sólo una pequeña boca en un extremo que continuamente rociaba agua clara. Mientras tanto, su cuerpo también se encogió correspondientemente, encogiéndose rápidamente a unos 10 centímetros de tamaño. Antes de entrar por la puerta, la percepción de Sue ya envolvía por completo cada rincón de esta sala de partos. Sabía que esta pequeña cosa era Lee y su propio hijo, y lo que escupió fue agua pura sin impurezas. El vientre de Lee ahora estaba completamente plano, el fluido nutritivo que originalmente llenaba su vientre completamente absorbido por él y eliminado como agua pura. Su cuerpo no se encogió de una manera simple, sino que reconstruyó completamente su composición corporal. Su fuerza aumentaba exponencialmente, la piel que cubría su cuerpo se engrosaba continuamente y su capacidad defensiva también aumentaba rápidamente. Su composición corporal tomó forma gradualmente. Si entrara en un entorno con una radiación potente, la radiación que pasara a través de su piel interactuaría con una capa de tejidos especiales, produciendo así grandes cantidades de energía térmica. Este calor se convertiría en una de las fuentes de energía en las que podría confiar para sobrevivir. Actualmente se estaba transformando hacia una dirección necesaria para el combate y la supervivencia en entornos hostiles. Este cambio fue un poco extraño. La pequeña vida que acababa de nacer debía depender instintivamente de su madre y su padre. Incluso si estaba cambiando su cuerpo, debería estar cambiando hacia la maduración y no fortaleciendo las habilidades para sobrevivir y luchar inmediatamente después del nacimiento. Esto parecía bastante similar a las armas biológicas diseñadas exclusivamente para la batalla. Este pensamiento surgió de repente en las profundidades de la conciencia de su arma biológica. Su nunca recordaba haber visto armas biológicas, aunque Martán, con quien se encontró anteriormente, podría ser una. Sin embargo, Martán todavía fue creado con genes humanos, su fuerza de combate limitada y llena de defectos. Su inteligencia también se vio afectada, su potencial de crecimiento prácticamente cero, como mucho un humano modificado. Realmente no coincidía con el significado de arma biológica que apareció en la conciencia de su. En la conciencia de su, esas verdaderas armas biológicas eran especies completamente nuevas, capaces de cambiar y modificarse rápidamente junto con los cambios en el medio ambiente. Poseían altos niveles de inteligencia, crueldad y sangre fría, altamente efectivos. Mientras tuvieran suficiente comida, podrían madurar por completo en sólo unos días, así como producir todo tipo de órganos necesarios para la misión actual. Nacieron puramente para misiones y masacres, pero aún poseían su propia voluntad e inteligencia. Sin embargo, un comando enterrado en lo profundo de su genética les hizo completamente imposible ir en contra de las órdenes de su amo. Libro 5 Capítulo 2.3 Crecimiento Libro 5 2.3 La mayor diferencia entre las armas biológicas y Martán residía en su tremendo poder, su fuerza destructiva. Lo que fue similar fueron las escenas de destrucción que siguieron. Había algunos entre ellos que fácilmente podían destruir ciudades enteras, y había otros que podían luchar en entornos muy extremos. Los había grandes y pequeños, los más grandes con cuerpos de varias decenas de metros de tamaño, la actividad de estos principalmente en ambientes oceánicos. Mientras tanto, los más pequeños eran incluso más pequeños que las hormigas, pero estas criaturas que podían perforar fácilmente el hormigón y el acero en realidad poseían un poder bastante aterrador. En la conciencia de su, incluso estaba la imagen de una enorme criatura primitiva parecida a una ballena, cuyo tamaño era imposible de medir. Incluso con el espacio de imaginación de Sue, ni siquiera fue suficiente para sostener todo su cuerpo. Mientras tanto, en su fondo estaba el cosmos profundo y lejano, así como un mar interminable de estrellas. ¿Cómo podría haber este tipo de cosas? Sue inmediatamente estalló en sudor frío. Las auras de esas armas biológicas eran tan reales, vividas en su mente, como si realmente las hubiera visto y sentido antes. Sin embargo, Sue estaba casi seguro de que, de todas las experiencias que podía recordar, nunca había tocado una sola. Entonces, como aparecieron estas criaturas en su conciencia, justo cuando Sue estaba un poco distraída, las dos enfermeras horrorizadas estallaron en una ronda de gritos mientras miraban a la pequeña cosa que le dio a luz. Una de las enfermeras incluso agarró una botella de vidrio. La risa histérica y el movimiento de ataque claramente estimularon a esa cosita que estaba extremadamente a la defensiva. Su cuerpo de repente giró, apuntando a la enfermera que sostenía la botella de vidrio. Se abrieron tres pequeños agujeros, y luego tres vapores de agua extremadamente poderosos se dispararon desde su cuerpo como flechas, entrando instantáneamente en la boca de esa enfermera. La enfermera inmediatamente abrió mucho los ojos. La botella de vidrio fue arrojada a un lado. Sus cinco órganos sensoriales estaban distorsionados, sus brazos agarraban rígidamente su propia garganta. Su boca se abrió frenéticamente, pero no pudo decir nada. En sólo una docena de segundos, sus ojos estaban cubiertos de sangre, ambos globos oculares se pusieron rojos como la sangre mientras su cuerpo caía débilmente al suelo. En este momento, la nuca de su cuello se abrió repentinamente, y luego una sombra oscura salió disparada como un rayo hacia la boca de la otra enfermera. Los ojos de esta enfermera estaban teñidos de rojo de manera similar, y luego cayó lentamente al suelo. Livio todo. Estaba completamente estupefacta, incapaz de decir una palabra. Todo sucedió demasiado rápido, tan rápido que no tuvo tiempo de pensar en lo que acababa de ocurrir. Mientras tanto, de principio a fin, su pudo interceptar esa pequeña cosa, pero no tomó ninguna medida. Livio no dio a luz a un ser humano, sino a un tipo de cuerpo infantil de ultraforma de vida, esto era algo para lo que Suya se había preparado mentalmente. Por eso, antes de que Livio diera a luz, Suya había hecho planes para que todos sus subordinados realizaran misiones en el exterior, y ni siquiera Madela y Nisirvana se quedaron en este edificio. Las dos enfermeras que estaban aquí para ayudar a Livio a dar a luz debían ser sacrificadas. Después de ver tantas cosas, no había forma de que pudieran dejarlos con vida. Su tenía muy claro cuán interesadas estaban esas grandes figuras en formas de vida únicas, por lo que si alguna vez salía la noticia, Livio, la pequeña vida y él mismo estarían en gran peligro. Su no quería matar a otros, pero los que estaban a su lado eran más importantes para él. Por el bien de la seguridad de aquellos a su lado, podía sacrificar a aquellos que no estaban relacionados con él. Ni siquiera Su quería problemas. El crecimiento de Madela y Noun era un proceso largo, y el avance de sus habilidades se volvería cada vez más difícil. Mientras tanto, el único en quien podía confiar era Su. Todos los hombres que llegaban a la edad adulta tenían muchas responsabilidades, estas responsabilidades eran grandes o pequeñas, importantes o triviales, Su sabía que él mismo no podía hacerlo todo. Lo único que podía hacer era hacer todo lo posible para hacerse cargo de las responsabilidades de las que tenía que ocuparse. Las dos víctimas sacrificadas en el suelo se encontraban actualmente en estados extremadamente extraños. La herida en el cuello de la primera enfermera debería haber sido fatal. Originalmente, su cuerpo yacía en el suelo, inmóvil, su boca y nariz no inhalaban ni exhalaban una sola respiración, pero su corazón aún latía con fuerza, latiendo con vitalidad. Cuando la segunda enfermera cayó al suelo, no pareció dejar de respirar inmediatamente. Su cuerpo se retorcía continuamente, su garganta liberaba gemidos sin sentido. Mientras tanto, esa pequeña vida parecía haber desaparecido en su cuerpo, no dispuesta a salir de nuevo. Aunque instintivamente retiró su aura, como podría esconderse de la vista panorámica de Su. En la percepción de Su, el cuerpo de la enfermera se volvió gradualmente transparente y el cuerpo del pequeño se mostró claramente. Sus seis garras estaban firmemente sujetas a la vértebra de la enfermera, su cabeza y cola también se insertaron dentro, y luego, así, se quedó allí sin moverse, como si se volviera uno con la columna vertebral de esta enfermera. Incluso apareció una capa de materia ósea en la superficie de su piel. Si uno usara métodos de percepción ordinarios, podría tratarlo como otra parte de la columna vertebral de la enfermera. Mientras tanto, en el cuerpo de la otra enfermera, dejó atrás una pequeña parte de su cuerpo. Esa parte de su cuerpo se escondió dentro del corazón de la enfermera, extendiendo innumerables finas hebras de carne que perforaron este corazón, liberando continuamente hormonas estimulantes para instar al corazón a seguir latiendo. Mientras tanto, esta parte de la pequeña vida estaba absorbiendo nutrientes de la sangre circulante. La parte que se separó no tenía conciencia propia, se movía apoyándose en la conexión con el cuerpo original, actuando más como una parte desmontable que se especializaba en la absorción y almacenamiento de nutrientes. Su podía sentir vagamente que el núcleo de este sistema nervioso debería tener las funciones de duplicación de memoria más importantes, aunque esto no concordaba en absoluto con su comprensión actual de la biología. Si sus conjeturas no estaban equivocadas, incluso si el cuerpo principal fuera destruido, este cuerpo auxiliar podría crecer de forma independiente y, a partir de entonces, continuar sobreviviendo a través de otro método. Porque este pequeño tenía una voluntad tan poderosa de sobrevivir, su camino de evolución todo este tiempo parecía ser por el bien de la supervivencia. Su no pensó que fuera esencial, sino el resultado de su decisión intencional. Por cómo cambió el estado de su cuerpo en tan poco tiempo, este pequeño definitivamente tenía cierto control sobre su fortalecimiento y la dirección de la variación. ¿Dónde está mi hijo? Después de darse cuenta de que el paradero del pequeño había desaparecido durante mucho tiempo, Lee finalmente se despertó de su sorpresa e inmediatamente comenzó a entrar en pánico. Luchó por sostener su cuerpo cansado y débil, deseando levantarse de la cama. Cuando vio a esta chica que siempre había actuado tan testaruda mostrar tanta confusión e inquietud, así como una expresión débil y preocupada, su suspiro se acercó para sostener a Lee y luego pronunció algunas frases para calmarla. Luego, con voz fría, dijo, «Deberías salir. ¿Cuánto tiempo más te vas a esconder?» Tan pronto como terminó la oración de Sue, el cuerpo de la enfermera rebotó. Con una expresión sin vida, su boca se abrió, escupiendo un trozo de carne antes de volver a caer, solo que ahora realmente moría. El bulto de carne se acurrucó, sin moverse en absoluto, como si ya hubiera muerto. Su cuerpo parecía incluso un poco más pequeño que cuando nació. Sin embargo, Sue sabía que esto era solo porque tenía una parte desprendida. La otra parte de su cuerpo aún estaba dentro del cuerpo de esa enfermera, tal vez porque creía que podría escapar de su detección. Cuando vio esta pequeña cosa que estaba acurrucada y sin moverse, por alguna razón, una ola de frialdad e impaciencia surgió en el corazón de Sue. La astucia instintiva y los trucos que esta pequeña vida mostró desde el nacimiento, en sus ojos, eran infantiles y estúpidos. Si uno miraba a esta criatura desde la perspectiva de una criatura de la Tierra, esta pequeña cosa ya era poderosa hasta el punto de exceder todos los límites de la razón. Sin saber cómo, Lee de repente sintió la frialdad en el fondo del corazón de Sue. Lanzó un grito de miedo, apartando a Sue y arrojándose hacia la pequeña cosa. El pequeño también sacó su cuerpo de su estado latente y, con un salto, se arrojó hacia Lee. La otra parte que estaba escondida en el cuerpo de la otra enfermera también atravesó su carne, salió volando, fusionándose con su cuerpo principal en el aire, aferrándose a su cuerpo. Cuando el pequeño saltó al pecho de Lee y se escondió, los cuerpos auxiliar y principal ya se habían fusionado a la mitad. Los brazos de Lee se envolvieron alrededor de su pecho, sus ojos claros y brillantes miraban a Sue. Ella retrocedió, todo el camino hasta que su espalda golpeó la pared antes de detenerse. Es mi hijo, así como tu hijo. Incluso si no te gusta, o incluso si quieres reconocerlo, sigue siendo mi hijo. Si quieres hacerle algo, primero tienes que matarme. Una vez que me mates, nadie te detendrá más. Lee parecía estar pronunciando estas palabras a través de los espacios entre los dientes. En ese instante, Sue pareció escuchar una voz apremiante, una voz que provenía de sus instintos, diciéndole que destruyera esa pequeña cosa, a pesar de que era su hijo. Sin embargo, en este momento, Sue no necesitaba un hijo. Libro 5 Capítulo 2.4 Crecimiento Libro 5 2.4 Tan pronto como surgió este pensamiento, fue descartado de inmediato. Cuando pensó en las diversas relaciones que tuvo con Lee, Sue sintió muchos suspiros de tristeza y arrepentimiento en el fondo. El talento de Lee era extraordinario, como mínimo, convertirse en un oficial de bajo nivel de un jinete de dragón era más que suficiente. Su rostro y cuerpo también eran excelentes, y también era joven. En Rossland Company, se podría decir que sus perspectivas son brillantes y radiantes. En realidad, era extremadamente inteligente, solo que su temperamento era un poco diferente, y tendía a hacer las cosas de una manera directa. Sin embargo, sin este tipo de naturaleza ardiente, no había forma de que pudiera manejar a esos veteranos que estaban llenos de energía asesina. Sin embargo, después de unirse a los Black Lagoon Readers, las personas con las que Sue entró en contacto rápidamente se convirtieron en figuras poderosas y, por lo tanto, Lee comenzó a parecer mediocre. Ella nunca se quejó, ni mostró ningún descontento. Estaba dispuesta a aceptar un estatus ordinario, y solo ocasionalmente le pedía a Sue su recompensa. Solo hoy realmente mostró enojo, estableciendo su resolución, sin dudar en romper todas las relaciones con Sue si era necesario. Sue sonrió amargamente y luego caminó hacia Lee. Lanzó un grito, agarró el par de tijeras en la bandeja a su lado y luego apuntó a Sue. No vengas. Lee, cálmate, realmente es nuestro hijo, esto es algo que entiendo claramente. Sue dijo, y luego extendió su mano, bajando suavemente la mano de Lee que sostenía las tijeras, sosteniéndola suave y suavemente. Tienes razón cuando dices que no me gusta, pero no lo dañaré. También has visto cómo se ve, le será difícil vivir en el mundo humano. No, necesitamos protegerlo, enseñarle cómo sobrevivir. En este momento, esta es solo su forma inicial. En el futuro, su forma definitivamente cambiará. Si es necesario, creo que tendrá una apariencia similar a la de un humano. Él es mi hijo, así que por supuesto que es un humano. Lee dijo sin la menor vacilación. Sue obviamente entendió lo que estaba pensando. En realidad, independientemente de quién haya visto por primera vez la apariencia de esta pequeña forma de vida, definitivamente no la relacionarían con un humano. Olvídate de esas formas de vida ultra que sólo existían en teoría e imaginación, incluso dentro de las criaturas mutadas de la nueva era, ya había bastantes que podían tomar prestadas otras especies para producir su propia descendencia. Mientras tanto, en esta era, los humanos ya perdieron su posición como seres supremos en la era antigua. En el desierto, hubo bastantes refugiados que se convirtieron en herramientas de reproducción para criaturas mutadas. Mientras tanto, la razón por la que Lee insistió en que esta pequeña cosa fuera humana fue por temor a que Sue usara esto como una excusa para matarlo. Sacudió la cabeza con impotencia y luego quitó las tijeras de las manos de Lee. Él le dijo a la pequeña vida en su pecho, ya no hay necesidad de tener miedo, deberías salir. Si todavía no sales, realmente me enojaré. La voz de Sue era tranquila y gentil, pero la pequeña vida parecía haber escuchado un trueno, inmediatamente saltó del pecho de Lee y aterrizó en su muñeca, aún acurrucándose en una bola, temblando continuamente. Esta vez, no estaba fingiendo, sino realmente sintiendo miedo. Esta fue la primera vez que apareció frente a Sue a una distancia tan cercana, sin aislamiento ni protección entre ellos. Para esta criatura que todavía tenía su forma inicial y dependía de sus instintos, Lee era su único protector. Sin embargo, las habilidades de Lee no fueron suficientes para rivalizar con las de Sue, hasta el punto de que ella no pudo resistirse a él en lo más mínimo. Para él, que todavía no podía entender las relaciones humanas complejas, Lee no podía ofrecerle ninguna protección. Sue extendió una mano y finalmente la tocó. Esta fue la primera vez que tocó a su propio hijo. El cuerpo de la pequeña cosa de repente se puso rígido y luego rápidamente se enfrió. Bajo un miedo extremo, todas sus funciones parecieron detenerse. Si la cantidad de tiempo que Sue tocó fuera un poco más, incluso esta pequeña vida con su poderosa capacidad de supervivencia aún moriría. Una ola de energía suave entró en su cuerpo a través de la mano de Sue, incitando una vez más su vitalidad. Mientras tanto, la mano de Sue tampoco estaba helada. La cosita sacó una cabeza delgada y larga de entre los dedos de Sue, la olió y luego emitió un sonido antes de retroceder. Lo acarició suavemente y dijo, «Puedes volverte como nosotros en apariencia. ¿Darle una oportunidad?» El pequeño muchacho extendió la cabeza y, después de un rato, su cabeza cambió gradualmente. Unos minutos más tarde, apareció la cara de un bebé femenino donde se encontraba su cabeza, y un poco más tarde, su rostro finalmente se volvió nitido. Parecía una chica extremadamente bonita, con 70 u 80% de la apariencia de Lee. Sólo que la pupila de su ojo izquierdo era de un verde intenso, un poco similar a la de Sue. Cuando vio que en realidad podía tener una apariencia humana, Sue no se sintió particularmente feliz. Sin embargo, el cuerpo del pequeño no se hizo más grande en absoluto, lo que todavía era un poco extraño. El cuerpo de Lee estaba extremadamente débil, incapaz de producir leche materna en absoluto. Ella había preparado durante mucho tiempo un gran flasco de leche materna, colocándolo junto a la boca de la pequeña. La pequeña vida inmediatamente saltó al lado de la jarra de leche, usando sus patas traseras para agarrarse al borde, con toda su cabeza enterrada dentro de la leche. Un rastro de una sonrisa finalmente apareció en el rostro de Lee. Se apoyó en el cuerpo de Sue y dijo, mira lo bien que come, cierto, todavía no tiene nombre. ¿Qué tipo de nombre crees que es bueno? Definitivamente tienes algunas ideas, ¿verdad? Sue dijo con una sonrisa. Cuando vio la sonrisa de Sue, sólo entonces el corazón de Lee, que estaba lleno de preocupación, se relajó un poco. Mira lo linda que es, su nombre sólo será Luo, ¿cómo es eso? Como desees. Sue no había preparado ningún nombre para Luo. Libro 5 Capítulo 2.5 Crecimiento. Libro 5 2.5 Los siguientes días fueron bastante tranquilos. Sue siguió a Lee, guiando pacientemente su recuperación y restauración de habilidades. El costo de dar a luz fue que las habilidades de Lee disminuyeron completamente a alrededor de tres niveles, pero su potencial no se vio afectado, lo que hizo que Sue se sintiera mucho mejor. Al igual que antes, Lee todavía podía desarrollar al menos seis niveles de habilidad, pero en cuanto a si podía mejorar o no un paso más, Sue no tenía idea. El pequeño Luo se mantuvo dentro de una habitación sellada, con toda el agua y la comida traída personalmente por Lee o Sue. Sin embargo, desde que Sue entró una vez para entregar alimentos, el pequeño Luo estaba claramente asustado, encogiéndose en un rincón de la habitación sin moverse durante un día entero después de eso, sin querer comer nada durante ese tiempo. Lee volvió a arremeter contra Sue, pero no importaba cómo Sue tratara de explicarse, seguía siendo inútil. A partir de ese momento, no permitió que Sue volviera a tocar a Luo a solas. Si quería ver a Little Luo, tenía que tener a Lee con ella. El repentino acto de fiereza de Lee tomó a su algo desprevenida. Sin embargo, comprendió poco después que, por el bien de su hijo, cualquier madre gentil y suave podría convertirse inmediatamente en la madre bestia más viciosa. Durante este periodo de tiempo en el que Lee se convirtió en madre, de acuerdo con las órdenes de Sue, Liga o Ley se hizo cargo por completo de los asuntos militares. Tuvo que encargarse del entrenamiento de nuevos soldados, restablecer el sistema de logística militar y, finalmente, tuvo que liderar tropas constantemente de vez en cuando para erradicar a las turbas armadas que habían reaparecido alrededor de su área de control, dejándolo bajo una tremenda presión hasta las orejas en el trabajo. Mientras tanto, la gran responsabilidad de restablecer el sistema militar de Steelgate quedó en manos de Kane. Esto involucró dos plantas de energía eléctrica, varias minas, una acería, así como fábricas capaces de producir varios componentes, pólvora y bienes en general. Este enorme sistema, incluso si uno quisiera comenzar a familiarizarse con él, todavía tomaría al menos unos meses. Es por eso que Kane también estaba extremadamente ocupado, ocupado en la medida en que ni siquiera podía venir a ver al hijo de Lee y Sue. En cuanto a Madela y Nisirvanas, que podían sentir el mundo espiritual de Sue, entendieron la falta de voluntad de Sue para mostrar a este niño a los demás, como tal, los dos desaparecieron durante el día, y cuando cayó el telón de la noche, pasearon por los clubes nocturnos uno tras otro otro. Cada vez que entraban en una tienda, se bebían la mitad de su inventario. Así, después de noche tras noche de deambular por el mundo del espectáculo nocturno, los nombres de Madela y Nisirvanas se fueron haciendo cada vez más conocidos. Debido a su rostro extremadamente seductor y sus labios rojos sangre, Nisirvanas comenzó a ser referida como Blue Rose, y este título comenzó a circular rápidamente. Tal vez hubo muchas personas que realmente deseaban romper esta rosa, pero nadie se atrevió a tomar medidas realmente, en la medida en que ni siquiera se atrevieron a revelar abiertamente este tipo de pensamientos. Todas las rosas tenían espinas, pero la cantidad de espinas en Nisirvanas no era tan importante, porque a su lado estaba Madeline, la joven con el apodo de diosa de la tormenta. Madeline siempre llevaba una leve sonrisa en los labios, pero cada vez más personas sabían que esa sonrisa era una señal de que el estado de ánimo de esta diosa de la tormenta no era bueno. Mientras tanto, aquellos que se atrevieron a enfurecerla durante este tiempo, los que se soltaron más fácilmente fueron expulsados del bar. Sin embargo, estas personas no salieron por la puerta, sino por la pared. Solo que estos muchachos gravemente heridos sintieron que eran extremadamente afortunados. Nisirvanas estaba extremadamente, extremadamente insatisfecho con su apodo. Tenía muchas ganas de gritar que era un hombre verdadero y genuino. Si los demás aún no querían reconocerlo, podría usar sus propias habilidades mágicas que estaban a medio camino del segundo nivel para enseñarles una lección adecuadamente. Cuando varias docenas de ataques mágicos estallaron al mismo tiempo, fue una verdadera tormenta mágica. Incluso si se tratara de un usuario de habilidad de cuarto nivel, Zirvanas todavía confiaba en que podría matar los medio muertos. Sin embargo, siempre que Zirvanas quisiera actuar, se enfrentaría a la represión despiadada de Madeleine. La mayor parte del tiempo, este tipo de supresión se expresaba en el consumo forzado de varias botellas de alcohol fuerte. Luego, la cara roja y sonrojada de Zirvanas, sus labios que estaban llenos de sangre y sus ojos borrosos y encantadores harían que se pareciera aún más al apodo de Blood Rose. Madeleine parecía querer cambiarlo tanto de su apariencia externa como de su mente por completo a una mujer. Lo que dejó a Zirvanas extremadamente aterrorizado fue que comenzó a sospechar que si Madeleine tenía las técnicas de la mujer llamada Helen del mundo espiritual de Sue, entonces esa aterradora diosa de la tormenta sin duda lo convertiría, al menos fisiológicamente, en una mujer. Había opresión en todas partes en este mundo, y este era el caso incluso entre ellos dos. Por eso siempre quiso rebelarse, por eso siempre fue reprimido, y por eso estaba creciendo rápidamente. Los días pasaron pacíficamente así. Esto continuó hasta temprano una mañana cuando Lee apareció ante Sue con una expresión de pánico y le dijo que no podía encontrar a Luo. Su corrió de inmediato a la habitación en la que se encontraba Luo. Vio un pequeño agujero en la esquina donde ella se había acurrucado anteriormente, como el agujero hecho por un ratón. Sin embargo, esta habitación era originalmente un almacén seguro. No solo había un muro de hormigón de un metro de espesor, incluso había una placa de acero de 5 centímetros de espesor. Mientras tanto, el día que Sue vino a alimentarlo, el pequeño Luo debió haber usado su propio cuerpo para ocultar su orificio de escape, evitando así que Sue lo detectara. Cuando pensó en cómo Little Luo comía varias docenas de kilogramos de carne, pero su cuerpo siempre se mantuvo alrededor de los 10 centímetros de tamaño, solo ahora Sue se dio cuenta de que siempre había querido escapar, y por eso nunca se hizo más grande. Mientras tanto, la energía que se consumía se utilizó para abrir una vía de escape. Era fácil imaginar que ella siempre estaba trabajando duro para salir. Cuando vio este pequeño agujero sin fondo, un sentimiento indescriptible brotó del corazón de Sue. Desde la fecha de su nacimiento, Little Luo buscaba frenéticamente la supervivencia, su deseo era tan poderoso que quería dañar el cuerpo de su madre hasta la muerte. En realidad, si uno lo miraba desde la perspectiva de un organismo, sus acciones no eran tan excesivas. Muchas criaturas, después de que nacieran sus cuerpos iniciales, se comerían a sus madres o se apoderarían de la nutrición esencial. Sin embargo, ¿tenía que elegir un método tan defensivo? ¿Podría él mismo haber sido una de las razones del por qué? Sue pensó esto en silencio. Libro 5 Capítulo 2.6 Crecimiento Libro 5 2.6 En el mundo de Sue, aparte de Liga o Ley, la otra persona que estaba más ocupada era el joven algo delicado y bonito Tegan. Cada día, solo dormía dos o tres horas, y casi todas sus horas de vigilia las pasaba trabajando, entrenando a las tropas, preparando suministros militares, dirigiendo tropas para reprimir a las turbas armadas en los alrededores y entrenando sus propias habilidades. Tegan trabajaba locamente, entrenaba locamente y, de manera similar, luchaba y dormía locamente. Usó cada minuto, cada segundo de su sueño para recuperar su mente y cuerpo exhaustos. Tegan siempre se mantuvo en comunicación con Víctor, escuchó los conceptos de construcción de Midnight City y de Víctor, las demandas hacia los militares y todos los demás conocimientos relacionados con la construcción de Midnight City. El joven era extremadamente inteligente, sabiendo que él mismo siempre cargaría con alguna humillación como alguien que se rindió en el campo de batalla. No importa qué tan alta se volviera su posición, nunca se convertiría en alguien como Víctor que le había brindado ayuda a su cuando enfrentó problemas por primera vez. Alguien que no había traicionado a su incluso durante el período oscuro cuando su desapareció. Además, el estado y las habilidades actuales de Víctor eran incluso más altos que los de Tegan. Por eso, cada vez que Víctor hacía una solicitud, Tegan siempre la completaba lo antes posible, y para las cosas que realmente no podía completar, aún tomaba decisiones inteligentes. Tegan sabía que frente a aquellos más poderosos que él, la honestidad era una cualidad extremadamente buena. El arduo trabajo del joven ya superó los límites de un adicto al trabajo. Durante este período de tiempo, independientemente de si se trataba de la mejora de las habilidades o el conocimiento, fue extremadamente evidente, haciéndolo parecer cada vez más calificado para convertirse en el comandante del ejército de Midnight City. En el campo de batalla, Tegan no apreciaba mucho su vida simplemente porque era el comandante, sino que se volvía aún más valiente, corriendo al frente en cada batalla, usando la superioridad de sus propias habilidades y fuerza de voluntad para aplastar las defensas de los enemigos. Es por eso que en el mes reciente, los logros militares de Tegan fueron incluso mayores que los de Liga Olei, aunque independientemente de si se trataba de números o equipo, el ejército que comandaba Liga Olei era mayor. La continua y sangrienta matanza cuerpo a cuerpo dejó a Tegan con más de 100 heridas, pero la mayoría de ellas eran heridas leves que se recuperarían por completo en uno o dos días. Y las dos o tres heridas de nivel medio sólo aterrizaron en su carne, por lo que se recuperarían después de unos días, sin afectar su capacidad de movimiento. Incluso Víctor sintió que este joven era un individuo extremadamente afortunado. El mismo Tegan entendió bastante bien su propia suerte intrínseca. Sin embargo, incluso la persona más afortunada, si es posible, no estaría dispuesta a lanzarse de cabeza hacia la lluvia de balas de los enemigos. Tegan no era idiota, así que tampoco estaba dispuesto a hacer esto. Sin embargo, Tegan todavía trató de aprovechar cada oportunidad, hasta el punto de que ni siquiera dudó en jugar con su vida. Sólo deseaba demostrarle a su que se convertiría en alguien extremadamente útil y leal. Demostrar este punto no necesitaba que trabajara tan frenéticamente, pero Tegan siempre sintió un miedo profundo, temiendo que si él mismo no demostraba suficiente valía, entonces lo esperaría un destino extremadamente aterrador. El único que podía salvarlo era su... Esta fue una madrugada ordinaria. Varios vehículos todoterreno repletos de soldados partieron de Midnight City, en dirección sur. Tegan se sentó en el techo del primer vehículo, con su gorra militar en la mano. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba hacia el horizonte. A su lado, una ametralladora antiaérea se movía lentamente, su boca helada barría el desierto completamente árido. Mientras tanto, el tirador se puso un par de gafas protectoras y usó sus ojos entrenados para escanear ruinas y árboles uno tras otro, así como cualquier lugar donde pudiera haber gente escondida. La mano izquierda de Tegan tenía un cigarrillo encajado entre sus dedos, actualmente recibiendo calada tras calada. El techo de este vehículo a toda velocidad experimentó fuertes vientos, por lo que el cigarrillo se quemó especialmente rápido. Por eso Tegan lo fumaba frenéticamente, para no desperdiciar ni la más mínima bocanada de humo. Su ingreso mensual actual no era suficiente para cambiar por muchos paquetes de cigarrillos. En el país de Sue, la cantidad de bienes era mucho más abundante que en el desierto. Después de todo, con comida y agua, todos los cimientos ya estaban cubiertos. Sue, que ahora usaba la línea de pensamiento extravagante de los Black Dragon Readers, trató a sus subordinados y miembros principales con bastante generosidad. Con el estado actual de Tegan, podría mantener por completo a siete u ocho mujeres jóvenes y bonitas y, al mismo tiempo, fumar un paquete de cigarrillos todos los días. Sin embargo, abandonó todo el salario que podía recibir, tomando sólo la misma cantidad de dinero que los demás soldados. La porción que entregó se convirtió en municiones y medicamentos para que sus propios soldados pudieran tener posibilidades ligeramente mayores de sobrevivir. Sin embargo, Tegan no requirió que los oficiales hicieran esto, hasta el punto de que incluso les impidió sacar demasiado dinero para subsidiar a los soldados. Esto le ganó los corazones tanto de los oficiales como de los soldados. Comandante, esta batalla no parece tan fácil. Escuché que la otra parte tiene más de cien personas, mientras que nosotros sólo tenemos treinta. El tirador de la ametralladora, tal vez por fatiga, le dijo esto en voz alta a Tegan. No me vengas con esa mierda. El que se precipita primero es este viejo, así que si realmente no podemos vencerlos, entonces el primero en morir seré yo mismo. ¿De qué tienes que preocuparte? Cuando empecemos a pelear, apunta un poco mejor y eso es suficiente. En treinta ya es suficiente. Si tenemos más, me temo que incluso podrían asustarse. Tegan lo regañó en broma, escupiendo una serie de blasfemias sin parar. Este era el lenguaje de los soldados, lo que le permitía a él, que se veía delicado y bonito, vincularse mejor con estos soldados toscos y sencillos. En el campo de batalla, Tegan era definitivamente un dios de la muerte que segaba vidas, su arma era precisamente la ametralladora de gran calibre de 12,7 milímetros colocada a su lado. La fuerza fue la verdadera arma para reprimir a estos asesinos, maldecir un par de veces estaba lejos de ser suficiente. La flota avanzó durante unos minutos más. El cuerpo de Tegan de repente tembló, miró a su alrededor, pero aparte de las ruinas dispersas que aparecían a su alrededor de vez en cuando, no había nada más. El rostro de Tegan palideció gradualmente. Le preguntó al tirador de la ametralladora, ve saludo, tengo un mal presentimiento. Libro 5 capítulo 2.7 Crecimiento. Libro 5 2.7 ¿No hay nada? Olvídate de la gente, no hay ni un pájaro a la vista. El tirador de la ametralladora respondió con duda. Tegan golpeó el techo, lo que provocó que se liberaran sonidos de van-van. Rugió en voz alta hacia el conductor, más rápido. Conduce hacia adelante tan rápido como puedas. Comandante. Si hacemos esto, no tendremos suficiente combustible para el viaje de regreso. El conductor respondió, menos tonterías. Si te digo que conduzcas, solo conduce. Ve tan rápido como puedas. Si sigues disparando a tu boca, este viejo te dejará tenerlo. Tegan rugió. El conductor no se atrevió a decir nada más, pisando a fondo el acelerador. El vehículo todoterreno de repente rugió, liberándose de la flota, conduciendo locamente en la distancia. Nadie apareció. En la tierra ascendente, una delgada sombra gris estaba saltando a una velocidad inconcebible mientras perseguía al vehículo todoterreno. Fue extremadamente rápido y, en solo unos minutos, ya alcanzó la parte trasera de los vehículos todoterreno. Luego surgió, inesperadamente usando la roca triturada que salió volando de detrás de los neumáticos como puntos de aterrizaje. Con algunos saltos más, inmediatamente alcanzó el techo del vehículo todoterreno. Esta era una criatura extraña. Había una capa de finas escamas en su espalda, la superficie brillante reflejaba el color del entorno circundante lo que dificultaba ver con claridad. Su cabeza era ligeramente puntiaguda, su vientre y espalda un poco más grandes que el resto de su cuerpo, su apariencia similar a la de un pangolín. El área cercana a su espalda tenía dos extremidades cortas fuertes y contundentes, y cerca de su cabeza había un par de garras de gancho cortas. Cada vez que saltaba, siempre enroscaba su cuerpo, usando las cuatro patas traseras para agarrarse al suelo o a las rocas. Luego, su cuerpo estallaría con un poder inconcebible, disparando como una flecha hacia su objetivo. Su capacidad de cálculo fue impactante, su punto de aterrizaje cada vez extremadamente preciso. Mientras tanto, mientras se mueve por el aire, sus seis miembros delgados siempre presionan de cerca contra su cuerpo, haciéndolo parecer una bala. Con su cuerpo de sólo 10 centímetros, podría alcanzar inesperadamente a un vehículo todoterreno en movimiento rápido. El vehículo todoterreno ya había alcanzado su máxima velocidad, la carrocería del vehículo temblaba ferozmente, a punto de caerse en cualquier momento. El conductor, los soldados y el tirador de la ametralladora fueron sacudidos hasta que sus rostros se pusieron blancos. Pero Tegan seguía exigiendo frenéticamente al conductor que condujera más rápido, incluso un poco más. Los soldados no podían ver al enemigo en absoluto, ni sabían de dónde procedía el peligro. En este vehículo todoterreno que era como un caballo salvaje, todo lo que podían hacer era agarrarse con fuerza, haciendo todo lo posible para evitar salir disparados. Bajo este tipo de velocidad, una vez que fueron lanzados, los huesos rotos fueron el mejor resultado. Tegan estaba cada vez más aterrorizado, la gran presión lo ponía un poco histérico. Su delicado y bonito rostro completamente distorsionado. Sintió que un enorme peligro ya había llegado a su lado, y ya se estaba pegando a él. Este tipo de intuición era una advertencia instintiva de su cuerpo, un poco similar al grito que hace una rana cuando se acerca una serpiente venenosa. Sin embargo, Tegan no podía verlo en absoluto, ni podía sentir dónde estaba el peligro. De repente, sintió un ligero dolor en la nuca. El vehículo todoterreno saltó repentinamente, perdiendo el equilibrio en el aire, los soldados y el tirador salieron disparados hacia afuera. Luego, el vehículo todoterreno se plantó en el suelo, dando vueltas varias veces antes de detenerse. La sangre brotaba continuamente de la cabina de conducción completamente deformada. El conductor tembló un par de veces y luego ya no volvió a moverse. Tegan fue arrojado de manera similar. Su cuerpo rebotó varias veces en el suelo, solo se detuvo después de que voló varias docenas de metros. Su propio cuerpo, que estaba equipado con tres niveles de capacidad de defensa, era claramente más resistente que el de los soldados ordinarios, por lo que solo provocaría heridas graves como máximo. Efectivamente, después de unos minutos, el cuerpo de Tegan finalmente se movió, y luego subió lentamente, moviendo continuamente su cuerpo y sus extremidades. Sin embargo, sus movimientos parecían rígidos y extraños, no como los de un humano sino más como los de un cadáver viviente. Tegan se dio la vuelta lentamente y echó un vistazo al vehículo todoterreno en llamas. Sus ojos ya extrañamente se volvieron de un verde oscuro. Cuando vio que los tres soldados que fueron arrojados ya habían muerto, solo entonces soltó una carcajada. Sin embargo, su sonrisa era un poco antinatural y la carne de su rostro parecía completamente desarticulada. El rostro de Tegan se retorció de repente, su apariencia comenzó a transformarse lentamente. Además, sonidos de volumen variable resonaron desde el interior de su cuerpo, como si hubiera agua hirviendo. En un abrir y cerrar de ojos, el rostro de Tegan ya se convirtió en el rostro de un bebé de aspecto extremadamente extraño. Si uno solo mirara su rostro, sentiría que se trata de un rostro extremadamente bonito que tenía una sonrisa encantadora. Esta cara, era lua. Libro 5 Capítulo 3.1 Libro 5 Si uno pudiera conformarse y adaptarse a estos cambios y significados ocultos, eso traería naturalmente muy buenos resultados. Este fue precisamente el cambio más importante que trajo True Look. Después de dar a luz, todas sus habilidades experimentaron cierta atrofia, los niveles fundamentales entre 6 y 7 niveles. Sus habilidades de Mysterious Fields no fueron una excepción. Sin embargo, los efectos de True Look sorprendentemente permanecieron, algo que desafió por completo la razón, pero aún así realmente sucedió. En aras de probar este punto, Aileen y Persepone incluso jugaron un poco en secreto, con la apuesta principal de desnudarse. Este tipo de juego que despertaría los pensamientos más desagradables en la humanidad era algo en lo que O'Brien inesperadamente no tenía derecho a participar ni a observar. El proceso de esta sesión de juego fue extremadamente importante y los resultados también lo fueron. La conclusión fue que Aileen salió con el rostro pálido, mientras que el rostro de Persepone floreció con una sonrisa. En la era de las habilidades, la prueba de suerte más simple era apostar sin usar habilidades. 9 niveles de suerte eran mayores que 8, 8 suprimían a 6, así era generalmente. Si había una excepción, eso significaba que el nivel fundamental de suerte de los dos era diferente. Después de viajar junto con Aileen y O'Brien durante dos días, cuando sus heridas prácticamente sanaron, Persepone buscó una excusa para irse. A diferencia de O'Brien, Persephone era mujer y una mujer extremadamente hermosa. En cuanto a qué tipo de cosas podrían suceder cuando sus habilidades disminuyeran, había demasiados ejemplos en la historia para aprender. Mientras tanto, O'Brien era simultáneamente el líder del clan de la familia Arthur, por lo que, a menos que fuera una gran figura como Bebulas o una loca como Aileen, sin importar quién fuera, todos tendrían que pensar cuidadosamente antes de actuar. Una vez que se filtraron las noticias, aunque sólo fuera para proteger su honor, la familia Arthur definitivamente no dejaría escapar al asesino. Es por eso que Persephone ya no se movió junto con Aileen, sino que se fue sola, usando un camino diferente para colarse de nuevo en el Parlamento de Sangre. Necesitaba reabastecerse de algunos suministros y buscar información sobre su, y luego irse de nuevo. Independientemente de si estaba en Black Dragon Readers o en Blood Parliament, Persephone tenía muchos perseguidores que babearían por su belleza, pero sus verdaderos amigos eran pocos. Sin embargo, creía que incluso con su situación actual, había algunas personas que definitivamente la ayudarían. En cuanto a su hijo, ya se olvidó de ella. Aparte del evento de Taraluz previamente, todo lo demás relacionado con el niño, incluido quién era el padre del niño, se borró por completo. La manipulación de la memoria, aunque era una tarea extremadamente difícil, todavía era algo que Persephone podía hacer. Si un día caía en manos de sus enemigos, Persephone tenía que poner fin a todo posible cuestionamiento de su hijo. Mientras no estuviera en el área central de control del Parlamento de Sangre, con las habilidades actuales de Persephone, todavía podía actuar con bastante libertad. Incluso contra esos usuarios de habilidades de séptimo nivel, con sus esquemas interminables y su estilo de combate sin escrúpulos, probablemente morirían con el agravio restante. Cuando cayó la noche, una mansión apareció vagamente ante Persephone. Esta ya era la frontera del área de control del Parlamento de Sangre. Había una familia de pequeña escala que estableció su base aquí y usó este lugar para expandirse hacia el exterior. Esta pequeña familia solo tenía dos jinetes de dragón de bajo nivel, el líder del clan era un segundo teniente retirado. Había de 200 a 300 soldados aquí. Siempre fueron los vasallos de la familia Arthur, y el líder del clan de la familia vio crecer a Persephone. Por eso quería obtener algo de inteligencia, viendo cómo estaba la situación interna del Parlamento actual, especialmente la actitud de Bébulas. Sin embargo, cuando aún estaba a unos pocos kilómetros de la mansión, Persephone sintió un poco de inquietud. La mansión estaba llena de un aura mortal, y bajo el telón de fondo de la noche oscura, la luz amarilla liberada por las ventanas del edificio principal parecía demasiado brillante, no como las luces, sino más bien como llamas ardientes. Un momento después, hubo aún más humo espeso y turbulento que se precipitó hacia el exterior. Esta era claramente una llama que se había encendido después de que las personas fueran asesinadas. Esta pequeña familia que estaba a cargo de la expansión ya estaba destruida, y la que hizo esto no viajó demasiado. Persephone decidió ir a echar un vistazo, al menos para averiguar qué había pasado. La destrucción de una pequeña familia como esta no fue un gran problema, pero tampoco fue menor, especialmente cuando esta familia era vasalla de la familia Arthur. Persephone respiró hondo, bajó su cuerpo y tomó prestada la cubierta de la iluminación tenue y todo tipo de terreno mientras se dirigía rápidamente a su destino. Al principio, sus movimientos todavía se sentían un poco incómodos, pero después de moverse durante un kilómetro, su velocidad aumentó gradualmente y los efectos de ocultamiento mejoraron. En un instante, Persephone parecía haber regresado a la joven de 17 o 18 años. En aquel entonces, sus habilidades de nivel eran equivalentes a las de su yo actual, apenas comenzaba a luchar contra enemigos poderosos, su corazón aún albergaba sueños y esperanzas interminables. Libro 5 Capítulo 3.2 Protección Libro 5 3.2 El niño absorbió una gran cantidad de su energía genética, pero no le causó ninguna herida real. Desde cierto punto de vista, el niño luchaba con ella contra Ailín, por lo que la pequeña vida incluso utilizó un poco del poder que absorbía para fortalecer los genes de Persephone. Los usos de sus áreas fortalecidas no estaban claros, y los métodos de fortalecimiento no estaban incluidos en el alcance del conocimiento de Persephone. Sin embargo, después de obtener este fortalecimiento, el control de Persephone sobre la energía se incrementó sustancialmente, y el poder de las habilidades que aún tenía también se incrementó, y por eso aún podía luchar contra Ailín. De lo contrario, la diferencia en su experiencia de combate estaba lejos de ser suficiente para compensar la tremenda diferencia en los niveles de habilidad. Su velocidad se hizo cada vez más rápida, y los últimos dos kilómetros se cruzaron en un instante. La ventana del edificio principal comenzó a liberar llamas furiosas. Bajo el contraste de la luz ardiente y el humo, cinco figuras de diferentes alturas salían de la mansión. Eran todos extremadamente jóvenes, cuatro machos y una hembra. Dos hombres y una mujer caminaban al frente, mientras que dos hombres con físicos más grandes los seguían detrás. Los rostros de los dos hombres en la parte trasera se veían algo lentos, mientras que los tres individuos en el frente tenían buena apariencia, sólo que las expresiones en sus rostros parecían un poco antinaturales. A pesar de que se estaban riendo, todavía se reían un poco demasiado locamente. Los cinco estaban cubiertos de grandes cantidades de manchas de sangre, pero nadie las limpió. Los dos machos robustos de aspecto estúpido que los seguían lamían la sangre de sus brazos de vez en cuando. El hombre que caminaba en el medio estaba del lado más delgado con un mojoc rojo fuego. Llevaba una camisa con estampado de flores con el cuello abierto, revelando parte del tatuaje femenino desnudo que cubría su pecho. Se abotonó los pantalones mientras miraba a la mujer a su lado. La mujer era joven y bonita, su cabello corto teñido de un color naranja, cintura esbelta y trasero lleno, su figura extremadamente sexy. Llevaba una falda corta andrajosa y, mientras caminaba, todo lo que había dentro era completamente visible. Estaba claro que no llevaba nada debajo de esta falda corta. Solo esta cantidad de personas, ni siquiera alguien formidable, realmente no lo suficiente para satisfacer mi deseo. Pari, cuando lleguemos a nuestro destino, ¿por qué no lo hacemos los dos? Un par de veces sugirió el joven. Piérdase. Alguien como tú que masticó la carne de un cadáver hace un momento me da ganas de vomitar. La mujer maldijo en respuesta sin ningún rastro de cortesía. No estoy sucia, ¿verdad? El otro hombre preguntó con una sonrisa, su rostro de un azul verdoso poco natural. La mujer miró hacia un lado, asintió y dijo, tú puedes. El hombre de cara cian se rió, y luego bajando la voz, le dijo al hombre más flaco, espera a que yo y ella empecemos a hacerlo, y luego puedes venir. El hombre delgado se rió en comprensión tácita. Sus voces en realidad no eran tan bajas, pero por alguna razón, Pari no podía oírlas en absoluto. Los cinco se pavonearon así, sus palabras también completamente desenfrenadas. Todos sus cuerpos estaban rebosantes de exceso de excitación, claramente aún sin superar el sabor del asesinato que acababan de experimentar. Perdieron por completo la vigilancia que deberían tener hacia su entorno, hasta el punto de que ni siquiera se dieron cuenta de que Perséfone se escondía a sólo una docena de metros. Cuando vio a estas cinco personas, Perséfone también se sintió increíblemente sorprendida. Los cinco eran todos individuos poderosos con habilidades que no eran débiles. Incluso los dos que claramente tenían problemas intelectuales tenían cinco niveles de habilidades, mientras que el hombre que estaba en el medio tenía tres habilidades de sexto nivel. Estas personas, cualquiera de ellos poseía la fuerza suficiente para ser al menos oficiales de nivel medio en los Black Dragon Readers, y mucho menos el hecho de que los cinco caminaban juntos. Sin embargo, Perséfone no reconoció a ninguno de estos individuos, por lo que esto significaba que había algún tipo de problema. Ni siquiera Bebú las podría ocultar tantos usuarios de habilidades sin siquiera usarlos, ya que esto sería una gran pérdida de recursos. Aquellos como Aileen y Claudia eran un asunto completamente diferente, ya que las batallas normales no requerían su participación. Además, a pesar de que generalmente estaban en estados latentes, Perséfone aún sabría de su existencia. A pesar de que los cinco tenían habilidades poderosas, su potencial y pasatiempos claramente tenían algunos problemas, sus niveles de experiencia en el campo de batalla eran más o menos equivalentes a los de los novatos. Independientemente de si fue antes o después de la batalla, ¿cómo podría no revisar su entorno? La ruta más rápida a los puntos evolutivos fue a través de batallas y matanzas, entonces, ¿qué usuario de habilidades con cinco o seis niveles de habilidades no era un veterano curtido en batalla? ¿Con las manos teñidas con la sangre de innumerables víctimas? ¿Cómo podría ser tan deficiente su desempeño, bajo este tipo de distancia, si Perséfone tuviera una ametralladora pesada en sus manos, incluso si esos cinco tuvieran sus defensas levantadas, un aluvión de balas aún infligiría heridas, con los dos usuarios de habilidades de quinto nivel posiblemente muriendo. Si Perséfone lanzara un ataque repentino, el individuo más poderoso definitivamente moriría de inmediato, y luego los cuatro restantes serían tratados lentamente. Los ojos de Perséfone se entrecerraron, su cuerpo se arqueó preparándose para lanzarse. Sin embargo, su mente de repente tembló, obligándola a recostarse. En la distancia, un rayo de energía se precipitó hacia los cielos. Desde la distancia, era como si se estuviera elevando una llama de color sangre. Dentro de estas llamas de color sangre, la energía asesina en forma de aguja se disparaba de vez en cuando. Cuando esta gran demostración de poder se disparó, los cinco, sin importar cuán descuidados fueran, todavía mostraron algún tipo de reacción, todos giraron la cabeza para echar un vistazo. El que lanzó las llamas color sangre llegó rápidamente, originalmente estaba a unos pocos kilómetros, pero en un abrir y cerrar de ojos, ya alcanzó a estos cinco individuos. Este era un hombre cuya hermosa apariencia tenía un poco de encanto siniestro, todo su cuerpo liberaba tenues llamas de color sangre. Su largo cabello rojo ardiente flotaba en la luz ardiente, similarmente luciendo como una llama ardiente. Libro 5 Capítulo 3.3 Protección Libro 5 3.3 Los cinco se habían dispersado hacía mucho tiempo, rodeando a este macho cubierto de llamas color sangre. Sin embargo, a los ojos de Persepone, su cerco estaba lleno de agujeros, no diferente de una reunión callejera de matones. Estaba claro que estas personas no sólo no tenían ninguna coordinación o habilidades complementarias, sino que incluso su comprensión de las tácticas básicas de posición era extremadamente limitada. Esto ya era hasta el punto de cabecer de entrenamiento elemental, por lo que, en opinión de Persepone, ni siquiera se podía mostrar la mitad de la verdadera fuerza de lucha de estos usuarios de habilidades. El que llegó fue Mortimus, alguien que podría considerarse un antiguo conocido de Persephone, pero no había muchas relaciones amistosas en ese entonces para hablar. Era un usuario de habilidades mágicas de séptimo nivel, alguien que estaba unido a la gente de Spider-Empress, un usuario de habilidades bastante conocido. Mortimus no era muy conocido porque sus habilidades fueran poderosas, sino porque la apariencia de su fuego era diferente y sus características bastante únicas. Además, debido a su hermosa apariencia, anteriormente había sido llamado una de las mascotas masculinas de Spider-Empress. La disposición natural de Mortimus era arrogante y siempre se comportaba con ostentación. Originalmente, con su nivel de habilidades, enfrentarse a este pequeño grupo de cinco con niveles similares de habilidades inevitablemente resultaría en una derrota. Sin embargo, dado que el grupo de Pari claramente no recibió ningún tipo de entrenamiento, después de una amarga lucha, Mortimus debería poder salir victorioso y, si tenía suerte, incluso podría matar a algunos de ellos. Pari entrecerró los ojos y dijo con frialdad, otra araña molesta. Parecía que ella también sabía sobre Mortimus. Es mejor simplemente aplastarlo bajo nuestros pies. El hombre de cara verde dijo con frialdad, primero córtenle los brazos y dejen atrás su cuerpo. ¿Quién sabe? Pari todavía podría tener algún uso para él. El hombre delgado se rió malvadamente. A pesar de que había una llama furiosa secarándolos, el rostro de Mortimus aún se deprimía. A través de la luz ardiente, lo que se mostraba en realidad era un tono púrpura oscuro. Inmediatamente se puso furioso. Una extensión de llamas carmesí inmediatamente barrió a los cinco individuos y, al mismo tiempo, rugió, perros de bébulas, cerdos clonados, no hay lugar para todos ustedes en este mundo. La victoria es inevitable para la emperatriz araña. Las llamas de color rojo oscuro cubrieron un área extremadamente grande, aunque la temperatura y la potencia eran bastante normales. Sin embargo, esto todavía no era algo que Pari o los demás pudieran pasar por alto fácilmente. Todos retrocedieron, evitando el rango de ataque de la llama, pero una vez que retrocedieron, su falta de coordinación se mostró de inmediato. Sus distancias de retirada eran diferentes, sus velocidades desiguales. Aunque la fama de Mortimus no provenía de su fuerza, su experiencia en batalla aún superaba con creces a estas crías. Sus ojos se iluminaron, y luego su cuerpo arrastró un rayo de fuego, apareciendo instantáneamente detrás de uno de los machos robustos de aspecto estúpido, su mano ardiente ya presionaba contra la nuca de este hombre robusto. La llama en la mano de Mortimus era de un color amarillo brillante. La alta temperatura quemó inmediatamente la parte posterior del cuello del gran hombre negro. Antes de que lanzara un grito, las furiosas llamas ya envolvían todo su cuerpo, ardiendo ferozmente. Las llamas producidas a través de la magia eran mucho más poderosas que las que se originaban a partir de la gasolina, y si uno no aislaba el suministro de energía del usuario, entonces no dejaría de arder en absoluto. Bajo la llama ardiente, a pesar de que ese hombre robusto tenía cinco niveles de capacidad de defensa, todavía estaba quemado hasta que gritó con fuerza en la miseria. Solo después de escuchar varios gritos miserables, los tres usuarios de habilidades inteligentes reaccionaron y contraatacaron. Las consecuencias de la falta de formación se manifestaron plenamente en este momento. Si se tratara de un usuario de habilidad ordinario, habrían tomado represalias inmediatamente sin tanta demora. Después de unos segundos de quemarse, ese macho robusto con una fuerza defensiva impactante ya estaba gravemente herido. Como mínimo, ya podría considerarse lisiado en este campo de batalla. Deshacerse de un oponente de una sola vez, a pesar de que era el más débil, aligeró significativamente la presión de Mortimus. Se burló, y luego dos cuchillas cortas y curvas fueron sacadas de su espalda. Las culpas tangibles se encendieron a lo largo de los bordes de la hoja, convirtiéndolas inmediatamente en dos hojas de guerra de llamas mientras atacaban a sus oponentes. Las espadas de Mortimus eran feroces y crueles, sobresaliendo en velocidad. Una figura humana de color rojo oscuro se deformó y tejió entre el grupo de cuatro de Pari, el vigor gradualmente se hizo más y más grande, finalmente incluso se convirtió en un dragón de sangre que se precipitó hacia el cielo. Persephone se ocultó con calma no muy lejos, ocultando toda su energía, hasta el punto de que ni siquiera observó con atención esta batalla que estaba ocurriendo. Con su experiencia en el campo de batalla, desde el momento en que Mortimus paralizó por primera vez al individuo con la mayor fuerza defensiva, ya dedujó que él tendría la ventaja en esta batalla. Lo que Persephone estaba reflexionando en este momento eran las simples líneas que intercambiaron las dos partes cuando se conocieron. La Emperatriz Araña ya le había declarado la guerra a Bébulas. Esta noticia fue nada menos que un trueno, uno que se estrelló junto a sus oídos. El tiempo de Persephone con los Black Dragon Readers definitivamente superó uno o dos años, por lo que, naturalmente, sabía cuán grande era la fuerza oculta del presidente y la Emperatriz. Quizás sus recursos y su tradición continua podrían ser inferiores a las de las tres grandes familias influyentes, pero la Emperatriz Araña reprimió a las masas con habilidades escandalosamente poderosas. Su fuerza por sí sola fue suficiente para equilibrar a las tres grandes familias. Mientras tanto, los expertos de Bébulas, incluidos los conocidos por el público y los ocultos, podrían enfrentarse a la Emperatriz Araña. Lo más importante fue que en la última década, casi nadie sabía sobre la propia fuerza de Bébulas. Parece que tengo que reconsiderar muchas cosas. Los pensamientos de Persephone operaron a gran velocidad. Dos individuos poderosos se habían declarado la guerra entre sí, por lo que definitivamente no había terreno neutral. Aunque la propuesta de Bébulas la arrebató de su rango general, la política era la política. A los ojos de todas las figuras de nivel superior, el conflicto entre Bébulas y ella misma no era algo completamente imposible de neutralizar. Mientras tanto, Persephone era naturalmente un miembro de las figuras de nivel superior y definitivamente estaba equipada con la sabiduría de un personaje de nivel superior, por lo que esto era algo que entendía bien. Quizás el único que podía mantener una posición neutral era el general Morgan de los Black Dragon Readers. Sin embargo, incluso este tipo de posición neutral no podía mantenerse por mucho tiempo. La segunda razón importante por la que permaneció oculta sin emerger fue una profunda preocupación, una preocupación dirigida a Mortimus. Libro 5 Capítulo 3.4 Protección Libro 5 3.4 A Persephone nunca le gustó Mortimus, ni le importó su destino. A sus ojos, si no fuera por él confiando en el aterrador poder de la Emperatriz Araña, Mortimus ya habría ofendido a quien sabe cuántos individuos poderosos y habría sido asesinado muchas veces. Incluso en el campo de batalla, los comandantes le daban la cara a la Emperatriz Araña, haciendo todo lo posible para darle a Mortimus las misiones más adecuadas para él. Por ejemplo, aunque las habilidades del Teniente Coronel Julio no eran tan poderosas, realmente era un genio rara vez visto en la asignación de misiones y el mando de antes de la guerra. Y más aún uno de los pocos jinetes de dragones con misión táctica. Se podría decir que cada vez que los Black Dragon Readers emitían una misión para alguien como Mortimus, siempre sería cuidadosamente planificada y preparada por él, la cantidad de tiempo y energía varias veces, o incluso diez veces la de una misión ordinaria. Si no fuera por este el caso, era bastante probable que Mortimus no hubiera podido vivir tanto tiempo, en un campo de batalla verdaderamente peligroso, alguien como el que produjo un cielo que alcanzaba una columna de fuego color sangre sin motivo alguno, convirtiéndolo en un faro en la noche oscura, un cuervo en un campo nevado. Era un objetivo que no podía ser más claro. Persepone tenía formas más que suficientes para eliminarlo fácilmente, por ejemplo, bombardeándolo con artillería pesada o utilizando muchos francotiradores para derribarlo. Si fuera su, te destrozaría de un solo tiro, pensó complacida. Sin embargo, a pesar de todo, su intuición aún le decía que esta vez, la conclusión de Mortimus podría ser bastante terrible. La batalla terminó después de unos minutos. Aparte de Pari, que escapó con éxito después de que le quemaran la mitad del cuerpo, los usuarios restantes de la habilidad fueron envueltos bajo la llama de Mortimus. Mientras miraba estos cadáveres negros chamuscados, la mueca de Mortimus se convirtió en una fuerte carcajada. Las llamas se elevaron una vez más, inmediatamente corriendo más de 10 metros en el aire, como si fuera una demostración para todos sus enemigos, ya sea cerca o lejos. Esta demostración fue extremadamente efectiva. Un agujero sangriento apareció de repente entre las cejas de Mortimus, una gran ráfaga de niebla sangrienta salió disparada de la parte posterior de su cabeza. Su expresión se congeló, su cuerpo se volvió rígido antes de caer lentamente. Su expresión de incredulidad se mantuvo sin cambios mientras caía de espaldas al suelo. Estúpido. Dos voces silenciosas sonaron simultáneamente. El primero salió de lo más profundo del corazón de Perséfone, mientras que el otro era el francotirador que acababa de soltar el dedo del gatillo. A pesar de que interiormente estaba ridiculizando las acciones idiotas de Mortimus, Persépone no mostró ninguna otra actividad, sólo se retiró en secreto, dejando este campo de batalla. Al final, Mortimus seguía siendo un experto en dominios mágicos de séptimo nivel, por lo que dentro del alcance total del parlamento de sangre, aquellos que podían volarle la cabeza desde más de mil metros de distancia podían contarse con los dedos. Persépone estaba casi segura de saber quién era, y definitivamente no quería ponerse del lado malo de este tipo. Si comenzaran a pelear, definitivamente sería una batalla amarga. A medida que las habilidades de uno se hicieron más y más grandes, los que todavía estaban dispuestos a usar armas de fuego se volvieron cada vez menos en número. Incluso en los Black Dragon Readers, donde se estaban investigando y desarrollando armas de fuego de la nueva era, estas armas aún no podían representar una amenaza suficiente para los usuarios de habilidades de alto nivel. En la medida en que no eran muy efectivas incluso contra usuarios de habilidades de sexto nivel que ya preparativos hechos. Como tal, prácticamente ningún usuario de habilidades con habilidades poderosas en el dominio mental desarrolló habilidades de dominio de armas y, en cambio, fortaleció varias habilidades de tipo de control de área. En la era de agitación que siguió a la guerra, la mutación y evolución de las criaturas avanzó a pasos agigantados, y se produciría una nueva generación casi cada década. Mientras tanto, el desarrollo de la ciencia y la tecnología requería tiempo para acumularse lentamente, por lo que unas pocas décadas de tiempo aún eran demasiado cortas. Además, después de experimentar la destrucción de la guerra, los cimientos básicos del desarrollo científico y tecnológico a gran escala ya no existían. El rifle en las manos del francotirador probablemente era un rifle pesado accionado electromagnéticamente, la calidad de la tecnología incluso excedía la que estaba en las manos de su... Con el nivel actual de habilidad de Persepone, definitivamente no quería convertirse en la presa de su vista frontal. Varios minutos después, un par de botas sólidas y resistentes aparecieron junto al cuerpo de Mortimus. Este era un joven extremadamente hermoso, su cabello largo plateado brillante que estaba atado detrás de su cabeza con una cinta blanca bastante llamativa. En su espalda había un rifle de francotirador pesado que tenía casi la misma altura que él, este cuerpo de pistola de aleación brillante que parpadeaba con un resplandor azul definitivamente pesaba al menos 100 kilogramos. Sin embargo, el joven que parecía estar del lado más delgado no parecía sentir este peso en absoluto, solo que la cicatriz diagonal que cubría una gran mitad de su rostro arruinaba por completo su hermosa apariencia. Extendió su mano para mover el rostro de Mortimus, y luego de darle una mirada cuidadosa, una sonrisa que llevaba un rastro de burla apareció en las comisuras de sus labios. Le dio una palmadita en la cara sonrojada y roja de Mortimus y luego se puso de pie. Caminó por los alrededores del campo de batalla, y cuando llegó donde se escondía Persephone, se detuvo de repente. Una capa de brillo plateado apareció en sus ojos mientras miraba el lugar donde se escondía Persephone. Un minuto después, una hermosa figura que estaba agazapada en la hierba apareció inesperadamente en sus pupilas. Aunque estaba extremadamente borroso, todavía podía ver que era precisamente Persephone. Falso, en realidad eres tú. Tú también regresaste. Esto es un poco interesante. El color plateado de sus ojos disminuyó, ahora en su lugar liberando un resplandor ardiente. Libro 5 Capítulo 3.5 Libro 5 3.5 La cortina de la noche descendió una vez más. Para Dragon City, esto significaba que sería otra noche inquieta. Sin embargo, en comparación con los disturbios fuera de la ciudad, este lugar seguía siendo tan pacífico como el cielo. Bajo la oscuridad, un grupo de usuarios de habilidades se movía actualmente a través del desierto, apresurándose hacia su destino. Este grupo estaba compuesto por cuatro personas, dos de ellas con rostros de madera, esto ya se había convertido en la marca característica de estos escuadrones elegidos. Los cuatro elegidos no trataron deliberadamente de ocultar su presencia, estos individuos claramente aún no entendían el concepto de una emboscada. Mientras tanto, todavía estaban a una hora de su objetivo, el camino allí seco y tedioso, ya los hacía sentir un poco molestos e inquietos. Justo cuando estos cuatro se apresuraban por el camino, sucedió lo inesperado. Sin saber cuándo, un fino hilo de aleación negra se elevó del suelo. A pesar de que el que estaba al frente tenía las habilidades de percepción más poderosas, sólo descubrió que algo andaba mal cuando estaba a punto de hacer contacto con el hilo de aleación. Gritó con sorpresa y luego saltó hacia el cielo. Apenas evitó la intercepción de este hilo de aleación, mientras que los siguientes dos individuos sólo recibieron heridas leves. El macho robusto en la parte de atrás era extremadamente torpe, su cuerpo se tambaleaba mientras chocaba continuamente con tres o cuatro hilos de aleación antes de colapsar finalmente con un aullido. Mientras tanto, sus dos pequeñas piernas goteaban sangre, casi completamente eliminadas de su cuerpo. Antes de que el líder elegido que saltó alto en el aire tuviera tiempo de regocijarse con la velocidad de sus propios reflejos, una sensación de peligro una vez más se apodero de él. En la oscuridad, varias luces ardientes brillaron simultáneamente. Cientos de proyectiles de artillería de cañones automáticos se movían por el aire, haciendo estallar a este líder elegido que no tenía forma de evadir en un tamiz. Luego, varios cañones automáticos cambiaron de dirección simultáneamente, la aterradora tormenta de balas ahora cubrió a los tres heridos elegidos, enviándolos directamente al otro mundo. Los cañones de las máquinas rugieron durante un minuto entero, deteniéndose sólo cuando los cuerpos de los cuatro elegidos ya no tenían forma humanoide. Lo único aparte de sangre y pedazos de carne, eran agujeros de bala concentrados. Varios pares de botas finas y resistentes se erguían sobre esta tierra caótica. Cachorros debajo del perro viejo, veamos si todos pueden ladrar después de esto. Una voz dijo fríamente, la sangre que fluía silenciosamente parecía un testimonio silencioso de que el desierto no era un lugar seguro. Si uno mirara hacia abajo desde arriba, vería que había llamas por toda la gran tierra. De vez en cuando, los sonidos sordos de los cañones resonaban en el aire. Dentro de una iglesia abandonada, un joven y un anciano estaban acurrucados en un rincón, sus cuerpos presionados contra el suelo para evadir las balas zumbantes. Un fuego ardía en la parte trasera de la iglesia, y la puerta de entrada se había podrido durante mucho tiempo. Las balas y hasta los proyectiles de ametralladora atravesaron la iglesia como si no costaran dinero, haciéndolo pedazos. Había tres cadáveres colapsados en el centro de la iglesia, pero no recibieron paz después de la muerte, todavía retorciéndose de vez en cuando después de ser golpeados por las balas en la espalda. Si fueran golpeados por un proyectil de cañón de máquina, entonces la mitad de su muslo u otra parte del cuerpo saldría volando. El rostro del joven ya estaba deformado por el odio. Rugió en voz alta, Maestro, deberíamos luchar contra ellos hasta la muerte. Callarse la boca. En este momento, debemos defendernos todo el tiempo que podamos. El anciano gritó con ira. Se apoyó contra la esquina, confiando en los gruesos muros de piedra para protegerse. En su mano había una pistola de gran calibre. Su pierna izquierda estaba torcida en un ángulo antinatural, la sangre brotaba continuamente de sus pantalones. El anciano entendió claramente que los enemigos fuera de la iglesia ocupaban la ventaja topográfica y de poder de fuego. Tan pronto como salieran, definitivamente serían arrojados a los camices. Afortunadamente, en este tipo de ataque repentino, la otra parte no tenía forma de usar cosas como artillería pesada, o de lo contrario, tanto el joven como el mismo serían convertidos inmediatamente en cenizas junto con esta pequeña iglesia. La potencia de fuego fuera de la iglesia se detuvo de repente. Solo una voz áspera, las dos pequeñas arañas adentro, no deberían considerar rendirse. Ustedes dos solo tienen una oportunidad. ¿Rendirse? El anciano rió amargamente. Ya no era joven, y reconoció a estas personas afuera, entendiendo su forma de hacer las cosas. La rendición definitivamente no era una opción, pero aún quería ganar un poco más de tiempo para que llegaran refuerzos posiblemente inexistentes. Como tal, el anciano se aclaró la garganta, pero justo cuando estaba a punto de decir algo, de repente vio una pequeña lata redonda arrojada a la iglesia. En el momento en que su línea de visión aterrizó en esta pequeña lata bastante discreta, sus ojos se abrieron de inmediato, su cuerpo entero ya se estaba volviendo completamente rígido. Los proyectiles de artillería pesada no eran lo único que podía destruir un edificio. Una bala incendiaria de alta energía también podría realizar la tarea. Llamas que eran casi transparentes salieron inmediatamente de cada ventana de la iglesia, y luego formaron nubes de fuego que se elevaron hacia el cielo. Varias figuras observaban las magníficas llamas con miradas de admiración desde detrás de un búnker distante. Las arañas del interior deberían estar bien cocinadas, ¿verdad? Uno de los hombres dijo con una risa, su voz áspera llevaba una crueldad indescriptible. Esta llama furiosa demostró de manera similar que el desierto no era un lugar seguro. Libro 5 Capítulo 3.6 Protección Libro 5 3.6 En realidad, Dragon City, fuertemente custodiada, tampoco era tan segura. El general Morgan nunca había cerrado Dragon City, así que mientras fueran ciudadanos legítimos o del Parlamento de Sangre, podían entrar y salir como quisieran. Como tal, bajo el ámparo de la noche, las batallas aún estallarían de vez en cuando en Dragon City. El alcance y la variedad de los conflictos estaría algo restringido, pero se estaba volviendo cada vez más incontrolable. Al ámparo de la noche, dos personas se acercaron lentamente al hospital privado de Persepone. Sus pasos eran ligeros y elegantes, tomando prestada ingeniosamente la topografía circundante, sus figuras casi se mezclaban por completo con la oscuridad. Parecía que estos eran expertos en ocultamiento y movimiento sigiloso. Sin embargo, la parte posterior de uno de los dos todavía estaba en el punto de mira de una mira frontal. Una sonrisa silenciosa apareció en las comisuras de los labios de Lynch. Él era un especialista en ocultamiento, mientras que esos dos sólo podían ser considerados expertos. Sin embargo, la sonrisa de Lynch se congeló en un instante. Una espada militar que no reflejaba ninguna luz ya estaba presionada contra su cuello. No te muevas a menos que quieras morir. Una voz femenina profunda y seductora pareció sonar justo al lado de los oídos de Lynch. Antes de hablar, Lynch no sintió que se acercara en absoluto. El cuerpo de Lynch se puso rígido, no se atrevió a mostrar ningún movimiento. En su vista frontal, esos dos individuos entraron al hospital privado de Persepone a una velocidad que no era ni rápida ni lenta. Antes de entrar, el que iba detrás de repente se dio la vuelta y sonrió en dirección a Lynch. En el centro de esos puntos de mira, sus dientes se veían excepcionalmente brillantes. «El jefe estará bien», dijo Lynch en voz baja para sí mismo. «Es mejor si te preocupas por ti primero», la voz femenina dijo con frialdad. Luego, Lynch sufrió un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza, la oscuridad cubrió todo ante sus ojos. En el hospital privado subterráneo, Helen estaba en cuclillas en el suelo, usando un cuchillo para cortar un gran trozo de carne. Cuando cortaba un trozo, lo colocaba en el centro de su palma y extendía su mano hacia adelante. La extraña criatura llamada Snow se lanzaría hacia adelante, usando su ágil lengua para recoger el trozo de carne de su palma, tragándolo directamente. Su boca desproporcionadamente grande estaba cubierta de dientes afilados, pero el proceso de alimentación no le causó el más mínimo daño a la mano de Helen. Junto a Helen había un trozo de carne extremadamente grande que pesaba al menos 10 kilogramos. Esta cantidad aún no era suficiente para que Snow comiera hasta saciarse, y si comiera solo, habría terminado la carne junto con los huesos en unos minutos. Sin embargo, Helen cortó pacientemente los trozos de carne y luego se los dio de comer pieza por pieza a Snow. Su cerebro, que sobresalía en los cálculos, parecía haber olvidado que esto era una completa pérdida de tiempo. Mientras tanto, la docena o más de ojos compuestos de Snow parpadeaban, sin apresurarse a lanzarse a la carne tampoco, sino comiendo estos pedazos uno tras otro de la palma de Helen, lamiendo su mano de vez en cuando. Tan pronto como Snow levantó otro trozo de carne de su mano, de repente gimió, su cuerpo se estremeció involuntariamente. Estaba claramente asustado, pero saltó hacia adelante, parándose frente a Helen. La puerta del laboratorio ya estaba abierta. Dos hombres entraron en silencio, mirando a Helen de arriba a abajo. Sus ojos solo recorrieron el cuerpo de Snow, ignorándolo inmediatamente como una pequeña existencia similar a un gato doméstico. En la era antigua, Snow podría asustar a otros, pero en el mundo actual, había demasiados tipos de criaturas mutadas, por lo que Snow era solo otro de ellos. Helen se puso de pie y preguntó con calma, todos ustedes son subordinados de Bebulas, ¿verdad? El doctor Connor probablemente no tenga la capacidad de controlarlos a ustedes dos. Un hombre se rió de manera reservada y dijo, doctor el estatus de Connor es bastante alto. Él también es bastante importante, y ahora aún más. Sin embargo, incluso ahora, él no tiene la autoridad para ordenarme. Solo escucho las órdenes de Lord Bebulas. Señorita Helen, su distinguida persona es excepcionalmente inteligente y también inimaginablemente hermosa. La mascota de tu casa. Oh, debo decir, tu gusto por las cosas es extremadamente único, también es extremadamente inteligente. A pesar de que ya hice todo lo posible para retraer mi aura, todavía sabe que temer a un experto de séptimo nivel como yo. Este tipo de habilidad de percepción realmente hace que uno suspire con alabanza. Señorita Helen, permítame presentarme primero, soy. Antes de que el hombre tuviera la oportunidad de decir su nombre, de repente lanzó un gemido ahogado, cayendo débilmente al suelo, perdiendo el conocimiento inesperadamente. Su compañero no fue una excepción, igualmente quedó inconsciente. Una figura alta apareció detrás de ellos, y luego una risa fuerte y clara resonó dentro del laboratorio. Ese pequeño me tiene miedo. Dos idiotas. Libro 5 Capítulo 4.1 Suerte. Libro 5 4.1 El hombre que entró era alto de estatura. A pesar de que no era tan robusto, sus líneas musculares casi perfectas mostraban un poder explosivo. Tenía el pelo corto de color plateado, e incluso sus cejas eran de un extraño color plateado. Su cabello era suave y liso, revoloteando continuamente sobre él como una llama plateada. Sin embargo, no había viento en el laboratorio y Helen no podía ver ninguna energía sosteniendo su cabello. En el centro de las cejas del hombre había un diseño decorativo de color plateado tenue, algo que uno pasaría por alto fácilmente sin mirar detenidamente. Estos patrones parecían estar hechos de energía y no algo puramente decorativo. Estrella era un poder equivalente a la fuerza de un general Black Dragon Reader, solo que no se sabía cuántos años tenía. En esta era, muchos usuarios poderosos de habilidades podían cambiar sus propias apariencias, y cuanto más alto era el nivel del usuario de habilidades, mayor era la medida en que podían cambiarlo. Sin embargo, Helen percibió señales extremadamente jóvenes. No importaba desde qué ángulo lo mirara, su cuerpo todavía parecía extremadamente joven. Los ojos del hombre ardían como soles en miniatura mientras miraban a Helen, hasta el punto de sentir un poco de dolor. El dolor ardiente se movió de arriba a abajo y luego volvió a subir por todo su cuerpo y, como resultado, Helen supo que él ya había realizado un escaneo de su cuerpo. Lafite Valls, encantado de conocerla, señorita Helen. El hombre se presentó y luego dio un paso adelante, extendiendo su mano. Helen extendió la suya, estrechando la mano de lafite, descubriendo que su mano estaba helada y húmeda, como si estuviera sosteniendo la mano de un cadáver. Era completamente diferente del brillo liberado de sus ojos. Después de un breve momento de contacto, Helen retiró la mano y dijo, Señor Lafite, nunca esperé que la emperatriz tuviera a alguien como su distinguido yo en sus filas. ¿Viniste esta vez para llevarme, o es por otra cosa? Por favor, sea un poco más directo, nuestro tiempo es extremadamente limitado. Lafite se tocó la barbilla mientras miraba a Helen, sin ocultar su deseo en absoluto cuando dijo, no tengo mucha conexión ni con la emperatriz araña ni con bébulas. El que me pidió que viniera fue Josh Morgan, quiere que garantice su seguridad durante este periodo de tiempo. Maldita sea, esto realmente es un asunto molesto, definitivamente ofenderá a ambos lados. Le debo un favor al anciano, pero no debería ser tan grande. Es por eso que la condición adicional para esta transacción fue que tú eres mío. ¿Crees que eso es posible? Helen no se vio afectada en absoluto por las palabras de Lafite. Lafite se rió y dijo, ¿Qué es lo que no me gusta ser feliz como mi mujer está bien? Esta broma es un poco tonta. Morgan, esa vieja, solo accedió a dejarme perseguirte como deseaba. Joder, ¿por qué siento que me engañaron? Helen todavía hablaba con una voz mecánica y helada. No hay posibilidad de obtener una ventaja al hacer negocios con él. Sin embargo, si te arrepientes ahora, todavía estás a tiempo. No necesito tu protección. En cuanto a los dos en el suelo, puedes considerar que te debo un favor. ¿Realmente no lo haces? ¿Crees que esta pequeña cosa realmente puede protegerte? El golpe de Lafite fue extremadamente brillante. Uno tenía que admitir que si uno juzgaba solo en función de su apariencia externa, realmente era un individuo raro y guapo. De repente extendió su mano, y luego Snow, que estaba acurrucado detrás de los pies de Helen, fue rodeado por un campo de fuerza sin forma, su cuerpo voló involuntariamente hacia las manos de Lafite. La nieve se enroscó en una bola. Todos sus dientes afilados, pinchazos como cuchillos y garras afiladas se retrajeron en su cuerpo, y sus ojos compuestos se cerraron herméticamente. Sin embargo, cuando los ojos llameantes de Lafite se posaron en su cuerpo, su piel inmediatamente cambió de color. Dos marcas de quemaduras aparecieron inesperadamente debajo de sus ojos, e incluso se elevaron dos hilos de humo claro, como si se hubiera quemado. El rostro de Helen cambió de inmediato, pero se recuperó poco después. Solo que, al mirar a Lafite, una crueldad rara vez vista apareció en sus ojos. Realmente debo disculparme. Hace poco que recuperé mi libertad, por lo que aún no me he adaptado por completo, todavía no puedo controlarme por completo dijo Lafite. Sin embargo, claramente no poseía mucha sinceridad. Si deseas que nuestra interacción siga siendo agradable, baja a mi hija. Helen dijo una palabra tras otra. Hija. La expresión de Lafite inmediatamente se volvió extremadamente brillante. Miró a la nieve en sus manos, que claramente era una criatura anormal, y luego miró a Helen, su mente subía y bajaba intensamente. Incluso cuando luchaba empapado en sangre contra su enemigo mortal, no era más que esto. Está bien, lo lamento. Lafite respiró hondo y luego colocó a Snow en las manos de Helen. Luego, reveló una sonrisa similar a la de Apolo y dijo, a pesar de todo, sigue siendo tan atractivo como en el pasado. Tan pronto como regresó a las manos de Helen, Snow inmediatamente extendió sus ocho extremidades, trepó por el pecho de Helen y luego entró. Las dos marcas de quemaduras, permanecieron en su cuerpo, e incluso con su poderosa capacidad de recuperación, aún no podía deshacerse de ellas. Parecía que la mirada de Lafite no era tan simple como el calor. Cuando vio que Helen no respondió, a Lafite no pareció molestarle demasiado. Él sonrió y dijo, este lugar no parece malo, si no te importa, durmamos juntos esta noche. Piérdase. Libro 5 Capítulo 4.2 Suerte. Libro 5 4.2 De principio a fin, ninguno de ellos prestó atención a los dos tirados en el suelo, como si el mundo los hubiera olvidado por completo. En realidad, hacía mucho que se habían despertado, pero no se atrevieron a mostrar ningún movimiento, incluso fingiendo estar inconscientes. Estos dos eran personas viciosas y salvajes, pero en este momento, estaban experimentando tanto miedo que ni siquiera podían controlar sus propios cuerpos, como si se encontraran con su depredador natural. La conversación de Helen y Lafite finalmente llegó a su fin. Justo cuando estaban a punto de escabullirse, de repente sintieron una ola de mareo, cayendo nuevamente inconscientes. Al igual que la primera vez, todavía no tenían idea de cómo sucedió exactamente. Después de entrar en el pequeño laboratorio de máxima autoridad, Helen cerró la puerta de separación del laboratorio y también activó el nivel más alto de restricciones. Sin embargo, independientemente de si eran las puertas de aleación las que podían bloquear un bombardeo directo de artillería pesada o las capas y capas de código secretos que ella personalmente instaló, no podían brindarle la más mínima sensación de seguridad. Presionando su espalda contra la puerta, grandes cantidades de sudor brotaron inmediatamente del cuerpo de Helen, y su rostro también parecía bastante pálido. Lafite parecía un matón callejero que no sabía lo maravilloso que era el mundo, pero la presión que ejercía sobre Helen era incomparable. Solo después de tomarse un tiempo para ajustar su respiración, sacó a Snow de su pecho, mirando cuidadosamente las dos marcas de quemaduras que aún no se desvanecían. Una gran parte de la presión que enfrentó se originó por la preocupación por este pequeño. Snow lamía continuamente la herida de su cuerpo, claramente incapaz de confiar únicamente en su propia capacidad de recuperación para restaurar su cuerpo. Helen soltó un suspiro y, después de pensar un poco, colocó a este pequeño en un canal de cultivo y comenzó el procedimiento de restauración. A medida que la anestesia del fluido nutritivo hizo efecto, Snow, profundamente preocupada, se calmó lentamente, flotando en silencio en el fluido. Unos minutos más tarde, la cantidad de tiempo que necesitaba el cuerpo de Snow para recuperarse se mostró en la pantalla de luz. 26 horas y 45 minutos. Esta cantidad de tiempo hizo que Helen frunciera el ceño ligeramente. Cuando Snow peleó con sus compañeros en el pasado, sin importar cuán severas fueran las heridas que recibió, el proceso de recuperación aún sería de alrededor de dos o tres horas. Después de pensar cuidadosamente por un momento, Helen tocó la pantalla de luz a su lado. El menú de comunicaciones sólo tenía algunos retratos, uno de ellos, sorprendentemente el general Josh Morgan, se detuvo un momento sobre el retrato de Morgan y luego lo deslizó hacia un lado, cambiando al retrato del lado. Un momento después, el pitido para dejar un mensaje sonó desde la pantalla de luz. Después de pensar un poco, Helen dijo, me debes un favor, es hora de que lo devuelvas. La noche de Dragon City fue extremadamente pacífica, pacífica hasta el punto de hacer que uno se sintiera un poco sofocado. Bajo la oscuridad, el hospital privado de Persepone no era tan grande, ni era una estructura tan grandiosa, pero de repente se sintió un poco frío. La mujer que se escondía en la oscuridad miraba fijamente el hospital privado, sintiéndose cada vez más inquieta por dentro. Pero, pasó el tiempo, un segundo, un minuto a la vez. No hubo noticias ni actividad de sus dos astutos compañeros. Ella miró su reloj, ya había pasado media hora. Para una usuaria de alto nivel como ella, era extremadamente sensible al paso del tiempo, su precisión de percepción superaba con creces la de un reloj de pulsera normal. Mientras tanto, el reloj en su muñeca era capaz de recopilar coordenadas, comunicaciones, exploración de larga distancia, servía como un sistema de inteligencia portátil, así como muchas otras funciones. El reloj en sí mismo también era un poderoso explosivo. La función de decir la hora era puramente decorativa y de disfraz. El hecho de que mirara el reloj sólo significaba que actualmente estaba en un estado extremadamente nervioso. Media hora. Esta cantidad de tiempo ya fue suficiente para que los dos registraran el Empire State Building una vez más. Una sombra rodeó silenciosamente toda la región. Se dio la vuelta para mirar a Lynch, que no se movió ni un centímetro, y sólo entonces sintió una ligera sensación de tranquilidad. Un francotirador de alto nivel como Lynch era extremadamente raro, su valor fundamental estaba muy por encima de sus rangos de habilidad. Si esto fuera una trampa, el enemigo definitivamente no habría usado a Lynch como cebo. Incluso si sucediera algo realmente inesperado, si Lynch fuera utilizada como moneda de cambio, definitivamente podría intercambiarla por algo. La puerta trasera del hospital privado se abrió de repente, pero se abrió de una manera bastante temeraria. Las puertas de acero se estrellaron contra la pared con un sonido de explosión, liberando un fuerte ruido, rompiendo la paz de esta noche. El sonido repentino la asustó inesperadamente hasta que tembló levemente, casi saliendo de su estado oculto. Una bota de cuero se movió hacia atrás en la oscuridad detrás de la puerta de metal, y luego salió un hombre apuesto y rebelde, su corto cabello plateado extremadamente deslumbrante mientras revoloteaba en la oscuridad. Fue precisamente el quien crudamente pateó la puerta de metal, dándole un buen susto a la mujer asesina que se escondía en la oscuridad. En sus manos había dos grandes bolsas de basura negras, se desconocía que estaba almacenado exactamente dentro de ellas. Después de dos sonidos sordos, las grandes bolsas de basura fueron arrojadas a los botes de basura, ahuyentando a bastantes gatos callejeros mutados. El macho aplaudió un par de veces, y de repente sacó otra bolsa de basura de quien sabe dónde. Con un lanzamiento casual, fue arrojado frente al bote de basura. Después de completar estos misteriosos movimientos, miró hacia la oscuridad, mostrando una sonrisa encantadora y enigmática antes de despertarse tranquilamente en el hospital privado, cerrando la puerta detrás de él con otro golpe. Por alguna razón, el sonido de la puerta al cerrarse la sobresaltó una vez más. Así, la noche volvió a ser pacífica. Libro 5 Capítulo 4.3 Suerte Libro 5 4.3 Ella se escondió en la oscuridad. De repente, un calor seco indescriptible se apoderó de ella, como si hubiera llamas a su alrededor. Sabía que su propia temperatura estaba subiendo, pero esto era completamente inconcebible. Como asesina veterana, desde que tenía sólo 10 años, podía hacer que la temperatura de su cuerpo fuera la misma que la de su entorno durante toda una noche. En la nueva era donde los expertos con visión fortalecida se pueden encontrar en todas partes, no hacer que la temperatura del cuerpo sea la misma que la del entorno era lo mismo que una lámpara en la oscuridad, tan llamativa como podría ser. En este momento, no era que no pudiera controlar su cuerpo, sino que no podía controlar su estado mental. Estaba nerviosa, indescriptiblemente nerviosa. En la oscuridad, las dos bolsas de basura que sobresalían del bote de basura llevaban algún tipo de fuerza mágica que actualmente la estaba llamando. El sudor brotaba continuamente, empapando la máscara facial de color negro que cubría su rostro. Su espalda se elevaba rápida y ligeramente hacia arriba y hacia abajo, estaba claro que no podía controlar el ritmo de su respiración. Finalmente, todavía no pudo resistir este llamado que era como la tentación del diablo. Como un fantasma, saltó, atravesó la oscuridad concentrada y se arrojó al hospital privado de Perséfone. Ese lugar ya se convirtió en el nido del diablo. Varios cientos de metros de distancia fueron cruzados en un instante. Era como un gato con la espalda arqueada, acercándose silenciosamente a ese bote de basura. Luego, con un golpe de su mano derecha, aparecieron varios cortes largos en las bolsas de basura grandes, y luego lo que estas bolsas llevaban cayó con un sonido de huala. Esta vez, finalmente vio lo que había dentro de las bolsas de basura, partes de cuerpos humanos. Partes del cuerpo que habían sido cortadas al azar. En uno de los brazos, vio un tatuaje familiar, lo que indica que este era uno de sus compañeros. Mientras tanto, entre las otras partes del cuerpo había una cabeza perfectamente conservada, la cara simplemente la estaba mirando. Ese era su otro compañero. Como tal, entendió la conclusión de sus compañeros, y el miedo finalmente superó la tentación y la curiosidad. De repente se dio la vuelta y, cuando su cuerpo se movió, ya estaba comprimido hasta el límite, lo que le permitió estallar de inmediato con una velocidad sin precedentes para escapar. El poder surgió de su cuerpo, pero ella no abandonó el suelo. Desde la nuca hasta el coxis, un total de seis vetas de sangre brotaron de su espalda. La sangre transportaba partes de sus vértebras, tejidos y músculos. Su cuerpo se balanceaba de un lado a otro, luchando por mantenerse quieta. Sin embargo, al final, ya no pudo controlar su propio cuerpo, y finalmente cayó pesadamente al suelo. Cuando su rostro hizo contacto con el piso, lo que sintió no fue el concreto áspero, sino el plástico suave. Esa era la bolsa de basura que el macho acababa de tirar. Cuando hizo un movimiento, este fue el primer pensamiento que surgió en su cabeza después de caer. Resulta que esta bolsa de basura estaba preparada para mí. Este fue su segundo pensamiento después de caerse, así como su último pensamiento. Tras un choque, la puerta de metal se abrió de nuevo. La fite salió y con una patada casual, el cuerpo de la mujer asesina fue cubierto por la bolsa de basura. La fite ató la bolsa y luego la arrojó casualmente a un lado del bote de basura antes de irse. En este momento, una pieza de metal parpadeante de repente llamó su atención. La fite se inclinó, lo miró y luego se dijo a sí mismo, Yebuka, que extraño nombre, es muy conocida. Con un lanzamiento casual, la etiqueta grabada de metal dibujó un elegante arco en el aire antes de aterrizar en la basura. En todo el parlamento de sangre, el nombre Yebuka era extremadamente famoso. La fite no sabía esto, pero incluso si lo supiera, no le prestaría mucha atención. Para un cadáver, toda reputación se volvió sin sentido. Después de un breve momento de ruido, la noche volvió a ser pacífica. Afuera del mercado de Dragon City, un dip de aspecto destartalado estaba liberando humo negro y espeso, conduciendo con dificultad por el camino accidentado. Era toda una máquina histórica, un vehículo que debería haber sido desechado durante mucho tiempo por metal. El Jeep tenía dos características de marca registrada de la Federación, el vehículo era grande y la potencia era excelente. Sin embargo, a pesar de que sólo una persona viajaba dentro del vehículo, todavía estaba tan apretado que era un poco difícil respirar. El Jeep finalmente entró rugiendo en el antiguo distrito de almacenes antes de detenerse. El conductor movió su cuerpo ancho y cuadrado, saliendo del vehículo con dificultad y saltando. Cuando sus pies aterrizaron en el suelo, toda la superficie tembló. La parte superior del cuerpo del Capitán Curtis estaba desnuda mientras caminaba con grandes pasos hacia la residencia simple y tosca. Su piel de color negro parpadeó con un leve resplandor, mostrando perfectamente las líneas de sus músculos. Su cuerpo de forma cuadrada parecía un lingote de acero negro. Cuando regresó a su habitación, abrió su increíblemente anticuada nevera, sacó una lata de cerveza y vertió el contenido en su boca con fiereza. Sólo cuando se vació toda la lata de cerveza, tragó con un sonido de trago. Había unas cuantas latas de cerveza más en la nevera, pero el Capitán sólo les dirigió unas miradas de deseo antes de apretar los dientes y cerrar la puerta de la nevera. Poco después, el Capitán caminó hacia el estudio, sentando su enorme trasero en la silla de acero soldado. Se inclinó hacia atrás, y sólo cuando estuvo en una posición cómoda presionó el botón de encendido del antiguo sistema inteligente. El sistema de inteligencia del Capitán ya tenía 20 años de historia. Para que incluso sea utilizable en este momento fue realmente un milagro. Bajo los crujidos de la silla de acero, la pantalla finalmente se iluminó de mala gana. Lo primero que saltó a la vista fue lo que el Capitán no quería ver más. Cuando vio el rostro inexpresivo de Helen, el Capitán enterró su rostro entre sus manos con un sonido de pa. Libro 5 Capítulo 4.4 Suerte Libro 5 4.4 Sólo con gran dificultad el Capitán preparó una mentalidad de campo de batalla, bajando sus grandes manos y presionando hacia la pantalla mientras apretaba los dientes. Por la cantidad de fuerza que estaba ejerciendo, se podía decir que realmente quería clavar su dedo directamente a través de la pantalla. Desafortunadamente, a pesar de que el sistema de inteligencia del Capitán era antiguo, todavía era 100% un bien militar. La pantalla de calidad militar detuvo el poderoso jab del Capitán sin ningún suspenso, y luego la cara inmóvil de Helen comenzó a moverse. Su mirada era helada como ojos electrónicos, pero sin importar cómo la mirara Cartis, sentía que se estaba riendo de él. Me debes un favor. Es hora de que lo devuelvas. El altavoz reprodujo el mensaje de Helen. Sabía que iba a resultar así. El Capitán rugió, blandiendo sus enormes puños para golpear la mesa del sistema de inteligencia de acero soldado. Sin embargo, su razonamiento le dijo que si sus dos puños golpeaban hacia abajo, definitivamente harían pedazos tanto la mesa como el sistema de inteligencia. Para el Capitán que estaba en un aprieto económico, esto definitivamente no sería un gasto pequeño. Los puños se detuvieron abruptamente cuando estaban a menos de un centímetro de la mesa. El rostro del Capitán se sonrojó con una ola de enrojecimiento, y la mesa de acero también emitió un sonido vibrante. Como ya vio el mensaje de Helen, incluso si destruyó el sistema de inteligencia, no cambiaría nada. En este momento, era como un toro de ojos rojos, pero no había ningún matador que lo ayudara a desahogar su ira. Cartis se puso de pie de repente y caminó hacia la nevera con grandes pasos. Abrió la puerta, sacó toda la cerveza almacenada dentro y luego vació cada una de ellas en su estómago. Solo después de completar esto, cerró ferozmente la puerta de la hielera y salió. Se metió en el jeep y encendió el motor a la fuerza. El jeep giró con un gemido y salió por la entrada principal del patio. Sin embargo, tan pronto como salió de la entrada, soltó algunas columnas de humo antes de extinguirse. Cartis miró con odio la llave. Se escucharon algunos sonidos de fricción ensordecedores del motor, y luego ya no se movió. Maldita suerte. Sabía que sería así. Cartis rugió mientras se abría paso para salir del vehículo. Tenía muchas ganas de darle una patada al auto, pero este era su único vehículo y todavía tenía esperanzas de ser reparado. Cuando pensó en esto, la pierna que ya estaba volando cambió de dirección, pateando fuertemente una pila de cemento, causando que la mitad de ella volara en todas direcciones. El capitán volvió al patio lo más rápido que pudo, corriendo hacia el almacén. Unos minutos más tarde, el capitán que salió ya se había cambiado a un chaleco táctico, todo tipo de balas y granadas insertadas en él, en su espalda un cofre de municiones de cañón de máquina que sólo usaría un traje móvil. Una cadena amarilla brillante se extendía, el otro extremo entraba en el cañón de la máquina de fuego rápido de múltiples cañones especialmente diseñado para un traje móvil. El capitán completamente armado estaba lleno de intenciones asesinas cuando salió del patio. Luego, con pasos pesados que no perderían ante las armaduras móviles, corrió hacia el hospital privado de Persepone. El hospital privado se sentía bastante vacío. Este hospital que originalmente tenía cuatro o cinco médicos, seis o siete enfermeras, así como algunos otros miembros del personal a cargo de trabajos ocasionales. Ahora sólo tenía un anciano que vigilaba el edificio principal y realizaba una limpieza básica para evitar que el hospital se volviera una escena de basura. Helen pasaba la mayor parte de su tiempo en las regiones subterráneas y rara vez salía por la entrada principal. Dentro del hospital, algunos flascos de medicamentos en los estantes comenzaron a temblar ligeramente, y luego el temblor se hizo cada vez más grande. El anciano que estaba medio reclinado en la silla detrás de la puerta notó esto, abrió sus ojos somnolientos, y a través de la luz tenue, vio que el estante de las medicinas temblaba cada vez con mayor intensidad. Su rostro que estaba cubierto de arrugas mostraba gradualmente una expresión de alarma. Antes de que se levantara por completo de la silla, con un sonido de explosión, las dos grandes puertas cerradas con llave fueron abiertas por un proyectil de artillería. Las cadenas y el candado salieron volando de la puerta y se estrellaron contra el estante de las medicinas, rompiendo algunos de los flascos de medicinas. Fragmentos de vidrio voladores y líquido medicinal salpicaron hacia afuera, algunos aterrizaron en el cuerpo del anciano. Sin embargo, sólo se quedó allí sin comprender, mirando la entrada abierta de par en par. Bajo una tenue iluminación de color verde, una figura alta y robusta como una montaña apareció ante la entrada abierta. No era tan alto, pero la presión que emitía era incomparable. El anciano ya había trabajado en este hospital durante muchos años, y cuando Persepone todavía estaba aquí. Había visto bastantes personas que eran más altas y robustas que este tipo. Sin embargo, ninguno de ellos exudaba ni la mitad de la presión de esta persona. Un aire áspero salió disparado de sus fosas nasales como un toro furioso. Sin demora, atravesó directamente el salón y entró en el pasillo que conducía al piso de abajo. El pasaje de emergencia era una escalera de caracol anticuada, por lo que el anciano tenía muchas dudas de que pudiera sostener el cuerpo ridículamente ancho de este hombre. El capitán rápidamente disipó las dudas del anciano, abriéndose paso con éxito en el pasillo y dirigiéndose hacia abajo sin disminuir la velocidad. Solo que, cuando el anciano escuchó sonidos ensordecedores de metal rechinando contra las paredes, no pudo evitar sentirse preocupado, temiendo que las municiones que cubrían el cuerpo del capitán pudieran explotar debido a esto. Libro 5 Capítulo 4.5 Suerte Libro 5 4.5 En la región experimental subterránea, la FITE finalmente encontró una habitación con la que apenas se sintió satisfecho. Desde su perspectiva, sin importar el tipo de habitación que fuera, en realidad todos eran iguales, siempre y cuando la cama de la habitación no tuviera ágel endurmiente, entonces no podía considerarse realmente satisfecho. Libro 6.5 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 Libro 7.5 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 mejor si no pones tus ojos en Helen. El capitán abrió una gran sonrisa, riendo en silencio. En mi opinión, el que tiene los ojos puestos en Helen eres tú, ¿verdad? No creas que no puedo ver a través de este trozo. Todavía recuerdo esas cosas de entonces. Digo, deberías dejar que tu misión termine aquí. Helen ya me pidió que la protegiera. Este lugar no es tan grande, demasiado pequeño para los hombres. Es por eso que probablemente sea mejor si vuelves a tu antiguo nido para que crezca Mo. El cuerpo de la fite se relajó de repente, revelando una sonrisa encantadora antes de decir, muy bien, Black Steel, parece que realmente no puedes evitar involucrarte. Esto es perfecto, hace mucho tiempo que no hago ejercicio, mi cuerpo a punto de oxidarse. Hay un baño allí, entonces, ¿qué tal si entramos los dos y competimos un poco apropiadamente? ¿Quieres pelear como un hombre? El capitán miró de soslayo a la fite. La cara de la fite se cubrió con una capa de azul mientras exprimía una frase de entre los espacios entre los dientes, cuando salgamos, veamos quién es que no es como un hombre. El capitán volvió a mostrar sus dientes blancos. Todas las armas y municiones estaban descargadas, sólo vestía ese chaleco táctico. Siguió a la fite escaleras arriba, entró al baño y luego cerró la puerta detrás de él. Todo el laboratorio privado tembló, y luego todo quedó en silencio. Libro 5 Capítulo 4.6 Suerte. Libro 5 4.6. Después de un sonido de choque, la puerta del baño fue abierta a la fuerza por el gran pie del capitán, y luego su cuerpo cuadrado de acero salió. Cartis caminaba con la cabeza erguida y el pecho hacia afuera, pero ni siquiera su piel negra como el carbón podía ocultar la cuenca del ojo hinchada o los labios lesionados. Debido a la oscuridad de su piel, las heridas no eran tan notorias, sólo que el chaleco táctico ya se había convertido en tiras de tela andrajosas, y los pantalones resistentes ya se habían convertido en calzoncillos triangulares. Además, sus movimientos eran extremadamente rígidos, acciones que requerían un poco más de movimiento haciéndolo hacer una mueca de dolor. Estaba claro que sus heridas no eran leves. Desde que se cerró la puerta del baño hasta que se volvió a abrir, había pasado menos de un minuto. Sin embargo, la condición del capitán era completamente diferente. El cuerpo de Cartis dio unos pasos con dificultad, y de repente soltó un gemido ahogado, su enorme cuerpo se tambaleó, casi cayendo al suelo. Inmediatamente extendió su mano hacia la pared. Ya no tenía tiempo para preocuparse por las apariencias, pero esto aún no era suficiente. Al final, todo su cuerpo se apoyó contra la pared, y sólo entonces se estabilizó. La figura del aceite salió de detrás de la puerta del baño. Su cabeza de cabello plateado ya no revoloteaba en este lugar sin viento, sino que caía de manera desordenada y desordenada. La delicada piel blanca como el jade en su rostro y la parte superior del cuerpo estaba cubierta de color púrpura, con marcas de puños y huellas de dedos en todas partes. Había algunas áreas que estaban hinchadas en lo alto, su situación aparentemente no era mucho mejor que la del capitán. Este fue especialmente el caso cuando uno vio que el lado izquierdo de su cara tenía una huella de zapato especialmente clara, y por su tamaño, estaba claro que era exactamente igual que el zapato del capitán. De arriba a abajo, la única parte sin cambios de la cita fue la venda plateada de los ojos. El andar de la cita era más firme y tranquilo que el del capitán, pero tan pronto como salió del baño, su cuerpo no pudo evitar temblar. Inmediatamente se agarró a la puerta del baño, y sólo entonces evitó caerse. Sus ojos que estaban cubiertos miraron en dirección al capitán. ¿Qué estás mirando? ¿Podría ser que aún no te sometieron a golpes? Cartis se rió con frialdad. Hablas como si hubieras ganado. Lafite se burló. Por lo menos, no perdí. ¿Es eso así? Entonces, ¿deberíamos tener otra ronda? Lafite desafió. No veo por qué no. Cartis aceptó alegremente. Los dos hombres que estaban al borde del colapso se miraron durante mucho tiempo, pero ninguno de los dos mostró ninguna intención de volver a actuar. Como tal, ambos soltaron un resoplido y luego se mostraron el dedo medio. Finalmente, el capitán arrastró su pesado cuerpo hacia las escaleras. ¿A dónde vas? Preguntó Lafie. Voy a buscar un lugar para dormir. El capitán murmuró en respuesta. El dormitorio de Helen está por allí. ¿Qué? ¿No la vas a proteger a su lado? ¿No tienes miedo de que de repente me emocione y luego decida simplemente hacerlo con ella? Si llega ese momento, ¿cómo vas a explicar las cosas? Lafite dijo con una risa fría. El capitán evaluó a Lafite con expresión de burla. ¿Emocionarte en tu estado actual? Hazlo, incluso le aconsejaré que no se resista. Lafite no se enojó, sino que dijo, tus heridas son más grandes que las mías. Pero no soy tan frágil como tú. Después de otro intercambio vicioso de insultos, los dos momentáneamente no pudieron encontrar nada nuevo que lanzar a la otra parte, y finalmente decidieron que era un poco insensato. Se movieron hacia la escalera uno tras otro. Mientras caminaba, Lafite de repente pensó en algo. Reveló una sonrisa misteriosa y luego dijo lentamente, si esos cachorros bajo bebula supieran sobre nuestra condición actual, definitivamente se apresurarían aquí como si su evaluación estuviera en llamas. Cartis también reveló una rara sonrisa significativa y dijo, probablemente, en aquel entonces, cuando estábamos encerrados en la misma celda de la prisión, cada vez que terminábamos de pelear, siempre había tipos antiestéticos que deseaban aprovechar la situación. Jaja. Libro 5 Capítulo 4.7 Suerte. Libro 5 4.7. Ah, un grito espeluznante de repente resonó en la espaciosa y lujosa habitación. El Dr. Connor se sentó de repente, inhalando y exhalando pesadamente, el sudor helado fluía continuamente por los mechones de cabello pegados a su frente. Su camisón estaba empapado desde hacía mucho tiempo, increíblemente incómodo ya que se pegaba a su cuerpo. El médico siguió jadeando y sólo después de un tiempo se recuperó un poco del terror de la pesadilla. Lentamente miró a su alrededor. Las luces nocturnas eran extremadamente suaves, iluminando completamente la lujosa habitación de 100 metros cuadrados. Sus diseños eran ingeniosos y funcionaban tanto como decoración como fuentes de luz sin perturbar el sueño del propietario. El dormitorio era hermoso, pero simple al mismo tiempo, obra de un gran maestro. La amplia superficie fue especialmente del agrado del médico. Sólo después de obtener el éxito en el proyecto elegido, el Dr. Connor obtuvo esta residencia que tenía tanto lujo como tecnología. Esta mansión que ocupaba más de 3.000 metros cuadrados tenía varias decenas de sirvientes a cargo de diversas tareas, así como 7 u 8 bellezas con diferentes estilos. A Connor le gustaban mucho, pero no le gustaba acostarse con otros. Por eso, cada vez que terminaba de desahogar sus deseos, siempre los expulsaba de su dormitorio. Sin embargo, la habitación era espaciosa y vacía hasta el punto de hacerlo sentir asfixiado. Todas las áreas de oscuridad en la habitación se sentían como si estuvieran escondiendo monstruos que saltarían en cualquier momento, aunque la percepción de Connor claramente no percibía nada. Cuanto menos percibía, más temeroso se volvía Connor. Él no era más que alguien con siete niveles de habilidad en el dominio de la percepción. Las poderosas habilidades de percepción no eran sólo para que pudiera explorar el mundo a un nivel subatómico, sino porque cuanto mayores fueran las habilidades en el dominio de la percepción, más grande se volvería el cerebro humano. Los otros dominios de habilidad también traerían más o menos alguna evolución al cerebro, así como habilidades del sistema nervioso, pero ninguno de ellos era tan bueno como las habilidades del dominio de percepción. Las escenas de la pesadilla que acababa de tener aún estaban vivas en su mente. Aunque todavía era temprano, Connor no sentía ningún sueño. Se levantó de la cama, se quitó el pijama mojado y pegajoso, se duchó y sólo entonces se sintió un poco mejor. Caminó hacia el teléfono, presionó algunos números, pero nadie respondió. Parecía que todas esas mujeres estaban profundamente dormidas, ninguna de ellas ni siquiera escuchó el timbre del teléfono. A pesar de que sólo estaban separados por un piso, esta cantidad insignificante de obstáculos lo deshizo de todo el coraje que tenía. Caminó un par de veces por la habitación, y al final, finalmente no pudo contener la inquietud que sentía, marcando el número de su asistente. Ese asistente masculino que no era tan especial a la vista siempre estaba trabajando en silencio, en los últimos diez años residía continuamente en la sala de investigación. Era un genio en ciertas áreas, pero en la mayoría de los campos, su talento no podía compararse en absoluto con el del Dr. Connor. Connor precisamente necesitaba a alguien así que fuera trabajador, dispuesto a asumir tareas a pesar de las críticas, alguien que fuera extremadamente inteligente y pudiera completar el trabajo por su cuenta, pero no tan inteligente como para amenazar la posición de Connor. La llamada se realizó, dejando a Connor algo sorprendido. Originalmente quería dejarle un mensaje a su asistente, sin esperar que el asistente todavía estuviera despierto. E y, en, eso, el doctor cuyo cerebro estaba experimentando una lentitud momentánea no podía recordar el nombre de su asistente. También era bastante extraño, este asistente mediocre y trabajador parecía volverse como el aire, indispensable, pero a menudo pasado por alto. Todavía no ha habido ninguna noticia. La voz profunda del asistente sonó desde el otro lado. No hay noticias. El doctor miró la hora actual y luego frunció el ceño. Debería haber habido resultados hace mucho tiempo. Incluso si nadie pudo apresurarse a regresar, aún debería haber noticias de éxito o fracaso. ¿Cómo es que todavía no había noticias? El asistente al otro lado del teléfono permaneció en silencio por un momento y luego dijo, para ser más precisos, deberían haberle informado a Bébulas. Connor obviamente entendió las intenciones de su asistente. Si era puramente desde el punto de vista del estatus, Yebuka no era muy inferior al mismo Connor. Si no fuera por la participación de Helen en el proyecto elegido, no sería capaz de dar órdenes a Yebuka en absoluto. El estado actual del médico se logró gracias al proyecto elegido, y sólo entonces su importancia aumentó continuamente. La razón por la que Yebuka y otros dos usuarios de habilidades de alto nivel fueron enviados también fue por órdenes de Bébulas. Después de experimentar continuas derrotas, incluso el propio doctor entendió claramente que las habilidades de alto nivel se desperdiciaban por completo en estos elegidos que carecían de inteligencia y experiencia. Su desempeño en el campo de batalla era muy inferior en comparación con los usuarios de habilidades con niveles similares de habilidades. Por ejemplo, un asesino como Yebuka, puramente en términos de habilidades, tenía aproximadamente los mismos niveles que la élite elegida por Connor. Sin embargo, si fueran a luchar en el campo de batalla, ni siquiera 10 elegidos podrían matarla. Cuando el proyecto elegido logró un gran avance, el estado del doctor Connor experimentó un fuerte aumento, alcanzando ya el borde del círculo central de toma de decisiones estratégicas de Bébulas. Esa cosa almacenada en las profundidades de la base de investigación, así como los misteriosos recursos que capturó Bébulas, estarían abiertos para él. Connor sabía que en ese mundo misterioso había al menos una cosa que poseía una tentación irrechazable. Eso era, la verdadera vida eterna. Libro 5 capítulo 4.8 Suerte. Libro 5 4.8. El valor de los elegidos no era sólo el avance de la investigación de la capacidad humana, sino que aún más descansaba en su capacidad de producción aparentemente interminable. Todos los tipos de usuarios de habilidades poderosas se producirían como ratones, y con sólo un entrenamiento simple, podrían mostrar una poderosa fuerza de combate. Mientras tanto, sus costos de fabricación eran bajos en la medida en que fueron enviados al campo de batalla antes de que su equipo especializado estuviera terminado. De más de 10.000 humanos, sólo podría haber un experto como Yebuka. Sin embargo, cada mes, cientos de usuarios de habilidades abandonarían la crianza del médico. Yebuka puede derrotar a una docena o más de elegidos de nivel similar, pero cuando cerca de 100 elegidos pululaban, si no corría, sólo la muerte la estaría esperando. Además, cuando las habilidades de uno alcanzaban el nivel de Yebuka, mejorar más se volvía extremadamente difícil. Sin embargo, en los últimos meses, las habilidades de los elegidos que provenían de los brebajes del Dr. Connor ya aumentaron de 5 niveles a 7. Mientras tanto, en las profundidades de la base de investigación había tres canales de cultivo que habían existido desde el comienzo mismo del proyecto elegido, dentro de ellos los productos de todo el mayor cuidado y esfuerzo de Connor. Había estado tratando de perfeccionarlos todo este tiempo. Estos tres fueron el núcleo de este proyecto. Se podría decir que hasta ahora, todos los elegidos hasta ahora eran cuerpos experimentales utilizados para perfeccionarlos. Mientras tanto, de estos tres, dos de ellos eventualmente también se convertirían en sujetos de prueba. Sólo el último completado fue el verdadero elegido. De acuerdo con los planes del Dr. Connor, si no ocurriera nada inesperado, el grado de finalización del elegido actual debería haber alcanzado el umbral del 50%. En unos meses más, se crearía el elegido final. Sin embargo, la única constante eterna del mundo era que siempre estaría lleno de eventos inesperados. Tan pronto como surgió la segunda tanda de elegidos, cuando el Dr. Connor estaba increíblemente animado, ocurrió el mayor inesperado, algo que fue suficiente para destruir por completo el proyecto elegido. Cuando pensó en esto, el Dr. Connor inmediatamente sintió un dolor de cabeza. Su mano apretó el auricular, haciendo todo lo posible para que su voz sonara lo más normal posible. ¿Cuántos materiales nos quedan? El sonido del papel que se voltea sonó desde el otro extremo, y un rato después, el asistente dijo, materiales de nivel bajo 52, nivel medio 11, nivel alto 3. ¿Eso es todo? La voz del Dr. se hizo un poco más alta. Esta es la cantidad si no producimos ningún rechazo. El asistente claramente no quería darle al médico ningún lugar para el engaño. No producir rechazos mientras se creaban elegidos era imposible, y cuanto más alto era el elegido, mayor era la tasa de rechazos. La tasa de fracaso para los elegidos que sólo tenían 5 niveles de habilidad e inteligencia inferior fue del 15%, habilidades de sexto nivel con inteligencia normal alrededor del 25%. Mientras tanto, para alta calidad elegidos con altos niveles de habilidades y niveles de inteligencia igualmente altos, la tasa de falla fue del 85%. Para esos tres elegidos en los que el Dr. Connor depositó todas sus esperanzas, la tasa de fracaso fue infinitamente cercana al 100%. Esta era también la razón por la que Connor no se atrevía a tocarlos todavía. Los llamados materiales, era la sustancia genética recolectada de las células intrusas. Las células intrusas eran extremadamente difíciles de preservar y requerían una temperatura cercana al cero absoluto para mantener una vitalidad y propiedades completas. Una vez que el entorno cambiara, recuperaría sus cualidades inherentes en un minuto, convirtiendo todas las células biológicas en una base solvente sólo para su multiplicación y expansión. Cuando no pudiera encontrar más alimento, moriría por completo. Según la teoría normal, las células intrusas podrían producirse sin fin, pero por alguna razón, sólo las células originales obtenidas del cuerpo de su podrían usarse para elegir. Esas células intrusas que se produjeron más tarde sólo convertirían al elegido en un monstruo de carne sin ninguna inteligencia independiente, sólo capaz de matar y devorar. Sin embargo, de las células intrusas originales y los cuerpos auxiliares, Connor no pudo encontrar la más mínima diferencia. Quizás los secretos descansaban en la parte bloqueada de los genes. Sin embargo, con su nivel actual de ciencia y tecnología, atravesar los genes de la célula intrusa era una ilusión. Connor ya hizo todo lo que pudo, pero aún no pudo crear ninguna célula intrusa original. Cuando las celdas originales de su se agotaron por completo, eso también significaría el final del proyecto elegido. Dio la casualidad de que en este momento crítico, su mató al hijo de Bebulas, por lo que ahora estaba huyendo. Connor maldijo al hijo muerto del presidente al menos varias docenas de veces al día. Si Sue todavía estuviera en los Black Dragon Readers, ¿qué tan genial sería? Todos sus problemas se resolverían fácilmente. Creía que tenía muchas cosas por las que Sue estaría dispuesto a cambiar. Sue tenía subordinados y amigos, y esos subordinados necesitaban aumentar sus habilidades, mientras que el laboratorio de investigación del médico tenía el sistema de formulación de habilidades más completo de todo el parlamento. Podía sacar cualquier formulación de habilidad producida en masa, y todo lo que pediría sería una cantidad insignificante de la sangre de Sue. Sin embargo, todos esos planes no llegaron a nada. Si tuviéramos que comparar un elegido con un automóvil, entonces las células intrusas eran el motor, y Connor no tenía forma de producir este motor. Helen, puede que Helen todavía tenga algunas células de intrusos más. Connor de repente pensó en esto mientras estaba al final de su cuerda, como si encontrara un rayo de esperanza dentro de un túnel oscuro e interminable. Sue siempre se hacía sus chequeos con Helen y, como especialista en la parte superior de la bioquímica, Connor se negaba a creer que ella no podía ver que Sue era especial, y también se negaba a creer que ella no conservaba algunas muestras. A pesar de que una vez que cuerpo, debían ser preservadas en un ambiente cercano a cero, por lo que a pesar de que el hospital privado de Persepone podría no tener instalaciones de tan alto nivel. El médico aún mantenía un rayo de esperanza. Se puso en contacto con Helen, con la esperanza de obtener algunas muestras de células intrusas, pero inesperadamente fue rechazado directamente. Helen siempre creyó que el proyecto elegido por el Dr. Connor era algo que iba en contra del humanismo, e incluso creía que llevar a cabo el proyecto elegido era lo mismo que convertir a todos los seres vivos en enemigos. Obviamente, Connor no estaba de acuerdo con su opinión, pero como sus puntos de vista habían diferido desde el principio, Helen definitivamente no ofrecería la más mínima contribución para el proyecto elegido. Como las negociaciones fracasaron, Connor sólo pudo usar la fuerza. Al principio, envió a sus propios elegidos, pero estos elegidos que no eran aptos para luchar en un entorno en Dragon City y carecían de inteligencia y experiencia claramente no eran suficientes para completar la tarea. Sin otra opción, Connor sólo pudo informar a Bebula sobre la situación, por supuesto, la información que proporcionó omitió algunas cosas para no rebajar demasiado su propia reputación con el presidente. Después de recibir el informe de Connor, Yebuka y otros dos usuarios de habilidades de séptimo nivel fueron enviados a cazar a Helen. La habilidad de combate de Yebuka podría ser inferior a la de Claudia, pero como asesina, definitivamente era la candidata óptima para completar esta misión. Dragon City seguía siendo dominio del general Morgan. En Dragon City, sin importar lo que uno estaba tratando de lograr, tenían que tener cuidado de no cruzar esa línea invisible. La elección de Bebulas para completar esta tarea ilustró claramente este punto, mientras que las acciones anteriores de Connor fueron bastante temerarias, y muy posiblemente tocaron el resultado final de Morgan. Connor, que era complaciente consigo mismo, ya estaba empezando a menospreciar a Morgan. Después de todo, Morgan ya era viejo, y como una figura en ascenso bajo los ojos del presidente, incluso si se pasó un poco de la raya, y que, sin embargo, cuando vio cómo Bebulas trató este asunto, Connor inmediatamente comenzó a sudar frío. La noche fue extremadamente tranquila, pero cuando el médico recordó el pasado, en cambio se sintió inquieto e inquieto. Bajo el teléfono, un pensamiento rondaba continuamente, y si, y si Yebuka fallara, tan pronto como surgió este pensamiento, ya no pudo deshacerse de él. A pesar de que su razonamiento le dijo al médico que esto era imposible, todavía no podía evitar pensar esto. Libro 5 Capítulo 4.9 Suerte. Libro 5 4.9. El mundo de su pesadilla resurgió. Ese era un mundo frío y oscuro lleno de quietud mortal. No había fuerza vital. Independientemente de si se trataba de pájaros voladores, criaturas mutadas o la bacteria más baja, no había nada. Este era un mundo vasto e infinito, pero también incomparablemente desolado. La gran tierra agrietada estaba cubierta de granos de arena, pero no había señales de agua. Planetas extremadamente grandes flotaban en el cielo, el fondo negro oscuro del espacio exterior estaba lleno de estrellas. Sin embargo, el médico que contemplaba este cosmos ilimitado tenía una sensación que no podía ser más clara, y era que independientemente de si eran las estrellas las que podía ver o no, todas eran iguales al cuerpo celeste que tenía de bajo pies. Completamente desprovistos de toda vida. Era un universo mortalmente inmóvil. No había vida en este momento, y en el futuro tampoco la había. En este universo, el Dr. Connor era el único con conciencia, pero sabía que el mismo tampoco estaba vivo. Existía en este universo a través de un estado inexplicable, y actualmente estaba siendo influenciado por el universo, su fuerza vital fluía rápidamente de él. En el momento final, el instinto de supervivencia de Connor estalló con un poder impactante, sacando con fuerza su conciencia del universo. Así, el médico se despertó. Connor sabía que esto definitivamente no era sólo un simple sueño. Si su fuerza de voluntad no fuera tan constante, podría haberse perdido para siempre en esa tierra de ensueño. No, no perdido, sino muerto después de agotar por completo su fuerza vital en ese mundo desolado. Ese mundo era verdaderamente estéril. Su lastimosa pizca de fuerza vital era como la gota de agua más preciosa, una gota que se secaría en un abrir y cerrar de ojos. Esto sonaba inconcebible, pero incluso después de despertarse, Connor aún podía sentir claramente todo. Después de hablar con su asistente, la mente del Dr. Connor se calmó un poco. A pesar de que la noche fue extremadamente larga, decidió no dormir más. En cambio, se sentó en su escritorio y abrió su computadora personal, sacando el papel que había escrito en sus primeros años. Durante este periodo, miraba este periódico cada pocos días, dentro de él había algunas secciones que le dejaban una profunda impresión, secciones que leía una y otra vez. La guerra, la guerra cambió todo este mundo. Esta guerra definitivamente no sólo formó parte de la explosión nuclear que cubrió todo el planeta, y la diferencia entre la era nueva y la antigua no es su radiación o la falta de ella. De toda la era, el mundo entero, incluso el curso natural del universo entero ya ha sido cambiado. Aparecieron habilidades. La mayoría de las habilidades se pueden explicar desde un punto de vista científico, genético o lógico, sin embargo, los campos misteriosos son los únicos que no se pueden explicar. Todas las habilidades en este dominio de habilidades son completamente incompatibles con los registros de la era anterior, estas habilidades ni siquiera deberían existir en primer lugar. Sin embargo, en la nueva era aparecieron y nadie sabe de dónde vinieron. ¿Qué tipo de habilidad es esta, que ni siquiera aquellos que crearon las formulaciones de habilidades pueden explicar claramente sus orígenes? Sin embargo, los campos misteriosos son precisamente así, algo más como un regalo otorgado por los cielos. Esos tipos afortunados que se despiertan un día con la formulación de la habilidad campos misteriosos que aparece repentinamente en sus cerebros. Todo el proceso es precisamente así. Sin duda, el núcleo del dominio de Misterios Fields es la suerte. La suerte es una habilidad que no debería haber aparecido en este mundo. En la era antigua, toda suerte podía explicarse con probabilidad, pero en la nueva era, este ya no es el caso. La variación en la probabilidad ya es inadecuada para describir todo, cuanto más alto es el nivel de las habilidades de suerte, más difícil es explicarlo. Uno puede imaginar que una vez que tenga más de siete niveles en la habilidad de la suerte, el que tenga la habilidad se convertirá completamente en algo adorado por todo el mundo. Para ser adorado por todo el mundo, esta frase realmente no es tan vacía, sino que bien podría representar la verdad del asunto, aunque no tengo forma de proporcionar ninguna evidencia para esta afirmación. Los que tienen suerte, lo que obtienen es el cuidado del mundo entero. Es difícil decir si son ellos los que están afectando al mundo, o si sintieron la conciencia del mundo, de ahí en adelante eligiendo el curso de acción más favorable. Calculo que son los dos. Del mismo modo, esto es sólo una especulación, una especulación completamente sin pruebas, pero algo que muy bien podría ser verdad. El mundo que muestra preocupación por los seres mortales, es como el dios legendario que muestra cuidado o reprende a ciertas personas. Una especulación asombrosa que hice es que este mundo es consciente, capaz de pensar, elegir y decidir. La nueva era tiene un dios, y este dios es el mundo mismo en el que todos residimos. Las furiosas llamas, las nubes de humo y la radiación provocada por las miles de ojivas nucleares no sólo devastaron la tierra bajo nuestros pies, sino que también despertaron la conciencia del mundo. Esta es la diferencia fundamental entre la era nueva y la antigua. Vivimos en un mundo que ha cobrado vida. La guerra, la guerra cambió todo este mundo. Sólo después de que había pasado mucho tiempo, el Dr. Connor soltó una larga bocanada de aire. Este documento fue escrito cuando tenía 24 años, el contenido está lleno de poderosas opiniones y suposiciones y especulaciones sin fundamento. En ese entonces, este documento había sido tratado por la mayoría de la gente como una completa broma. Incluso después de que Connor mostrara su genialidad, todos entendieron este artículo como algo que él creó simplemente porque realmente quería volverse famoso. Durante los años siguientes, Connor experimentó un sinfín de burlas y burlas, haciéndolo caer en la depravación y el compromiso. Al final, confió en su talento en el campo de la bioquímica para distinguirse gradualmente y escalar hasta su puesto actual. Sin embargo, su corazón pasado que no sentía dudas y no tenía miedo había desaparecido hace mucho tiempo. El Connor pasado, cada artículo, cada página contenía puntos de vista completamente únicos, los contenidos obviamente contenían fantasías absurdas, pero definitivamente no carecían de signos de talento. Mientras tanto, el actual Connor tenía un alto estatus y peso, pero antes de obtener una nueva forma de pensar, un nuevo punto de vista, lo que consideraba aún más era lo que otros pensaban y veían, sí obtenía aprobación. Por lo menos la aprobación de aquellos con estatus y autoridad en torno a su propio nivel. Connor entendió que desde el día en que obtuvo este hábito, nunca haría ningún avance que marcara una época. Connor y Helen eran personas de dos eras completamente diferentes, y sus talentos y logros académicos eran más o menos los mismos, esto era lo que Connor creía en secreto. A pesar de que ella era su archienemiga en la ciencia, y había recibido una humillación intolerable de ella, en medio de la noche, cuando no había nadie a su alrededor, Connor admiraba a Helen. No había otra razón, sólo porque Helen era como su yo pasado cuando estaba escribiendo este artículo, actualmente en sus años apasionados y fervientes. Libro 5 5.1 Libro 5 Capítulo 5.1 La luz antes del anochecer Justo cuando el Dr. Connor estaba sumergido en su propio mundo, el hombre de mediana edad que todavía trabajaba duro en el laboratorio estaba sentado en su silla, bajando el teléfono con cuidado. Lo miró detenidamente, y sólo después de asegurarse de que había colgado, soltó un suspiro y lentamente ajustó su postura. Para empezar, su cabeza no tenía mucho cabello, por lo que decidió que mejor no dejaría atrás esos pocos cabellos. Su cabeza calva era brillante, su cara que estaba algo hinchada llena de un enrojecimiento anormal, grandes bolsas colgaban debajo de sus ojos inyectados en sangre. Mientras miraba el teléfono, una sonrisa algo estúpida apareció en su rostro, con una voz tan baja que sólo él podía oír, murmuró, mi nombre es Garner, Garner Lambiger. Olvidaste mi nombre otra vez, pero olvidar mi nombre en promedio una vez al año no es tan frecuente, realmente no tan frecuente. Se limpió las gafas, se las volvió a poner y luego se quedó mirando la pantalla de luz que parpadeaba continuamente, su rostro una vez más enrojecido con un enrojecimiento anormal. La pantalla de luz tenía una barra de progreso deslumbrante, actualmente congelada al 58% sin moverse. Mientras miraba esta barra de progreso, la respiración de Garner se volvió más y más pesada, y mientras murmuraba, se reía continuamente como un pollo. Cuando desenredé esta capa del bloqueo genético, incluso si no hay materiales, todavía puedo producir verdaderos medio apóstoles. Cuando llegue ese momento, ¿qué dirán los demás? Conor, ¿quién es Conor? Jaja, jeje. De repente se puso de pie, gritando a gran voz, Garner, el padre de los apóstoles. Sólo este nombre quedará para siempre atrás. Para siempre. Garner se sentó pesadamente, se puso la diadema llena de sensores en la cabeza, uniendo su cerebro y el sistema de inteligencia. Luego, con una pasión febril, comenzó a trabajar en los innumerables datos. Luego, las hipótesis se probaron una tras otra, los datos se calcularon y examinaron. La barra de progreso luego comenzó a avanzar a un ritmo extremadamente lento. El camino por delante era a la vez distante y difícil, la cantidad de tiempo que tomaría antes de que la barra de progreso llegara a su fin era imposible de calcular. Un solo pequeño escollo atraparía a Garner durante varios días, o incluso varios meses. Sin embargo, Garner creía firmemente que no importaba cuánto tiempo tomara, habría un día en el que llevaría la barra de progreso hasta el final. El mundo de las matemáticas era incomparablemente vasto, mientras que el pensamiento era la clave para entrar en este mundo. Garner ya captó la clave para romper el bloqueo genético, por lo que lo que siguió fue un trabajo duro. Dado que ya había un camino, sin importar cuánto tiempo fuera, eventualmente llegaría el momento en que se alcanzaría el final. Después de descifrar esta capa de los genes, Garner podría crear elegidos con la misma calidad que los tres últimos especímenes, y en términos de habilidades. Estos elegidos con ocho niveles de habilidad y el potencial para desarrollar nueve niveles podrían considerarse medio apóstoles. A pesar de que todavía estaban muy lejos de convertirse en verdaderos apóstoles, Garner todavía creía que el doctor Connor ni siquiera podía producir medio apóstoles. Después de que el proyecto del apóstol obtuvo un gran éxito, el doctor Connor estaba rodeado de atención, sus días pasaban inmersos en banquetes, vida lujosa y mujeres. La cantidad de tiempo que dedicaba a la investigación se hizo cada vez menor. Garner entendió claramente que el éxito inicial del proyecto elegido fue principalmente un regalo del cielo. Esa noche, bajo la influencia de algún tipo de elemento que aún no conocían hasta la fecha, el bloqueo genético sellado cambió repentinamente. Los fragmentos genéticos que se liberaron simplemente resolvieron los difíciles problemas iniciales con el proyecto elegido y como resultado, obtuvieron la línea de montaje en masa elegida. Podría decirse que los dioses otorgaron estos elegidos al mundo, y no el doctor Connor quien hizo un descubrimiento. Necesitaban materiales para activar a los elegidos. En cuanto a los dominios centrales de los elegidos, el doctor Connor todavía no sabía nada, y no había forma de que obtuviera nuevos avances. En el ámbito de la ciencia, sin importar de qué campo se trate, tanto del pasado como del presente, el éxito a menudo necesitaba suficiente talento, pero a veces, lo que se necesitaba era morder y hacer el trabajo duro. El doctor Connor no se iba a equivocar y estudiar investigaciones básicas tediosas y difíciles. Pasó la noche inquieta. Helen, que sólo había dormido dos horas, salió de su habitación con un poco de fatiga. Cuando llegó al comedor, descubrió a dos hombres con características totalmente opuestas desayunando en los dos lados de la mesa larga. Sus ojos se miraban constantemente, innumerables chispas chocando entre ellos en el aire. En cuanto a que descansaba exactamente en su plato de desayuno, independientemente de si era la fite o cartis, ninguno de los dos le prestó atención. Incluso si se colocaran algunos trozos de acero en sus platos, aún podrían comerlos. Aparte de sus ojos morados y labios hinchados, la otra cosa que estos dos tenían en común era que ambos comían mucho. Aunque sus cuerpos eran diferentes, los platos apilados junto a ellos eran casi idénticos. La cantidad que comieron en el desayuno era la misma que la de un mes para una persona común, y todavía no parecía que estuvieran llenos. La mayoría de los usuarios de habilidades de alto nivel comían una cantidad asombrosa de comida, lo que requería grandes cantidades de comida para mantener un combate de alto nivel y evitar el agotamiento. Para monstruos como cartis y la fite, la cantidad que comieron podría incluso considerarse interminable. Sin embargo, por la cantidad que comieron en el desayuno, significaba que la batalla que sucedió anoche definitivamente no fue simple. Ninguno de los dos pudo molestarse con dignidad ya que comieron una gran cantidad de comida para recuperar su consumo. A Cartis nunca le importó su apariencia externa, pero la fite era diferente. Era alguien que casi tenía una obsesión por la limpieza, pero ahora, ni siquiera se molestó en eliminar los moretones de su rostro. Helen sacó un plato de desayuno de los gabinetes de pared multifuncionales, se sentó en el otro extremo de la mesa del comedor y luego comenzó a comer en silencio. Sus movimientos no podían considerarse elegantes, pero eran simples y eficientes. Cuando vio a los dos hombres que se miraban el uno al otro como pollos peleando, Helen no pudo evitar sentir un poco de dolor de cabeza. Olvídense de cualquier otra cosa, solo su forma de comer significaba que las reservas del hospital solo serían suficientes para una semana como máximo. Durante este periodo de caos y desorden, la comida siempre fue lo más despreciado. El cerebro irregular de Helen comenzó a funcionar rápidamente, pensando en cómo iba a recuperar estos costos de sus cuerpos, por supuesto, sería mejor si hubiera algún interés para cobrar también. En un abrir y cerrar de ojos, ya pensó en cientos de métodos y, a través de la derivación y la simulación, decidió una docena de cursos de acción que eran los más óptimos. Cuando algo involucraba las operaciones del hospital privado y del laboratorio, ya no podía considerarse un asunto menor. Helen sintió que valía la pena usar un poco más de la capacidad de cálculo sobrante de su cerebro en esto. Libro 5 5.2 Libro 5 Capítulo 5.2 La luz antes del anochecer La hora del desayuno serio pasó rápidamente. Helen no se dirigió al laboratorio para trabajar, sino que regresó a su oficina personal y abrió el sistema de inteligencia conectado con el mundo exterior. Ingresó hábilmente una dirección, sus dedos volaban mientras ingresaban el nombre de usuario de varias docenas de dígitos y la contraseña de más de 100 caracteres. La pantalla de luz se atenuó de repente y, un momento después, volvió a encenderse. Lo que apareció en la pantalla fue una habitación que estaba vacía hasta el punto de que casi no había decoraciones, así como un hombre de mediana edad cuyo atuendo no era diferente al de un refugiado armado. Serpiente venerosa, hey, ha pasado bastante tiempo desde la última vez que me contactaste, ¿cómo ha sido? ¿Sigues trabajando para esa niña? Jaja, escuché que aunque tu nueva dueña no tiene ninguna habilidad, definitivamente no es simple. Aquí hay un consejo, es mejor que no tengas ninguna idea, o de lo contrario ella podría cortarte directamente. Si eso sucede, perderé un montón de negocios, ¿sabes? El hombre de mediana edad gritó con entusiasmo de una manera extremadamente familiar. Venomous Snake era el nombre en clave de la cuenta que estaba usando actualmente, así como el apodo anterior de Lynch en el mundo clandestino. Desde que sometió a Lynch, Helen aceptó fácilmente todo lo que tenía, incluidos sus diversos canales y relaciones. El que el hombre de mediana edad vio en la pantalla era el rostro cubierto de Lynch. El disfraz, para Helen, era sólo un asunto insignificante. Hablemos de negocios. Helen dijo, cuando su voz llegó al otro extremo de la pantalla de luz, ya se convirtió en la voz de Lynch, e incluso pasó por otros medios de camuflaje. Sólo dilo. Viejo amigo, ha pasado un tiempo desde que me diste un buen negocio. Mi reputación es algo que entiendes claramente, así que si necesitas algo, sólo dilo. El hombre de mediana edad estaba sonriendo hasta el punto en que su boca se abrió, revelando la gran pila de brillantes dientes dorados debajo. Deseo vender un lote del espécimen genético elegido. El hombre de mediana edad inmediatamente saltó de su asiento, gritando alarmado, elegido, cielos, no me digas que el elegido del que hablas es esas cosas debajo de esa persona. Precisamente ellos. ¿No está el otro lado ofreciendo un alto precio por el espécimen genético elegido? Helen dijo con calma. El sudor comenzó a caer de la frente del hombre de mediana edad. Continuamente lo limpiaba, riendo amargamente mientras decía, ese es el caso, no te equivocas, pero sabes, que esto es lo mismo que una recompensa de matanza disfrazada. Todos creemos que la situación del campo de batalla de ese lado no se ve bien, ya que sólo entonces necesitarían depender del dinero para contratar mercenarios que no teman a la muerte para matar a los elegidos. Si ese lado es realmente el que es derrotado al final, entonces los que ofrecen muestras genéticas podrían estar en un gran problema. Es por eso que a pesar de que la recompensa ha sido anunciada por un periodo de tiempo, parece que todavía no han recibido muchas muestras genéticas. Necesito dinero, pero uno tiene que estar vivo para gastar dinero. ¿Necesitas mucho? Si no es demasiado, puedo prestarte un poco primero, por supuesto, con un poco de interés. Maldita sea, esta cantidad de dinero puede equipar a todo un ejército. Cuando vio el número que envió Helen, el hombre de mediana edad no pudo evitar maldecir hacia afuera. Respiró hondo, se calmó y luego dijo, está bien, no preguntaré por qué necesitas tanto dinero. Sin embargo, esta cantidad realmente es algo que sólo Dark Red Castle puede aportar. ¿Puedo contactar a las personas de ese lado? Entonces, cuando planeas entregar la muestra genética. Pasado mañana. Después de calcular un poco, Helen transmitió este mensaje. El hombre de mediana edad se sorprendió. Tan rápido. Parece que ya te deshiciste de algunos elegidos está bien, no debería estar preguntando este tipo de cosas. Sin embargo, todavía tengo que recordarte que los elegidos no son tan fáciles de derrotar como dicen los rumores. Es mejor si te preparas. La figura de Lynch en la pantalla de luz parpadeó unas cuantas veces y luego se atenuó. El hombre de mediana edad sacudió la cabeza con una sonrisa amarga, encendió un cigarro y luego respiró hondo varias veces. Luego comenzó a contactar al representante de Dark Red Castle. Helen se frotó suavemente las sienes y luego colocó su mano derecha sobre el sensor del teclado. La pantalla de luz comenzó a parpadear rápidamente, la frecuencia de actualización y la avalancha de datos no eran algo que una persona común pudiera manejar. Poco después, Helen encontró lo que necesitaba. Con otra identidad, una vez más entró en una misteriosa sala de transacciones. Poco después, dos jóvenes virtuales se acercaron y la llevaron a una sala VIP. Un anciano digno se acercó y se sentó frente a Helen. Con una sonrisa, preguntó, ¿cuáles son tus personalidades distinguidas? Pedidos Helen estaba actualmente en la imagen de una joven ordinaria, pero su apariencia no era importante, lo importante era su ámbito de autoridad aquí. En este mundo ficticio, la autoridad se fue construyendo poco a poco y trajo consigo enormes beneficios. El que controlaba al anciano entendió claramente que ningún invitado con altos niveles de autoridad aquí era simple, deseo vender algo de inteligencia. Helen dijo, las cejas del anciano se levantaron y luego preguntó con una expresión seria, ¿sería posible ser un poco más específico? Una figura importante dentro del hospital privado de Perséfone se está preparando para partir, la información es sobre su hora de salida y destino. Helen dijo, esta información. El anciano frunció el ceño. Al mismo tiempo, buscó en la biblioteca y luego sus ojos se iluminaron rápidamente, es extremadamente valioso. Creo que se puede vender a un buen precio. Helen tomó una hoja de papel y, después de escribir rápidamente algunos dígitos, se la entregó al anciano. Entonces eso es bueno. Esta es la cantidad que espero recibir, así que cuando se complete la transacción, transfiérala a esta cuenta. Todo lo demás se manejará como de costumbre. El anciano aceptó el papel, y después de ver el número escrito en él, sus párpados no pudieron evitar saltar. Sin embargo, recuperó rápidamente su sonrisa tranquila y serena, y le dijo a Helen, no hay problema, creo que la próxima vez que nos veamos, el nivel de autoridad de su distinguido yo puede aumentar una vez más. El avatar de niña de Helen sonrió, pero no dijo nada, sino que desapareció gradualmente de la habitación. Tras la retirada del anciano, este mundo virtual también fue ahogado por la oscuridad. Libro 5 5.3 Libro 5 Capítulo 5.3 La luz antes del anochecer a la hora del almuerzo, Helen, Lafite y Curtis se reunieron en el comedor una vez más. Los cuerpos de los dos hombres tenían algunas heridas recientes más, parecía que habían vuelto a tener algún contacto íntimo en el baño. En consecuencia, su consumo de alimentos también fue tremendo. Mientras esperaba que la cocina automática proporcionara comida, Lafite se arregló el cabello plateado que ya no volaba, mientras Curtis sacó un cuchillo militar, usando directamente el borde afilado para afeitarse el cuero cabelludo, eliminando el cabello corto con forma de aguja hasta que estaba calvo saldre de Dragon City mañana a las 7 de la mañana para recolectar especímenes del condado de Virtue, regreso estimado a las 7 de la noche. Las coordenadas para recoger muestras son 3.726, 5.518. Helen dijo con indiferencia como si estuviera hablando consigo misma. Sin embargo, las caras de estos dos hombres cambiaron ligeramente de inmediato. Reuniendo muestras en este momento dijo Lafite. Hay batallas en todo Dragon City recordó Curtis. Es un asunto personal. Helen respondió con indiferencia. Independientemente de si era Curtis o Lafite, ambos sabían que una vez que Helen decidiera algo, sería extremadamente difícil cambiar de opinión a menos que usaran la violencia. Los dos hombres se miraron, sus miradas sacaron chispas en el aire, y luego abandonaron el comedor al mismo tiempo. Sus pasos eran lentos e inestables, las heridas de su batalla claramente no eran leves. En este momento, tenían que darse prisa y recuperarse. Un nuevo día llegó rápidamente. Exactamente a las 7 de la mañana, Helen condujo su vehículo todoterreno puntualmente desde Dragon City hacia el desierto sin límites. Además de ella, el vehículo todoterreno también transportaba a Lafite y Curtis, los dos hombres, cada uno con sus propias razones por las que tenían que venir. Lafite dijo que tenía que proteger a Helen para que otros no le hicieran daño, mientras que Curtis estaba aquí para evitar que Lafite acosara a Helen. A las 9 en punto, 17 figuras de todas las apariencias detuvieron el vehículo todoterreno de Helen. Todos irradiaban una energía poderosa e inocultable, obviamente los elegidos que recientemente provocaron una gran conmoción, además, 17 de alto nivel. Sí, eso es todo, finalmente podré capturarte. El Dr. Connor, que no había cerrado los ojos durante toda la noche, observó esta escena desde la distancia. No pudo evitar gritar de emoción, golpeando fuertemente con el puño la mesa de la oficina. Estos fueron los elegidos que hicieron todo lo posible para reunirlos, hasta el punto de que incluso, incluyeron las tropas que originalmente deberían haber sido entregadas a Bébulas, y sólo entonces se reunió esta formación de batalla extravagante. El lugar donde se detendría a Helen fue claramente elegido después de una cuidadosa consideración. Este lugar era remoto y desolado, olvídate de las señales de habitación humana. Ni siquiera se podían ver muchas formas de vida inferiores como insectos. Este era un buen lugar para robos, asesinatos e incendios provocados. Esto fue lo que pensó el elegido, lo que pensó el Dr. Connor y lo que pensaron muchas otras personas. Esto fue incluso lo que pensaron el lafite de cabello corto plateado y el calvo cartis. El plan de Helen salió extremadamente bien. Por la noche, el espécimen genético de 17 elegidos, a través de varios canales secretos y altamente eficientes, llegó a manos del representante de la Emperatriz Araña. Estos especímenes que incluían cinco muestras de habilidades de séptimo nivel y una habilidad de octavo nivel dejaron conmocionado al representante de Spider-Empress. Una reciprocidad igualmente impactante ingresó a la cuenta designada por Helen de una manera igualmente misteriosa y altamente efectiva. A pesar de que esta cantidad de dinero era suficiente para hacer que incluso el individuo más leal desarrollara pensamientos que no deberían tener, los del mundo clandestino a veces realmente se preocupaban por la integridad. Por supuesto, estas situaciones eran extremadamente, extremadamente pocas. Sin embargo, el significado que representaba este espécimen genético era suficiente para hacer que las personas más locas se clarificaran. Cuando sonó una alarma a las doce, Helen abrió su propia cuenta y descubrió que la cantidad de fondos que había estado esperando ya estaba aquí sin ninguna sorpresa, la diferencia entre la hora real y la esperada sólo unos minutos de diferencia. Esta pequeña diferencia era tolerable. El número en la cuenta era extremadamente largo, largo hasta el punto de dejar los ojos un poco deslumbrados. Si esta cantidad se convirtiera por completo en alimentos, incluso con los precios vertiginosos durante la guerra, incluso con la cantidad actual de alimentos disponibles, todavía sería suficiente para criar a la Fite y Cartis durante cien años. Además, no fue Helen quien les pidió que tomaran medidas hoy, sólo estaban cumpliendo con sus responsabilidades de protección. Como tal, todo lo que hicieron hoy fue extra. Además, hoy, Helen no les permitió actuar, su trabajo era estrictamente para protegerse. Por eso todo lo que estos dos hicieron hoy fueron servicios adicionales innecesarios. Mientras miraba estas ganancias, Helen descubrió de repente que su impulso de arrancar todo el cabello plateado de la Fite había disminuido bastante, y que la cabeza de Cartis que no estaba bien afeitada no era tan ofensiva para los ojos. Parece que estas dos tinas de arroz todavía tienen algún uso. Helen pensó. Lo más importante era que parecía que esos dos aún podían usarse para obtener ganancias increíbles. En ese momento, Helen finalmente descubrió que la Fite era un hombre guapo bastante raro. Si sólo estaba comparando rostros, sólo su era más perfecto que él, pero la Fite tenía más personalidad. Mientras tanto, Cartis ese gran hombre negro, de hecho, también era un candidato destacado para un tipo de estética masculina. Quizás este tipo de hombre le dio a uno una mayor sensación de seguridad, Helen comenzó a pensar cuidadosamente en cómo iba a hacer que estos dos hombres se quedaran un poco más. Libro 5 5.4 Libro 5 capítulo 5.4 La luz antes del anochecer actualmente, tanto la Fite como Cartis se retiraron temporalmente a sus respectivos nidos para tratar sus heridas. Ambos tenían algunas lesiones más añadidas a sus cuerpos hoy. Después de todo, los elegidos todavía tenían números de su lado, por lo que cortarlos uno por uno aún agotaba un poco de energía, y mucho menos el hecho de que la mayor parte de su atención estaba concentrada en los demás. Por lo que no se molestaron en evitar algunos lesiones insignificantes. Sin embargo, cuando pensaron en todo lo que sucedió hoy, la Fite y Cartis de repente sintieron una extraña sensación, como si todo no pareciera tan real. Sin embargo, en cuanto a dónde estaba el problema, no pudieron identificarlo exactamente. Podría ser que su suerte realmente fuera tan mala al encontrarse con un grupo tan grande de elegidos de alto nivel. Esta parecía ser la explicación más razonable, pero lo que era razonable no siempre representaba la verdad, esto era algo que ambos entendían claramente. Independientemente de si fue la Fite o Cartis, de los que llegaron a su nivel, ninguno de ellos era estúpido. Tan pronto como comenzaron a organizar las pistas que se escondían detrás del asunto de hoy, una misteriosa sensación de peligro apareció de repente, rodeando todo su cuerpo. Este tipo de sentimiento era imposible de comprender y persistía continuamente, pero tanto la Fite como Cartis estaban casi seguros de que algo malo estaba sucediendo, además de algo que tenía que ver con ellos. El mundo se movía lentamente según sus propias reglas. El Dr. Connor, que perdió 17 elegidos de una sola vez, entró repentinamente en un estado extremadamente tranquilo, ya no hizo ningún movimiento. Incluso si todavía quisiera hacer algo, no quedaba ningún elegido para desperdiciar. Bébulas, que podría haber dicho que indirectamente sufrió dos grandes pérdidas a manos de Helen, no expresó nada, y esos aterradores usuarios de habilidades debajo de él mantuvieron sus puestos sin moverse. Hayden continuó vigilando la fábrica elegida, y los usuarios de habilidades que estaban directamente debajo de él actuaron como si nada, haciendo la vista gorda ante la repentina disminución en el número de elegidos. Helen estaba ocupada con su investigación, mientras que la Fite y Cartis, que sentían que las cosas se volvían cada vez más peligrosas, disminuyeron gradualmente las instancias y la intensidad de las batallas internas entre ellos. Las llamas de la guerra se extendieron continuamente sobre la gran tierra sin límites, más y más familias y poderes ahora involucrados en la guerra entre estos dos gigantes. Al principio, los que participaban en su mayoría lo hacían por beneficio, pero luego, más y más personas entraban por odio. Sin embargo, Bébulas y la Emperatriz Araña que ahora estaban, en guerra eran como dos montañas silenciosas, mirándose desde la distancia, pero sin hacer ningún otro movimiento. Así surgió la actual situación de estancamiento. Al oeste deshabitado, los grandes lagos no eran pacíficos. Después de unificar toda la región, al menos nominalmente, las máquinas de guerra de Steelgate comenzaron a rugir, con suficiente equipo para armar a varios cientos de soldados que salían continuamente de la línea de montaje cada día, y unos días más tarde, se distribuiría a los soldados que esperaban para ellos. Casi cada pocos días, una flota de vehículos estrictamente custodiada entraba a Steelgate desde Kellan City, protegida por varios cientos de soldados. Estas eran cajas de formulaciones de habilidades. Las habilidades eran angelicales, pero también demoníacas. Cambiaron el mundo y también cambiaron la historia humana. Mientras estaba de pie en el techo del edificio de comando, Sue observó en silencio a los cientos de soldados entrenar en la plaza pública no muy distante. Todavía no habían sido equipados con armas, pero todos vestían uniformes militares unificadores. Después de experimentar dos semanas más o menos de entrenamiento, serían enviados al campo de batalla uno tras otro, abriendo este campo de entrenamiento incluso para los nuevos reclutas. En el último mes, varios miles de soldados ya habían salido de Steelgate, uniéndose a la primera línea de batalla, haciendo que las llamas de la guerra que ardían sin cesar florecieran con aún más vigor. Liga Oleili actualmente lideraban ejércitos, luchando intensamente en el sur. Su objetivo estratégico era extremadamente grandioso, deseando abrir un paso a lo largo de la cadena montañosa que conducía al Gran Mar del Sur. Mientras tanto, algo que se interpuso en su camino fue la Hermandad de la Aleación. La Hermandad de la Aleación estaba recorriendo el camino de la maquinaria de alta tecnología, usando armaduras móviles como sus principales unidades de batalla. A pesar de que todavía usaban la tecnología de Mobile Suit de cubierta completa de la primera era, después de continuas mejoras, sus funciones de combate ya eran mucho mayores que las de las armaduras mecánicas originales de primera generación. Sin embargo, para Liga Oleili, que provenían de los Black Dragon Readers, tenían formas más que suficientes de lidiar con estos gigantes de acero que continuaban con la ideología de guerra de la era antigua de usar tanques. Por ejemplo, podrían usar misiles guiados de infantería, guiándolos hacia campos minados antitanque, bombardeándolos con artillería pesada. Todos estos fueron buenos métodos para lidiar con estas máquinas blindadas de primera generación de baja movilidad. Al confiar en la enorme capacidad de producción militar de Steelgate, siempre que lo desearan, crear armas antiblindaje tipo RPG no fue un problema. En cuanto a su defecto de ser imposible de controlar con precisión desde largas distancias, podrían compensarlo a través de su número de soldados. El costo de producción de un solo traje móvil podría usarse para equipar a muchos, muchos soldados. Sin embargo, en este campo de batalla, al confiar en el mando estratégico de Liga y la superioridad táctica de Liga Oleili, a menudo solo necesitaban intercambiar siete u ocho soldados por uno de los trajes móviles de la Hermandad de la Aleación. La batalla ya había continuado durante más de un mes. La Hermandad Aloy se retiró derrotada poco a poco, pero el otro lado también tenía líderes competentes en el mando, contraatacando inesperadamente varias veces y recuperando un poco de su desventaja anterior. En esta era donde se perdieron los métodos de exploración contundentes, en el campo de batalla, las tácticas de mando de los líderes volvieron a ser los elementos más decisivos de la guerra. Sin embargo, Su entendió claramente que Li no había mostrado todos sus talentos. Después de que Little Lu escapó, Li parecía haber perdido por completo su apoyo moral. Después de hundirse en un periodo de depresión, de repente dedicó todo su tiempo y energía a la guerra. Desde el entrenamiento del ejército, los planes de equipamiento e incluso el mando de batalla de primera línea, hizo todo lo que pudo. Cuando las conversaciones con la Hermandad de la Aleación fracasaron y comenzó la guerra, incluso dirigió personalmente a las tropas al frente. Incluso ahora, todavía no había regresado a Steelgate. A Li no le gustaba la guerra, simplemente no quería ver a Su. Libro 5 5.5 Libro 5 Capítulo 5.5 La luz antes del anochecer Mientras tanto, Li gaolei, después de entregar los deberes de mando a Li con una sonrisa amarga, tampoco regresó a Steelgate, sino que se quedó al lado de Li, luchando contra la Hermandad de la Aleación junto con ella. Las batallas continuas ya aumentaron su habilidad de control de área al segundo nivel, lo que equivalía a una habilidad de sexto nivel. Ahora podía aumentar en un tercio la ofensiva, la defensa o la velocidad de las fuerzas amigas dentro de su área de control y, al mismo tiempo, obstaculizar las acciones de las tropas enemigas. En campos de batalla de menor escala, esta era una habilidad suficiente para decidir la dirección de la batalla. De manera similar, a Li gaolei no le importaba mucho la gloria que venía con la victoria, sino que simplemente no quería que le sucediera nada inesperado a Li. ¿Qué pasa con Su, en este momento, Su, que observaba en silencio a los soldados entrenar abajo, cuáles eran sus objetivos? El poder de Steelgate se estaba expandiendo a gran velocidad, el acero y la energía que representaban el potencial para la guerra aún eran abundantes, y la cantidad de personas disponibles superaba con creces las expectativas originales de todos. Un solo puesto de reclutamiento hizo que los refugiados que se escondían en el vasto desierto acudieran en masa, y después de seleccionar a los individuos calificados, pasarían un mes de duro entrenamiento antes de ser enviados al campo de batalla para ser utilizados como carne de cañón de nivel más bajo. Sin embargo, aún así, la tasa de supervivencia de la carne de cañón era mucho más alta que vivir como refugiados en el desierto. Además, al unirse al ejército, significaba que uno obtenía la capacidad básica para cuidar de una familia. Los refugiados no tenían familias, pero eso no significaba que no quisieran una. Los que pudieron ingresar al ejército eran pocos en número, pero los refugiados que se reunieron en Steelgate no se sintieron desesperados. Con la maquinaria militar en plena puesta en marcha, las acerías, las fábricas militares y todo tipo de organizaciones de servicios carecían en gran medida de mano de obra. Mientras tanto, los lugares que más carecían de trabajadores eran las minas de hierro, las minas de carbón y otras minas de metales raros. La mayor parte de la maquinaria de excavación de estas minas ya se detuvo, apagó o fue abandonada, por lo que en gran medida se volvió a la forma tradicional de trabajo manual. Esto no sólo significó la disminución de la eficiencia del trabajo, sino que también significó un aumento de los accidentes. Cada pocos días, ocurría un desastre minero en minas grandes o pequeñas, lo que provocaba la muerte de varias docenas de personas. Sin embargo, si uno estaba contando las tasas de mortalidad en relación con los 10.000 mineros, entonces no era tan bueno. Este tipo de tasa de mortalidad era igualmente mucho más baja que la de los refugiados que sobrevivían en la naturaleza. Tal como Sue aprendió, la guerra era una espada de doble filo. Con la destrucción vino una gran necesidad. Por supuesto, estas necesidades eran temporales y no podían duplicarse, así como imaginarias en el caso de que la gran cantidad de poder destructivo no pudiera intercambiarse por tierra, recursos y población. A pesar de que la gente moría en el campo de batalla todos los días, Steelgate, cuyo potencial de guerra ahora estaba completamente en marcha, acogió a más de 100.000 hombres robustos. Además de proporcionar tres veces más ancianos y otros miembros de la familia. Junto con Sue expansión, este número seguía aumentando, el límite superior de la expansión era 1.200.000. Esta fue la extensión de las instalaciones de purificación de agua de Steelgate. Basado en los cálculos originales de Sue, el límite que las instalaciones de purificación de agua actuales podrían proporcionar era 800.000, y después de deducir la población de más de 200.000 de las tres ciudades, podrían proporcionar otros 500.000 como máximo, todos de esto bajo la premisa de que toda el agua se repartía perfectamente. Sin embargo, en sólo un año, los refugiados que reclutaron ya sufrieron grandes cambios. Se volvieron más robustos, su adaptabilidad hacia su entorno se fortaleció enormemente, su potencial para evolucionar simultáneamente aumentó rápidamente. Muchos de ellos ya podían depender del agua con niveles medios de radiación para sobrevivir, lo que significaba que cerca de la mitad de la tierra salvaje ya era apta para sobrevivir. Aparte de esto, el número de usuarios de habilidades que surgieron de los refugiados estaba aumentando claramente, debido a que los números con los que estaban trabajando eran demasiado grandes, casi la mitad más grande de los hombres robustos elegidos para convertirse en soldados ya tenían un nivel de habilidad, una mitad más pequeña incluso tenía dos niveles. Después de realizar exámenes físicos, aquellos con el potencial de desarrollar tres niveles de habilidad también superaron los 100. Este tipo de proporción para la aparición de usuarios de habilidades ya estaba cerca de la de los humanos de sangre pura bajo la estricta protección de Dragon City. En entornos extremadamente viles, los ciclos de nacimiento de los refugiados se acortaron una vez más, la edad promedio de nacimiento de las mujeres ahora en un mínimo histórico de 10 años. En la medida en que hubo quienes dieron a luz a la edad de 7, el surgimiento de habilidades poderosas, la resistencia a los entornos viles y una fertilidad sustancialmente mayor significaron que el nivel de adaptación de los refugiados a este mundo lleno de radiación estaba aumentando rápidamente. Si uno tuviera que usar las palabras de la era antigua, su posición en este mundo no necesariamente sería tomada por los organismos mutados anormales que se reproducían como moscas. Por el contrario, parecía que las criaturas de sangre pura que estaban escondidas detrás de capas de protección eran las que tenían velocidades de evolución ligeramente más lentas. La cantidad de usuarios de habilidades que producían comenzaba a ser alcanzada por los refugiados. Sin embargo, la mutación no vino sin costos, sino todo lo contrario, pagando un precio muy alto. Los refugiados generalmente producían grandes cantidades de tejidos mutados, y las células mutadas eran extremadamente similares a las células cancerosas de la era anterior, creciendo sin control e irregularmente. Los tejidos mutados, junto con los ciclos fisiológicos acelerados, redujeron la esperanza de vida promedio de los refugiados a unos 30 años, suponiendo, por supuesto, que no sucediera nada inesperado. Mientras tanto, junto con la velocidad del avance tecnológico y de habilidades, la esperanza de vida promedio de los humanos de sangre pura de Dragon City era cercana a los 100 años. Mientras que los usuarios de habilidades superaban aún más este número. Dos entornos diferentes, dos destinos diferentes, dos caminos diferentes de lo que era la raza humana original. En cuanto a cuál era superior, esto era algo que sólo se revelaría después de varias décadas o siglos. En esta era cruel, el proceso no era importante, los resultados lo decidían todo. Fue su quien inició esta guerra. Después de unificar la región occidental de los grandes lagos, confiando en su aterradora fuerza individual para intimidar a todos los poderes que se atrevieron a tomar represalias, su inmediatamente inició la guerra en dirección suroeste. Además de invertir todos los recursos de Steelgate en esto. Ahora, el ejército de Steelgate que estaba luchando en el frente ya llegó a 3.000, el número defendiendo las tres ciudades centrales 2.000, y había 5.000 actualmente siendo entrenados y preparados. Después de otro medio mes como máximo, serían enviados al campo de batalla como novatos. Mientras tanto, el número de refugiados que estaban en la lista de espera para ser reclutados superaba los 300.000. El miedo hacia su ejército unificado, así como su decisión de iniciar inmediatamente la guerra, hizo que el nombre de Sue se extendiera rápidamente a las regiones circundantes, un nombre que se hacía cada vez más resonante. Sólo que, frente a este nombre, los que le temían añadieron un nuevo título, llamándolo el apóstol del infierno. Hubo otros que lo llamaron el esparcidor de la muerte. Libro 5 5.6 Libro 5 Capítulo 5.6 La luz antes del anochecer parece el comienzo de un poderoso imperio. Con una sonrisa que contenía un significado misterioso, Madeline se paró detrás de Sue, mirando de manera similar a esos soldados mientras hablaba en voz baja. Sue se rió y luego dijo, estás usando la palabra parece. Pero por supuesto, este ejército parece poderoso, pero a los ojos de los verdaderos usuarios de habilidades de alto nivel, es sólo una cuestión de cuánto tiempo tienen que luchar. Si fueras tú, les tendrías miedo, incluso si hubiera más de 100.000 de ellos. Sólo si establece un ejército compuesto en su totalidad por soldados de tercer nivel, representará una amenaza para los usuarios de alto nivel. Es por eso que el imperio que construiste es en realidad extremadamente débil dijo Madeline. Sue asintió y, con un poco de pesar, dijo, el orden y la autoridad de esta era están completamente en manos de los poderosos. Realmente no parece que la democracia y la libertad de la era antigua vayan a volver alguna vez. Pero por supuesto, Madeline habló directamente. Cuando la división de juicios estuvo bajo su control, se concentró resueltamente en fortalecerse a sí misma, completamente desinteresada en fomentar la fuerza de los funcionarios de arbitraje. Ella había visto durante mucho tiempo la naturaleza fundamental de esta era. Antes de los usuarios de habilidades de alto nivel, todas las personas ordinarias y los usuarios de habilidades de bajo nivel eran carne de cañón prescindible, y antes de que los usuarios de habilidades pasaran a los verdaderos niveles sagrados, incluso los usuarios de habilidades de nivel medio eran carne de cañón. Ella pensó un poco y luego dijo de repente con una sonrisa, su, tu título actual parece ser el propagador de la muerte. Ya te has convertido en un individuo poderoso que tiene las calificaciones para establecer el orden en esta era, convirtiéndote en miembro del Club Supremo. Sólo que aquellos que te dieron este apodo no entienden tus verdaderas intenciones. La razón por la que iniciaste la guerra es sólo para permitir que más personas vivan. Su se rió de nuevo, soltó un ligero suspiro y dijo, no importa si no lo saben. De hecho, mi mayor objetivo es sólo dejar atrás un poder, una base para que esos tres vivan un poco mejor. En cuanto a si más personas pueden seguir viviendo o no, ese es sólo un resultado adicional que establece aún más mi resolución. No importa lo que los demás piensen de mí. Madeline, sólo soy una persona ordinaria y extremadamente simple. No tengo la capacidad de salvar el mundo, ni tengo la capacidad de asegurar el bienestar de más personas. Lo único que deseo es poder cuidar adecuadamente a quienes me rodean. Entonces, ¿soy uno de los que están a tu lado? Madeline de repente colocó sus brazos detrás de ella, saltando al lado de su y preguntando de una manera extremadamente ingenua e inocente. Mientras miraba a esta joven increíblemente hermosa, su de repente descubrió que ya era extremadamente difícil para el asociarla con la niña con la cara de muñeca de porcelana. Como resultado, su mano derecha que originalmente quería acariciar su cabello se congeló en el aire. Al ver esta escena, Madeline soltó una carcajada de victoria, como una niña que recibe un dulce. Mientras tanto, su, naturalmente, no respondería a esta pregunta que no podría ser más obvia. Sin embargo, lo que Madeline quería saber no era sólo esto. Sólo que todavía no quería preguntar esto, por lo que su no sabía cómo responder. Justo en este momento, de repente sonó una explosión dentro de esta oficina, el sonido pesado y distante, como si fuera el tambor de un antiguo campo de batalla, casi haciendo temblar todo el edificio. Madeline miró a Sue con una expresión algo sorprendida. Podía sentir que este sonido provenía de los latidos del corazón de Sue, pero ¿por qué los latidos de un corazón emitían un sonido tan poderoso? Además, lo que acompañó este poderoso latido del corazón fue el surgimiento de energía desde el interior del cuerpo de Sue. Inmediatamente cubrió todo su cuerpo, la energía que se filtró e incluso creó una tormenta de energía que no se dispersó en los alrededores de Sue, sosteniendo su cuerpo hasta que estuvo flotando en el aire. Sólo después de un tiempo descendió lentamente. En el momento en que el corazón de Sue latió, salió disparado otro rayo de energía y, a través de métodos de resonancia, el enorme poder se transmitió directamente al núcleo dentro del cuerpo de Madeline, sacudiendo todas las células de su cuerpo. Bajo la sacudida de la energía, todos los genes de Madeline temblaron, todos los dominios de habilidad mostraron algún tipo de reacción, mostrando vagamente signos de producir una habilidad independiente. Este bautismo de energía desapareció en un instante, sin traer tantos puntos evolutivos a Madeline, pero cuando se examinó el potencial de su habilidad, pareció haber una ligera expansión. Este bautismo de energía probó que la joven tenía, como mínimo, el potencial para desarrollar todos los dominios de habilidades. Sin embargo, Madeline tenía sus propios pensamientos sobre asuntos de combate, y sólo deseaba desarrollar habilidades en el dominio de combate, hasta que se quedó sin potencial en esa dirección. Estaba a menos de 10 puntos evolutivos de otra habilidad de dominio de combate de sexto nivel. La joven ya decidió elegir inmediatamente 6 niveles de fortalecimiento de poder tan pronto como tuviera suficientes puntos evolutivos. Las habilidades de Sue estaban en un camino de desarrollo integral, omnipotencia en el campo de batalla, al mismo tiempo que se inclinaban hacia el control y la supervivencia. Mientras tanto, lo que Madeline deseaba era un poder ofensivo imparable. Esta decisión, en comparación con sus elecciones de poder mientras estaba en la división de juicios, ya era muy diferente. Energía aún más poderosa recorrió todo el cuerpo de Sue. Todos sus genes estaban temblando, gimiendo, resistiendo enérgicamente los golpes de la energía enloquecida. La energía se derramó como un torrente, lavando continuamente los genes de Sue, así como incluso cada célula de su cuerpo. Bajo esta limpieza, muchos fragmentos de tejido que no eran lo suficientemente fuertes fueron arrancados, rompiéndose bajo la energía retorcida. Una parte de la energía fue absorbida directamente por su cuerpo e incluso por sus genes. Las porciones que absorbieron esta energía comenzaron a desarrollar mutaciones rápidamente, produciendo partes nuevas de vez en cuando. Al mismo tiempo, había muchos tejidos que se filtraron como residuos, aplastados bajo la energía. Estos cambios extremadamente finos ocurrieron rápidamente. A los ojos de los forasteros, Sue solo flotó en el aire durante alrededor de un minuto, y luego escupió una gran bocanada de sangre negra maloliente, que luego descendió lentamente al suelo. La energía alrededor de su cuerpo perdió el control, extendiéndose en todas direcciones, formando un vendaval que convirtió todo dentro de la habitación en un desastre. Maestro, ¿estás bien? La puerta de la habitación se abrió de repente. Silvanas entró corriendo, tambaleándose y gritando involuntariamente. Su cara estaba morbidamente pálida, sus labios tan rojos que parecía que la sangre fuera a gotear de ellos. Si uno miraba con cuidado, descubriría que la sangre realmente goteaba de los labios del joven. La energía que latía desde el corazón de Sue no solo se transmitía al cuerpo de Madeline, sino que también parecía causarle bastante sufrimiento a Silvanas. Después de aterrizar en el suelo, el cuerpo de Sue se debilitó, casi cayendo al suelo. Silvanas lanzó un grito de alarma y corrió hacia él, pero la mano extendida de Madeline lo detuvo. Cuando el joven que estaba en medio de tener habilidades integrales de dominio mágico de segundo nivel se estrelló contra el brazo de Madeline, fue como si chocara contra una pared, incapaz de moverse ni un paso más cerca. Como era de esperar, después de tambalearse varias veces, su finalmente encontró el equilibrio y enderezó lentamente su cuerpo. Entonces, salió otra gran bocanada de sangre negra. Sin embargo, después de que se liberó esta bocanada de sangre, la tez de Sue claramente mejoró un poco, la energía dentro de su cuerpo aumentó una vez más. Libro 5 5.7 Libro 5 Capítulo 5.7 La luz antes del anochecer Estoy bien. Silvanas, déjanos solos por un momento. Sue dijo. Silvanas no estaba dispuesto, pero no podía desafiar las órdenes de Sue. Al final, todavía se retiró. Madeline asintió. El núcleo la conectó aún más íntimamente con Sue, pero esta era la primera vez que surgía con una energía tan poderosa, hasta el punto en que su constitución casi no podía sostenerse. Además, este tipo de energía pousía un poder misterioso, como si pudiera hacer resonar toda materia de origen común, sin tener en cuenta toda distancia, cercana o lejana. Esta era una energía aterradora que tenía atributos espaciales y, lo que es más importante, si hubiera otras sustancias en este mundo similares al corazón de las tinieblas o al núcleo. Entonces también podrían sentir el pulso del corazón de las tinieblas. Después de todo, en los registros de investigación de Frozen Throne, estaba claramente escrito que había otros proyectos de investigación similares en la era antigua. Sue miró el charco de sangre negra en el piso y luego dijo, deberías ir y prepararte, es posible que tengamos que irnos de nuevo. Madeline asintió, permaneciendo sensatamente en silencio, dándose la vuelta para salir de la habitación. Entendió las intenciones de Sue. No rechazó este tipo de vida, sino que se sintió un poco emocionada. Hace muchos años, sus recuerdos sólo consistían en seguir a Sue a todas partes, sin punto final ni punto de partida. Sin embargo, cualquier lugar con Sue era un lugar con Sol. Oleadas de dolor atravesaron el interior del cuerpo de Sue. Sabía que éstos eran por las heridas dejadas por la limpieza de energía en este momento. En este momento, la capacidad de regeneración de su cuerpo ya se había puesto en marcha por completo, y poco después, estas finas heridas se cerrarían por completo, sólo que este proceso sería doloroso y con picazón, lo que le traería un sufrimiento indescriptible. Sin embargo, todos estos eran asuntos menores. Después de absorber una parte de la energía del corazón de las tinieblas, sus genes en todos los dominios de habilidad parecían haberse vuelto vivos. Si invirtiera suficientes puntos evolutivos, podría producir una habilidad correspondiente. A diferencia de Madeline, la oleada de energía en realidad trajo a su una gran cantidad de puntos evolutivos, por lo que ya estaba cerca de producir una nueva habilidad de noveno nivel. Las habilidades entre las que se podía elegir eran nueve niveles de dominio de percepción, nueve niveles de dominio de combate, tres niveles de dominio mágico, cinco niveles de campos misteriosos o tres niveles de dominio mental. El que aumentaría directamente su destreza en el combate era, naturalmente, el dominio de combate, pero si estuviéramos hablando de la capacidad de lidiar con varias situaciones, aumentar tanto el dominio mágico como el mental directamente a ocho niveles podría ser una opción aún mejor. Se desconocían los efectos de los campos misteriosos, mientras que nueve niveles de campos misteriosos le traerían más usos de exploración y advertencia. El cerebro de su comenzó a funcionar rápidamente, ensamblando y deconstruyendo y luego reconstruyendo todas las habilidades, tratando de encontrar la opción óptima. La capacidad de procesamiento de datos de su cerebro ya estaba cerca de la de un sistema de inteligencia a pequeña escala, pero si quería calcular tantas combinaciones, aún necesitaba al menos unos días de tiempo. Si intentara probar la efectividad de diferentes combinaciones de habilidades en entornos de combate reales, entonces ni siquiera unos pocos años serían suficientes. Mientras tanto, los pensamientos de Madeleine eran mucho más simples y no usaban mucho tiempo. Cuando se trata de una elección difícil, algo que ha dejado perplejos a los humanos desde el pasado hasta el presente, muchas veces, la intuición era más útil que la lógica. En este momento, en un espacio misterioso del lado norte, un deslumbrante rayo de luz descendió del cielo, dispersando la oscuridad eterna. Este pilar de luz tenía al menos un kilómetro de diámetro, la altura era completamente inconmensurable, algo que conectaba el cielo y la tierra. La luz que lanzó ardió feroz y salvajemente. Incluso si fuera acero, al acercarse a esta luz, se derretiría. Este era un lugar de la nada, pero no estaba completamente vacío. Las leyes naturales que componían este espacio eran completamente diferentes a las del mundo real. Este era un país divino cuya existencia era inexplicable, y la columna de luz representaba la voluntad del apóstol. En este momento, un rugido barrió la gran tierra como un trueno, retumbando y sacudiendo cada rincón de este espacio ilimitado. Por el rugido, se podía sentir la gran furia del apóstol, y toda la ira se dirigió hacia una elegante joven que flotaba en el aire. Era Pandora. Su cuerpo desnudo era perfecto, flotando impotente en el vacío como la lenteja de agua en el agua. Su cabello negro se esparció como nubes, la expresión de su rostro parecía ser pacífica como si estuviera durmiendo. Sin embargo, tras una inspección más cercana, uno notaba que sus pestañas temblaban ligeramente y sus cejas también se movían vagamente, parecía que estaba experimentando un dolor indescriptible. El resplandor iluminó su suave piel blanca como el jade. Se estaban liberando débiles llamas, la alta temperatura quemó inmediatamente su piel hasta que se quemó, se agrietó y luego se separó. Sin embargo, en un instante, nuevas células de la piel volverían a crecer, reemplazando las heridas quemadas. Sin embargo, la nueva piel, en un abrir y cerrar de ojos, volvería a ser quemada por el calor de los rayos de luz, una vez más se agrietaría y se caería. Este tipo de ciclo continuó sin cesar. El resplandor no parecía estar restringido por las leyes de la física en absoluto. A pesar de que el resplandor se originó en el distante pilar de luz, iluminó despiadadamente el cuerpo de Pandora desde todos los ángulos, quemándola sin piedad. Pandora ya había perdido el control sobre su cuerpo, pero aún conservaba todo sentimiento. Mientras tanto, este cuerpo que flotaba en el aire, dentro del Black Flame Seal, poseía una percepción muy superior a la de una persona común. Se desconocía cuánta resistencia tenía la conciencia de Pandora dentro del sello de llama negra, pero este tipo de sufrimiento no era algo que un humano pudiera manejar. El sufrimiento que mostró Pandora pareció satisfacer un poco al apóstol. La furia rugiente se desvaneció gradualmente, y una voz digna resonó por todo este lugar. Pandora, ¿entiendes tu crimen? Sí, una conciencia extremadamente débil respondió. Incluso el apóstol tuvo que esforzarse bastante para escucharla. Sin embargo, la debilidad de Pandora claramente la hizo aún más satisfecha, ya que significaba que la intensidad de la disciplina era suficiente. Este es el resultado de engañarme. No enfoqué mi atención en ti, pero eso no significa que puedas seguir engañándome sin ser descubierto. El Black Flame Seal es la fuente de tu poder, así como la jaula que te encarcela. Todo tu poder proviene del sello de llama negra que creé personalmente, así que no intentes engañarme en vano. Te daré una última oportunidad. Si no puedes satisfacerme esta vez, toda tu conciencia se convertirá en nada bajo el sello de llama negra, comprendido. Una conciencia débil respondió una vez más. Esta actitud respetuosa hizo que el apóstol se sintiera aún más satisfecho, disminuyendo un poco más la ira en su voz. La suerte de ese cordero no es mala, al encontrar el corazón ilimitado, y tuvo la suerte de incluso ponerlo en marcha. Sin embargo, esto lo ha expuesto una vez más en mi línea de visión. Pandora, eres mi espada, encuentra a ese cordero y mátalo, además de traer de vuelta el corazón ilimitado como desees. Pandora estuvo de acuerdo. El resplandor liberado por el pilar de luz finalmente volvió a ser suave, y las llamas imperecederas en el cuerpo de Pandora dejaron de arder gradualmente. La voz digna del apóstol volvió a sonar. Pandora, mis ojos te seguirán de principio a fin. Espero que esta vez, no hagas tonterías, trayendo destrucción sobre ti mismo. Forjar espadas no es una tarea fácil, pero no toleraré espadas que no obedezcan órdenes, esto es algo que espero que puedas entender. Además, no es sólo usted mismo. Los destinos de tu madre y tu padre también están vinculados a ti. Después de dar a Pandora esta advertencia, la voz del apóstol se volvió fría. Pandora, libera tu conciencia. Voy a entrar y establecer mi presencia en tu cuerpo. Antes de que te vayas, voy a usar tu cuerpo para darle a ese cordero algunos pequeños regalos. Si él no puede lidiar con mis regalos, entonces no hay necesidad de que te dirijas a la batalla. Libro 5 Capítulo 6.1 Nueva Vida. Libro 5 6.1. La manecilla del reloj se volvió hacia las 12. Ya era bien entrada la noche. Madeline permaneció en silencio en su propia habitación, con la mano derecha extendida, sosteniendo la pesada espada plana como una escultura. Esta espada pesada era algo que había sido reforjado, a través de la capacidad de fundición desarrollada por Steelgate. La hoja de la espada alcanzó los 170 centímetros, su ancho 40 centímetros. Si se incluía la larga empuñadura de la espada, superaba los 2 metros, alcanzando su peso los 280 kilogramos. Después de que se completó el moldeado del cuerpo de la espada, Kane usó su habilidad de moldeado para refinarlo centímetro a centímetro, por lo que la calidad de la espada apenas era diferente del arma que usó en la división de pruebas. Esta espada pesada todavía era un poco más de lo que Madeline podía manejar actualmente, pero cuando evolucionara 6 niveles de fuerza, no habría ningún obstáculo en su control. Los 6 niveles de poder de Madeline ya eran equivalentes al umbral de los 9 niveles de los usuarios de habilidades normales. Cuando blandió la espada con todo su poder, fácilmente podría atravesar la torreta de armas de un tanque de batalla principal de la era antigua. Cuando toda su atención se centró en controlar el movimiento de la energía en su cuerpo, la puerta de la habitación se abrió de repente con un crujido. Su entro. Madeline levantó las cejas y miró a Sue de una manera un tanto sorprendida. Tenía una percepción aguda, todas las cosas grandes o pequeñas a su alrededor no podían escapar a su detección. Sue fue el único para el que selló todas las habilidades de percepción extravisual. Como tal, cada vez que aparecía Sue, siempre sería una agradable sorpresa para Madeline. Esta fue la primera vez que Sue entró en la habitación de Madeline en medio de la noche. Sue estaba de pie en la entrada, mirando alrededor por costumbre, nada escapaba a su aguda mirada verde. La habitación de Madeline era extremadamente sencilla. Aparte de una cama, no había ninguna otra decoración o mobiliario. Solo había una mochila tirada en un rincón, dentro de ella algo de ropa preparada. Este lugar era incluso más simple que la habitación de un prisionero, no como el dormitorio de una niña en absoluto. El corazón de Madeline de repente comenzó a latir más rápido. En esta tranquila habitación por la noche, Sue hermoso yo y la hermosa Sue estaban solos juntos. Parecía haber demasiadas coincidencias. Madeline de repente no pudo controlarse, sus pensamientos se volvieron locos como un caballo desenfrenado sin miedo. Sin darse cuenta, miró su cama, encontrándola cada vez más desagradable a medida que la miraba, solo sintiendo que era demasiado simple y tosca, simple hasta el punto en que básicamente era un estante de metal con una capa de tela. Entonces, ¿cómo esto puede ser cómodo? Por primera vez desde su nacimiento, Madeline sintió la necesidad de hacer su residencia un poco más cómoda. Desde la perspectiva de los de la nueva era, Madeline ya no era joven. Es más, cuando ostentaba la autoridad en la sala de juicios, ya había visto todo tipo de relaciones entre hombres y mujeres, hombres y hombres, así como mujeres con mujeres, entre ellas no faltan los deseos monstruosos y grotescos. Todo tipo de variaciones que desafió los límites de la imaginación humana. En la medida en que a veces estaban involucrados todo tipo de otras criaturas, con la amenaza de muerte siempre acechando, la parte de la naturaleza humana perteneciente a los instintos se magnificó sin fin. Como resultado, Madeline en realidad tenía mucha experiencia y conocimiento, al menos mucho más de lo que su había presenciado. Tan pronto como surgieron estos pensamientos, ya no pudieron controlarse, al igual que la Madeline actual. Además, no sólo ya no podía controlar sus pensamientos, sino que incluso la circulación de energía dentro de los tejidos de su cuerpo comenzó a descontrolarse y, como resultado, los latidos de su corazón se aceleraron. El flujo sanguíneo se aceleró y la temperatura corporal aumentó. En este momento, su sabiduría como uno de los tres gigantes oscuros de la división de pruebas la abandonó, dejando sólo a una mujer pura. Sin embargo, la única ley que permanecería para siempre sin cambios, era que siempre habría eventos inesperados. Los ojos de Sue pasaron por el rostro de Madeline y luego dijeron, prepárense un poco, estamos a punto de dejar este lugar, partiendo pronto. Después de hablar, Sue se fue sin prisas. Mientras miraba la figura trasera de Sue, Madeline se sintió atónita, su linda boquita formaba una O, pero esto no llamó la atención de Sue. Esta enorme disparidad en lo que esperaba hizo que esta joven dama, cuyo razonamiento aún estaba muy avanzado, de repente deseara destrozar algo, pero la sensación fría y cruda de la espada pesada en sus manos le recordó que si realmente hizo esto, entonces nada en el este edificio podría soportar la contundencia de su golpe, incluido Sue. Esperar. Sue. Los ojos de Madeline se iluminaron de repente, brillando tanto que fue un poco aterrador. Empezó a pensar cuidadosamente las cosas, sin embargo, su inteligencia todavía vagaba en la distancia, sin regresar. La caída repentina en el coeficiente intelectual no afectó el tren de pensamiento de la joven, y mucho menos el hecho de que, por lo que estaba pensando en ese momento, la intuición era un método más confiable. ¿Cómo terminó Lee con Sue? Déjame pensar. Creo que escuché un poco, parece que ella fue la que lo provocó primero, y luego después de enojarlo, terminó por hacerlo. ¿Qué hay de Elena? Yey, Helen no parece tener ninguna relación con él, pero es realmente difícil de decir. Los pensamientos de esa mujer son algo que ni siquiera yo puedo ver. No me preocuparé tanto por esto, otras mujeres. No parece tener otras mujeres, e incluso si las tuviera, todas estas fueron cosas que sucedieron antes de unirse a los Black Dragon Readers. En, ¿cómo es que después de unirse a los Black Dragon Readers, su naturaleza se volvió tan poderosa? ¿Qué debo hacer? En un abrir y cerrar de ojos, innumerables pensamientos pasaron por la mente de la joven, pero ninguno fue útil. Además, la carga del pensamiento excesivo le trajo un gran dolor de cabeza. Libro 5 Capítulo 6.2 Nueva Vida. Libro 5 6.2. La naturaleza de Madeline no era, en realidad, ni un poco dulce. Era más como un volcán que fluye tranquilamente. Justo cuando estaba a punto de estallar, el resplandor en los ojos de la joven finalmente liberó una decisión serena. Instantáneamente comparó su propia habilidad de batalla con la de Sue, y luego pensó ferozmente, ¿no había una manera hace mucho tiempo? Será como Perséfone. Ese tipo astuto. Lo que hizo que la joven se sintiera enojada fue que cuando Perséfone usó métodos contundentes, la habilidad de combate de Sue era completamente insignificante, algo que no podía compararse con su yo actual. Si era el su actual, antes de que Perséfone lo obtuviera, podría haber una gran batalla primero, el vencedor y el perdedor inciertos. Sus aterradores instintos de batalla regresaron, ayudando a la joven a analizar y simular continuamente diferentes escenarios de batalla con Sue. El resto de su inteligencia todavía vagaba en la distancia. Unos minutos más tarde, Sue reapareció en la puerta. En su espalda estaba el rifle de energía electromagnética, y dentro de la mochila se almacenaban grandes celdas de combustible y balas electromagnéticas. Junto a sus piernas se insertaron dos dagas especializadas de sesenta centímetros hechas a medida. Aparte de estos, no trajo nada más. Madeline no tenía nada que empacar. La joven levantó su bolso, se puso el sombrero y luego siguió a su mientras arrastraba la espada pesada de aleación. Debajo de la cubierta del sombrero caído, los ojos azules de la joven parpadearon continuamente. Cirvanas, que caminaba frente a ella, de repente sintió peligro, todo su cuerpo temblaba, involuntariamente mirando a su alrededor. Cuando sus ojos recorrieron más allá de Madeline, inmediatamente sintió la creciente altivez de la joven. Las diversas experiencias dolorosas que le sucedieron en los últimos días aparecieron ante sus ojos una vez más, haciéndolo desviar la mirada de inmediato, sin atreverse a mirarla más. Sin embargo, Cirvanas sintió que la Madeline de hoy se sentía un poco extraña, pero en cuanto a dónde radicaba la extrañeza, realmente no podía decirlo, sólo sentía que ella era un poco diferente del pasado. Aunque el joven experimentó cerca de 100 años de vida, pasó la mayor parte de su vida en la base de investigación subterránea. Aparte de Ansuna, las únicas otras criaturas con las que se asoció fueron investigadores infectados. Su inteligencia ya degeneró al nivel de los animales, por lo que se podría decir que carecía por completo de experiencia social. Su no se dio cuenta de los ligeros cambios que ocurrían detrás de él, sólo salió de la ciudad a una velocidad constante. Evitar las tropas que patrullaban en el camino no era más que una tarea insignificante. El desierto apareció una vez más ante los tres. El desierto era complejo, un lugar donde cualquier cosa podía pasar. Su llevó a Cirvanas y Madeline al desierto sin dudarlo. Sin embargo, la sabiduría de la joven aún permanecía en Steelgate. Después de salir de Steelgate, Su no se dirigió hacia el sur, sino que giró hacia el norte hacia el viento y la nieve interminables. Corrió a una velocidad constante, Cirvanas y Madeline lo seguían. Treinta kilómetros por hora, para alguien como Cirvanas tampoco era una carga demasiado grande. Con la ayuda ocasional de Su y Madeline, podía correr continuamente durante siete u ocho horas. Después de obtener el núcleo, la energía ya no era un problema, lo que restringía al joven era la fuerza de su cuerpo. Cuando la noche se retiró y luego volvió, la tierra que pisaron los pies de su ya estaba cubierta de nieve. Con un sonido de choque, una pila de nieve estalló repentinamente, una criatura mutada de pelaje blanco que se parecía a un leopardo de las nieves saltando desde adentro. Sin embargo, sus cuatro ojos rojos sangre revelaron que no era esa criatura de la era antigua. Claramente era un carnívoro feroz, sus sentidos también eran extremadamente agudos, y no se lanzaba de inmediato hacia los tres, sino que se retiraba lentamente mientras gemía. Sintió que estas tres presas eran extremadamente difíciles de manejar. El aura liberada por Zirvana se hizo que sintiera un miedo aún mayor. Su siguió avanzando a una velocidad constante, como si no lo viera. Todavía no le faltaba comida, por lo que no había necesidad de perder tiempo con eso. Las botas militares de Su salieron y entraron en la nieve. Cuando estaba a punto de levantarlo de nuevo, de repente se congeló. Sus ojos se posaron de inmediato en la bestia blanca como la nieve que ya se estaba preparando para girar la cabeza. Los ojos de Madeline fueron un momento más lentos que los de Su, mientras que Zirvana no detectó nada, mirando algo ausente a Su, quien de repente se detuvo. Sonó un boom, como si se golpeara un tambor sombrío. La energía surgió una vez más, provocando una resonancia. Sin embargo, esta vez, el sonido del latido del corazón no provino del corazón en el pecho de Su, sino que fue completamente infundado, como si sonara justo al lado de los oídos de estos tres. La bestia de nieve gimió, y luego fue disparada repentinamente en el aire. Su cuerpo se distorsionaba continuamente, expandiéndose en el vacío. Su cuerpo que se infló rápidamente e inmediatamente apartó el pelaje a su alrededor, revelando sus tejidos musculares ensangrentados. Su piel y pelaje comenzaron a abrirse centímetro a centímetro, y naturalmente salió sangre. Sin embargo, esta sangre era similar a la sangre del cuerpo de Su. Después de volar, reuniéndose automáticamente en gotas de sangre. Después de dibujar un círculo en el aire, regresaron al cuerpo de la bestia de nieve. Después de que la bestia de nieve saltó una docena de metros, cuando volvió a aterrizar en el suelo, su cuerpo ya se expandió cuatro o cinco veces, su piel blanca como la nieve y su pelaje tenido de sangre. Su frente también estaba abierta, una estructura amarilla con forma de burbuja flotando, mirando mortalmente a Su. La sangre fluía continuamente de su cuerpo, pero la gravedad parecía haber perdido efectividad. Esta sangre fluyó extremadamente rápido en reversa, incluso entrelazándose, simplemente sin gotear en el suelo. Realmente fue una vista horrible. Ya se había convertido en una bestia de sangre de pies a cabeza. Mientras tanto, la energía que fluía frenéticamente a través de su cuerpo ya era diez veces mayor que la de su yo anterior. Su sintió que toda la sangre dentro de su cuerpo parecía estar hirviendo, cada célula se encendió, transportando energía frenéticamente a su entorno. Se podría decir que varias décadas de su vida se habían concentrado en este breve minuto, y estaba a punto de estallar. La bestia de sangre rugió hacia Su. Dentro de su boca ya no tenía dientes afilados y una lengua larga, sino una bola de fuego ardiente. Inmediatamente después, un grueso pilar de calor furioso salió disparado, y de inmediato atacó a Su. Esta explosión de poder de energía era comparable a ser golpeado de frente por artillería pesada. Libro 5 Capítulo 6.3 Nueva Vida. Libro 5 6.3. Cuando la bestia de sangre abrió su enorme boca, Su ya estaba en cuclillas. La parte superior de su cuerpo se inclinó hacia adelante, con los brazos cruzados para proteger su cabeza y su pecho. Sin embargo, el pilar de energía llegó demasiado rápido, lo que obligó a Su a defenderse en lugar de esquivar. El pilar de energía envolvió silenciosamente el cuerpo de Su. Si el tiempo se ralentizara en este momento, uno vería que el otro extremo de la columna de luz se separó de la boca de la bestia de sangre, disminuyó gradualmente de tamaño y luego, finalmente, una bola de fuego llameante se condensó ante los brazos de Su. La bola de fuego se convirtió inmediatamente en una esfera de llamas furiosas, pasando por el cuerpo de Su. Cuando resistió un poco la bola de fuego, las piernas de Su ejercieron fuerza, elevándose en el aire, todo su cuerpo voló hacia atrás con el impulso de la llama. Sólo después de volar alrededor de una docena de metros, giró en el aire, liberándose de la corriente ardiente de calor. Su permaneció firme en el suelo, sobre su rostro y piel expuesta a una débil capa de luz brillante. Este fue el resultado de innumerables cristales fragmentados que se liberaron y se acumularon en la superficie de su cuerpo. A pesar de que la corriente de calor era extremadamente cruel, Su no permaneció dentro de ella tanto tiempo, por lo que no hubo heridas claras. Sin embargo, la parte delantera de sus botas militares ya comenzaba a derretirse, los bordes de su parche en el ojo comenzaban a rizarse, chamuscados, casi completamente quemados. Como resultado, uno podía ver el poder aterrador de la corriente de fuego. Después de lanzar este golpe, la bestia de sangre de repente lanzó llamas furiosas, convirtiéndose en cenizas en un abrir y cerrar de ojos. Ese cañón de energía ya agotó toda su vitalidad. Todo sucedió demasiado rápido, sin que ni siquiera Madeleine pudiera reaccionar a tiempo. Cirvanas aún más se quedó allí con una expresión estupefacta, sin entender qué sucedió exactamente. Su se arrancó todo lo que no podía soportar la temperatura de las llamas y lo arrojó a un lado. Caminó hacia las brasas de la bestia de sangre y extendió la mano para inspeccionar los restos. La enorme bestia de sangre sólo dejó una fina pila de cenizas, gotas de sangre y cabello esparcidas y fragmentadas en el suelo circundante. Era difícil imaginar que éstos fueran los restos de una enorme bestia. Su recogió con cuidado algunas de las gotas de sangre caliente y las pellizcó entre los dedos. Su capacidad de percepción excepcional no sólo analizó la composición celular de la gota de sangre, sino que también rastreó el flujo caótico de la energía restante. Dentro de la gota de sangre, su vagamente sintió un hilo de energía única, pero tan pronto como quiso analizarlo más a fondo, este hilo de energía desapareció repentinamente con un destello, desapareciendo por completo inesperadamente. Esto desafió completamente el razonamiento normal. La energía podría dispersarse, consumirse o cambiarse, pero no desaparecería sin razón. A pesar de que era extremadamente débil, ya que su lo sintió, entonces no debería haberse escapado. ¿Qué opinas? Preguntó Madeline. Este tipo de método de ataque extraño y vicioso era algo de lo que ni siquiera ella había oído hablar antes. Ella no sobresalió en la percepción, por lo que sólo podía confiar en su con sus poderosas habilidades de percepción. No es veneno, ni es una bestia bioquímica disfrazada. Parece haber sido incitado por algún tipo de energía, y después de que todas las células de su cuerpo se encendieran directamente, se reunieron para formar el cañón de energía final. Las cejas de Su estaban fuertemente juntas, haciendo una especulación que incluso el mismo encontró difícil de creer. Si lo que dijo Su era real, entonces significaba que quien los emboscó ya alcanzó un nivel inconcebible de control de energía, excediendo los límites de las habilidades, la ciencia o la tecnología de la era moderna. Esta fue una remodelación a través de resonancia de energía, cruzando el espacio para convertir a una criatura común en una poderosa arma de batalla. Además, lo que se utilizó fue la energía almacenada dentro de la propia criatura. Una bestia de nieve ordinaria, en un breve momento, se transformó en un cañón de energía, lanzando un ataque que no era inferior a siete niveles de habilidad mágica. Este asunto, ¿tiene algún tipo de conexión conmigo? Madeline preguntó con una expresión seria. Independientemente de si era ella misma o la emperatriz araña, no parecía haber un enemigo tan aterrador como este. Su se puso de pie, soltó un profundo suspiro y luego dijo, no, este es un asunto mío, no relacionado contigo. Cuidado, es muy probable que la emboscada no haya terminado. Antes de que su terminara su oración, el suelo nevado debajo de los pies de cirvanas explotó repentinamente, desde adentro salió corriendo una criatura mutada parecida a un conejo. Tan pronto como vio que su frente se expandía, su ya tenía una mala premonición. Su cuerpo voló hacia el lado de cirvanas y luego, con un empujón de su hombro, el joven ya salió volando. Luego movió su cuerpo, enroscándose en una bola, protegiendo su cabeza, pecho y otras áreas vitales debajo de sus brazos y rodillas. El cuerpo del conejo de las nieves ya se hinchó a diez veces su tamaño original, y a través de su piel que se había expandido al extremo, se podía ver que su cuerpo estaba lleno de una pasta de fuego turbulenta. Con un ligero sonido de hon, una bola de llamas abrasadoras apareció sobre las llanuras nevadas, la corriente de llamas envolvió un área de varias docenas de metros de diámetro. Luego, se reunió y se disparó hacia arriba, formando una nube en forma de hongo en miniatura que se elevó lentamente. El poder de la explosión no parecía ser mucho más débil que el de la bestia de sangre. A pesar de que cirvanas ya voló más de diez metros, todavía fue arrastrado por la corriente de fuego y la onda expansiva. Con un gemido, su cuerpo se estrelló contra el suelo. En cuanto a su, que estaba en el centro mismo de la explosión, fue lanzado directamente varias docenas de metros, su resistente traje de combate también tenía muchas brechas ahora abiertas. Madeline inmediatamente se tiró al suelo, sosteniendo la pesada espada de forma inclinada para protegerse. Aún hay más. Surrugió. Libro 5 Capítulo 6.4 Nueva Vida. Libro 5 6.4. La nieve que los rodeaba había sido barrida hacía mucho tiempo por las dos corrientes de calor, revelando manchas de tierra congelada una tras otra. Todo tipo de pequeñas criaturas que estaban hibernando debajo de la tierra congelada salieron disparadas del suelo, y casi en el momento en que abandonaron el suelo, sus cuerpos comenzaron a expandirse. En un abrir y cerrar de ojos se convirtieron en bombas llenas de líquido ardiente. Las bolas de fuego explotaron continuamente, devastadoras corrientes de calor que ocuparon inmediatamente toda la región. El contenido de agua en la tundra inmediatamente liberó vapor, y luego se descompuso aún más por la alta temperatura, produciendo un ambiente que permitió que estas llamas florecieran aún más. Las ondas expansivas causaron que pedazo tras pedazo de tundra se volcara, y la corriente de calor los derretiría, convirtiéndolos en estados semisólidos como el magma. Debajo de la corriente de calor que desborda el cielo, de vez en cuando, habría rayos de luz similares a los láseres de alta energía. Estos rayos de luz de alta energía que poseían una fuerza destructiva que superaba con creces la de los láseres barriendo un metro sobre el suelo. Si hubiera alguien corriendo dentro de las corrientes de fuego, estos rayos de luz lo cortarían directamente por la mitad en la cintura. Eran sólo pequeñas criaturas que hibernaban bajo la tundra, sin embargo, la fuerza destructiva que lanzaron inesperadamente superó la de la artillería pesada. Cuando estas pequeñas criaturas atravesaron la tierra, Sue ya llevaba a Cervanas más de 10 metros. Las dos pequeñas criaturas que estaban dentro del alcance de la explosión fueron cortadas por la mitad por las cuchillas de hueso que se extendían desde sus brazos. Madeline también aprovechó el breve intervalo entre ataques para correr al lado de Sue. Su método para lidiar con estas bombas fue aún más simple y efectivo, blandiendo directamente la espada pesada para enviar a las pequeñas criaturas volando a lo lejos. Sue agarró a Madeline y la presionó contra el suelo hombro con hombro con Cervanas. Luego, se tiró encima, cubriéndolos por debajo. Corrientes de calor y vientos locos cubrieron inmediatamente a los tres, racha tras racha de energía mortal casi rozando la espalda de su mientras pasaban. Las llamas aterrizaron en el cuerpo de su grupo tras grupo como líquido, quemándolo hasta que hubo cici sonidos que ni siquiera el rugido de la furiosa tormenta de fuego pudo suprimir. Fuera de la región de la tormenta de fuego, un yak de nieve mutado se apresuró. Un aire denso salió de sus fosas nasales y, aparte de sus ojos inyectados en sangre, no se veía diferente de un yak normal. Sin embargo, su velocidad de carga ya estaba cerca de los 150 kilómetros, y cuando sus cuatro cascos aterrizaron, realmente nunca hicieron contacto con el suelo. Los enormes ojos del yak ya reflejaban la tormenta de fuego que se asesinaba y, como resultado, comenzó a correr con aún más ferocidad. Los varios cientos de metros de distancia, con su velocidad, sólo tomarían unos segundos. Sin embargo, la tormenta de fuego lanzó repentinamente una deslumbrante luz azul, y luego una brillante estrella fugaz azul salió volando de las llamas, cubriendo varios cientos de metros de distancia en menos de medio segundo. Casi en el momento en que salió volando de la tormenta de fuego, ya llegó por el cráneo de este yak. Esta era una pieza de metal que fue quemada al extremo. Ante la tremenda energía cinética y las llamas de varios miles de grados, incluso el acero se volvería tan suave como el tofu. La bala electromagnética atravesó fácilmente la cabeza del yak y luego salió por su cola, volando inmediatamente a lo lejos. El cuerpo del yak se derrumbó en silencio. Cuando se abrió su piel, lo que se reveló no fue carne ni órganos internos, sino una expansión de un resplandor azul brillante. Ese era el color del plasma. El resplandor de color azul inmediatamente tiñó todo dentro de un rango de 100 metros, varias docenas de esferas de electricidad con diferentes tamaños deambulaban. Se veían elegantes y lindos, pero cada esfera de rayos contenía una energía aterradora. Este yak era el verdadero asesino dentro de toda esta trampa, pero antes de que pudiera mostrar su uso, su le disparó antes de tiempo. La tormenta de fuego finalmente se retiró. Su se levantó lentamente, quitándose la ropa de combate ya derretida. Su cuerpo desnudo estaba cubierto con finos gránulos de cristal, pero la piel hecha de estos gránulos de cristal todavía estaba muy carbonizada. El rifle electromagnético seguía liberando un gran calor. Cuando una pieza de su ropa de combate cayó y se pegó al rifle, inmediatamente se elevó una columna de humo claro. Su trató de estirar su cuerpo, pero el dolor desgarrante inmediatamente hizo que sus cejas se juntaran. ¿Te duele mucho? Madeline se paró al lado de su... bajando un poco la cabeza mientras preguntaba. La cabeza de Cervanas estaba completamente baja, sin pronunciar una sola palabra. Un poco. Después de hablar, su de repente aspiró una bocanada de aire frío, su hermoso rostro un poco distorsionado por el dolor. Madeline sacó un spray externo para heridas de su mochila, se lo dio a Cervanas y luego ordenó, ve, ayúdalo a rociarlo. Los pensamientos del joven estaban un poco desordenados. Tenía muchas ganas de preguntar por qué yo, pero su intuición detuvo esta estúpida pregunta en las comisuras de sus labios. Aceptó en silencio el spray para heridas externas y lo aplicó uniformemente en la espalda de su... todos los gránulos de cristal ya se habían retirado de la espalda de su... dejando sólo grandes áreas de piel agrietada. La piel carbonizada se caía continuamente, reemplazada por nuevo tejido muscular de color claro. El aerosol externo para heridas dejó una capa de película sobre los nuevos tejidos. Con la velocidad de regeneración de su... pronto se produciría una capa completamente nueva de piel. Este fue un proceso extremadamente doloroso. Vamos, a este juego todavía le queda bastante tiempo de juego. Sue dijo bastante significativamente. Madeline arrastró su espada pesada, siguiéndolo en silencio hacia el norte. Los ojos de Cervanas se iluminaron, siguiéndolos con fuerza. Dado que el juego estaba lejos de terminar, eso significaba que tenía suficiente tiempo para volverse más poderoso, lo suficientemente poderoso como para poder participar en este tipo de batalla en lugar de ser simplemente una carga como ahora. Libro 5 Capítulo 6.5 Nueva Vida. Libro 5 6.5. Los tres se enfrentaron al clima que empeoraba gradualmente, continuando hacia el norte. En cuanto a por qué tenían que dirigirse al norte, eso era algo que sólo se podía encontrar en el fondo del corazón de Sue. Cuando Sue se fue, dentro del espacio especial del apóstol, el cuerpo casi perfecto de Pandora ya no continuó en su estado flotante y regular. Sus ojos se abrieron gradualmente. En este momento, la voz del apóstol sonó una vez más. Pandora, ese cordero es extremadamente astuto, en realidad superó el regalo que le dejé. Ahora es tu momento de partir. Búscalo, mátalo y luego trae de vuelta el corazón ilimitado. No hay necesidad de preocuparse por su paradero, los guiaré hacia él. Pandora aterrizó en una superficie sin forma. Se arrodilló en el suelo, bajó la cabeza, su cabello negro que caía cubriendo una parte de su cuerpo. Con una voz que no contenía ni rastro de emoción, ella respondió, «Como quieras». «Bien, entonces puedes salir ahora». Cuando la voz del apóstol bajó, otro pilar de luz descendió, rodeando el cuerpo de Pandora. Cuando el pilar de luz desapareció, Pandora también desapareció. Un día entero después de que Sue se fue, Pandora vestida de mezclilla negra que parecía una joven elegante de la era antigua apareció donde la tormenta de fuego había causado estragos anteriormente. Con sus exquisitas botas largas pisando el borde del rango de destrucción de la tormenta de fuego, sus brazos estaban insertados en los bolsillos de su chaqueta, ojos negros recorriendo el caótico campo de batalla centímetro a centímetro. Treinta minutos después, Pandora, que ya había barrido repetidamente la vista sobre el campo de batalla más de diez veces, encontró todas las pistas que se podían descubrir. Sabía que Sue se dirigía al norte, pero eso era todo. En cuanto a la velocidad a la que se fue Sue y si cambió de dirección, Pandora no sabía nada. Sue tenía abundante experiencia en la naturaleza, e incluso era un usuario de habilidad de rango sagrado del dominio de la percepción, lo que lo convertía en un verdadero maestro del rastreo y la lucha contra la naturaleza. Incluso con el poder aterrador de Pandora, en este momento, sólo podía sentirse perdida. Después de unos minutos de vacilación, Pandora se paró allí perfectamente derecha, miró al cielo, cerró los ojos y luego comenzó a llamar al apóstol. Un momento después, el apóstol respondió, además transmitió el paradero aproximado de su directamente a su conciencia. El área objetivo tenía más de diez kilómetros cuadrados, las coordenadas eran extremadamente vagas, pero para Pandora, este grado de precisión ya era suficiente. Pandora no sabía cómo el apóstol encontró a Sue, sus habilidades profundas como un abismo. Incluso ahora, todavía no entendía completamente las habilidades del apóstol. Pandora cambió de dirección, dirigiéndose hacia la dirección indicada por el apóstol. En un pequeño valle al norte, Sue tenía los ojos cerrados y actualmente usaba este tiempo para descansar. En el centro del campamento temporal había una hoguera encendida. Madeline estaba asando un venado de las nieves que atrapó de quién sabe dónde. El cuerpo de Cirvanas estaba acurrucado al borde de las llamas, actualmente dormido. Necesitaba aprovechar cada momento que tuvieran para recuperar su resistencia. Cuando el ciervo de las nieves casi había terminado de asarse, Sue de repente abrió los ojos y se puso de pie. Cirvanas aún dormía, mientras Madeline continuaba asando el venado. Sólo que su mano derecha ya estaba colocada sobre la espada pesada justo a su lado. Sue levantó la cabeza para inspeccionar las montañas sin límites. Sólo después de que pasó un tiempo, soltó un suspiro y dijo suavemente, me encontró de nuevo. Madeline entendió a qué se refería el eso de lo que hablaba Sue. Ella dijo con calma, es extremadamente preciso, Sue volvió a sentarse y, después de pensar unos minutos con el ceño fruncido, dijo, no debería ser tan preciso. Sin embargo, no es necesario que sea tan preciso. Mientras lo reduzcan a una región determinada, es suficiente. Como nos encontró, está bien incluso si no lo sabes, podemos seguir corriendo. Si realmente no podemos correr más, entonces luchemos. Madeline habló algo indiferente. Sin embargo, las palabras de Madeline ayudaron a Sue a fijar su resolución. Le dijo a Madeline, necesito una hora, tendré que confiar en ti durante este tiempo. La energía interna de Sue se despertó y luego los puntos evolutivos fueron lanzados al dominio de la percepción uno tras otro. Una nueva habilidad autoproducida tomó forma gradualmente. Esta era una poderosa habilidad de noveno nivel, por lo que el proceso de formación fue complejo y lento, mucho más lento que el de una habilidad de octavo nivel. Además, incluso cuando la mayoría de los puntos evolutivos se habían agotado, la nueva habilidad ya estaba cerca de formarse por completo, Sue todavía no sabía qué tipo de uso tenía esta nueva habilidad. Junto a la chimenea, Madeline estaba comiendo el venado de las nieves asado con cirvanas, la cantidad que ambos comieron era completamente desproporcionada para sus esbeltas figuras. Parecía que este ciervo gordo de las nieves podría no ser suficiente comida para ellos. Cuando Sue se despertara, es posible que no le quedara mucho. Cirvanas todavía dudaba un poco, deseando dejar las porciones más carnosas para Sue, sin embargo, bajo la mirada enérgica de Madeline, no tuvo más remedio que devorar la porción que Madeline le dio. Cuando uno alcanzaba su nivel, el único factor de evaluación de si la comida era buena o mala era la cantidad de energía que contenía. Como tal, las porciones más grasas eran los mejores alimentos. Esto era algo relacionado con la supervivencia, el factor del gusto ya completamente irrelevante. Sin embargo, Madeline claramente le dio las mejores porciones, ella misma comió mucho menos. En cuanto a Sue, prácticamente no quedaba nada para él. Esto hizo que Cirvanas se sintiera extremadamente incómodo por dentro. Pero, sintió que él mismo con el nivel más bajo de fuerza de combate debería estar comiendo menos. Además, su maestro ya había estado allí durante casi una hora, pero no se movió ni un centímetro. Cirvanas sabía que el proceso de formación de habilidades era extremadamente rápido. Nunca había visto una habilidad que tomara una hora entera solo para formarse. Mientras miraba el trozo de carne de venado que goteaba grasa, Cirvanas finalmente superó su miedo hacia Madeline y preguntó nerviosamente, cuando el maestro se despierte en un momento, ¿qué comerá? Eso no es asunto tuyo. Él puede comer cualquier cosa dijo Madeline, todavía trabajando ferozmente en su carne de venado. Cirvanas no se atrevió a decir nada más, solo hizo todo lo posible para disminuir su velocidad de comer tanto como pudo. Si Sue despertaba un poco antes, es posible que todavía quedara algo de comida. Después de que pasó una hora entera, un sentimiento que era difícil de describir de repente rodeó todo el campamento. Este tipo de sentimiento era extremadamente similar al de cada vez que Sue abría su vista panorámica, pero había algunas diferencias. En realidad, la diferencia era extremadamente pequeña, pero frente a individuos realmente inteligentes, como Madeline y Cirvanas, este tipo de diferencia era extremadamente grande. Esta vez se pudo sentir una sensación confusa y confusa, inesperadamente haciendo que los dos se estremecieran de miedo en el fondo. Si Sue, quien previamente abrió su vista panorámica, todavía era una persona, esta vez, al menos la mitad de él se convirtió en una gran bestia antigua. Libro 5 Capítulo 6.6 Nueva Vida. Libro 5 6.6. Cirvanas aún no sabía qué pasó, pero Madeline lo entendió claramente. Este tipo de infinitud, este tipo de presión, fue el fenómeno único que apareció cuando tomaron forma las habilidades de noveno nivel. Se sorprendió gratamente, pero también hubo un poco de decepción cuando miró hacia Sue. Sue finalmente se movió, estirando un poco su cuerpo, las costras que cubrían la parte superior expuesta de su cuerpo se desprendieron una tras otra, revelando nueva piel. Movió la cabeza de un lado a otro, su cuello revelando una serie de sonidos ahogados y ensordecedores de crack-crack. Casi sonaba como si estuvieran retorciendo tuberías de acero. Sólo después de ejercitar un poco el cuello, sucedió la vuelta para mirar a Madeline y Cirvanas. En el momento en que hizo contacto visual con Sue, todo el cuerpo de Cirvanas tembló repentinamente y su rostro se puso pálido. El ojo verde izquierdo de Sue se veía un poco borroso, como si lo cubriera una sombra. Casi sintió como si al concentrar su atención y observar cuidadosamente, pudiera apartar esta sombra, pero cuando Cirvanas realmente hizo esto, descubrió con horror que la distancia entre el vacío y la realidad era infinitamente vasta. Una extensión negra como boca de lobo se extendía entre la ilusión y la realidad como un abismo sin fondo. Olas de poderosa y misteriosa fuerza de atracción surgieron del interior del abismo, tirando de la conciencia de Cirvanas para arrastrarlo al abismo sin fin. En ese instante, una poderosa sensación de peligro cubrió ya toda su mente, él ya no podía cambiar su mirada, solo confiando en sus instintos de supervivencia para girar con fuerza la cabeza hacia un lado, Cirvanas se liberó de la succión del abismo sin fin. El cambio repentino fue comparable a un viaje al borde de la vida o la muerte. Una sensación de completa impotencia se apoderó de inmediato del joven, el sudor frío ya se derramaba capa tras capa. Los ojos de Madela imparpadearon con una expresión de sorpresa. Miró cuidadosamente el ojo verde izquierdo de Sue, y solo después de un tiempo preguntó, ¿qué tipo de habilidad es esta? Las sombras sobre su ojo verde gradualmente se volvieron débiles, revelando que su control sobre esta nueva habilidad se estaba fortaleciendo actualmente. Sin embargo, explicar los efectos de esta nueva habilidad claramente fue un poco difícil y, como tal, solo después de pensar un poco dijo, esta habilidad, la llamaré detección transversal. La habilidad de noveno nivel, detección transversal, no estaba en la lista de habilidades de los jinetes de dragones. A través de él, la percepción de su del espacio mismo se fortaleció en gran medida, y esto le permitió detectar fallas o grietas espaciales. Cuando se usaba, junto con la vista panorámica, aún se desconocía qué tipo de funciones nuevas traería esta habilidad. Cuando se producía una nueva habilidad, generalmente se necesitaban unos días para consolidarla y fortalecerla, por lo que el periodo de estabilización de una habilidad de noveno nivel podría durar varios meses. Sin embargo, Su claramente no tenía tanto tiempo. Colocó el rifle de energía electromagnética en su espalda y luego llamó directamente a Cervanas y Madeleine para que empaquetaran todo para partir. En cuanto a las huellas del campamento, Su no perdió el tiempo limpiándolas. Dado que el apóstol ya descubrió este lugar, no tiene sentido disfrazarse. Su solo esperaba que sus propias sospechas no estuvieran equivocadas, que en el siguiente proceso de huida, la detección transversal mostrará un uso adecuado. Maestro, esta es la comida de su distinguido yo. Cervanas inesperadamente ocultó en secreto un trozo de carne asada de los ojos de Madeleine, sosteniéndolo hacia Su. Inesperadamente, Su solo le dio una sola mirada a ese trozo de carne, y luego dio una orden que era la misma que la de Madeleine. Cómelo, inmediatamente. La orden de Su fue indiscutible, la comprensión del núcleo de la palabra inmediatamente también superó las expectativas de Cervanas. El enorme trozo de carne asada fue tragado después de unos cuantos bocados, probando verdaderamente los límites de la garganta del joven. Su uso este poco de tiempo para cortar su traje de combate arruinado en tiras de tela, las envolvió alrededor de su pecho y luego comenzó a correr sobre la tierra nevada. El siguiente viaje finalmente hizo que Cervanas entendiera el significado detrás de la oración anterior de Madeleine. Todavía había criaturas en la tierra nevada, solo que extremadamente raras, bajo la vista panorámica de Su. Independientemente de si eran las raíces de los árboles las que contenían contenido de agua o las pequeñas criaturas que hibernaban bajo la tierra, ninguno de ellos podía escapar de la palma de su mano. La mayoría de los alimentos que encontró Su eran venenosos, o al menos, no aptos para que los humanos los comieran. Estas cosas, independientemente de lo que fueran, fueron comidas por él. Mientras tanto, las cosas raras que la gente común podía comer, por ejemplo, conejos de nieve que no han mutado demasiado, fueron arrojados a Madeleine y llevados por la joven para usarlos como alimento la próxima vez que acamparan. Cervanas de repente desarrolló un tipo de sentimiento indescriptible. Suprimió su voz y luego le preguntó a Madeleine quién corría mientras lo cargaba, Maestro, ¿siempre es así? Madeleine le dio unas palmaditas en la cabeza y luego dijo en voz baja, él siempre es así. Poco a poco te acostumbrarás. ¿Acostumbrarse a él? ¿Cómo podría acostumbrarse a esto? Cervanas encontró esto imposible de entender. Sentía como si algo ardiera dentro de sí mismo. Libro 5 Capítulo 6.7 Nueva Vida. Libro 5 6.7. Su no se dio cuenta de lo que estaba pasando detrás de él. A sus ojos, el mundo entero ya estaba dividido en dos partes. Uno era colorido y hermoso, un mundo con escenario claro, mientras que el otro era un mundo en blanco y negro. Además, de vez en cuando, todo experimentaba ligeras deformaciones por alabeo. Parecía que los dos mundos coincidían por completo, pero en realidad, no tenían ningún punto de intersección. La mayor parte de la atención de Sue se centró en su percepción del mundo de las sombras del vacío, una pequeña parte para buscar comida que se escondía bajo la nieve. En cuanto a los dos que estaban detrás de él, Sue creía que Madeleine podía cuidar de Cervanas. Cada vez se asignó más responsabilidad a Madeleine, la niña de entonces que ahora realmente crece para convertirse en una joven destacada. Sin embargo, si surgiera una situación verdaderamente indesafiable, existía un orden de prioridad en el corazón de Sue, una prioridad abnegada. De repente, una enorme sombra pasó sobre la conciencia de Sue. Inmediatamente dejó de moverse, sus habilidades de percepción se activaron por completo. Efectivamente, en el mundo en blanco y negro, una enorme sombra que se extendía a lo largo de varias docenas de kilómetros se estaba abriendo camino lentamente. Sue inmediatamente se acercó al lado de Cervanas, lo levantó y luego incluso activó la habilidad extrema South para correr rápidamente hacia un lado. Los cinco niveles de velocidad de Madeleine la apoyaron, y aunque su aceleración no podía compararse con el asalto extremo de Sue, su carrera no estuvo a la altura de un usuario de habilidad de octavo nivel. Siguió de cerca a Sue y, en unos minutos, su grupo ya había recorrido diez kilómetros. La sombra era como una nube oscura, pasando sobre el área donde Sue acababa de pisar, el borde de esta nube oscura a menos de cien metros de su ubicación actual. Cuando pasó sobre la posición original de Sue, la sombra repentinamente liberó una fluctuación, como si se produjera un rocío oceánico. Poco después, este rocío del océano atravesó el mundo de las sombras vacías y la línea divisoria del mundo real, un tentáculo que llega al mundo real. Una fluctuación espiritual sombría y helada barrió inmediatamente un área de varios kilómetros, pero terminó con las manos vacías. La gran sombra continuó avanzando, sin quedarse aquí. Esta fue la primera vez que subió al apóstol, aunque sólo vio una parte de él. Este sprint con toda su fuerza hizo que la carita de Madeline se pusiera un poco pálida. Ella esperó en silencio, sin preguntar nada. Sólo cuando la expresión grave de Sue se relajó un poco, preguntó en voz baja, ¿qué pasa? Lo vi, y tengo una forma de lidiar con eso. Sue dijo con una sonrisa. Esta fue la primera vez que sonrió después de salir de Steelgate. Cuando vio la sonrisa de Sue, por alguna razón desconocida, Madeline de repente bajó un poco la cabeza. Cualquier lugar con Sue, era un lugar con Sol. Sue no notó el ligero cambio de la joven. Se puso de pie en el desierto, y luego lentamente recorrió con los ojos la ilimitada tierra nevada. De repente, señaló hacia la dirección de donde venía la sombra, y con una voz tranquila pero firme, dijo, vamos para allá. En este momento, la confianza y la intención de pelear regresaron una vez más al cuerpo de Sue. Sólo en el desierto, en esta tierra nevada, en esta era caótica y desolada, Sue creía que era un verdadero rey. Menos de diez horas después de que Sue dejara su segundo campamento, la figura alta y esbelta de Pandora apareció aquí. Por los rastros de la hoguera y el campamento que quedaron atrás, ya determinó que la distancia entre Sue y ella se había acortado catorce horas. Si esto continúa, encontrará a Sue en otros dos días como máximo. Sólo que, después de inspeccionar el campamento, Pandora descubrió que Sue no estaba corriendo solo, sino que traía a dos personas con él. Como enemiga de Sue, además de obtener la sangre de Sue, la comprensión de Pandora sobre Sue era mucho más profunda que la de la mayoría de las personas. Comprendió profundamente lo difícil que era lidiar con Sue en un entorno como el desierto. Esas dos personas definitivamente no le trajeron ninguna ayuda a Sue, sino que fueron una carga, a menos que la que trajera fuera la joven que conoció la última vez. La joven de cabello gris plateado con ojos azules dejó a Pandora con una impresión que no era mucho menor que la del propio Sue. Pandora aún no había conocido a alguien con instintos de combate tan aterradores antes que ella, la palabra Gran Maestro ya no encajaba para describirla. A pesar de que había una enorme brecha de al menos tres niveles de habilidad entre ellos, Pandora no pudo hacerle nada a esa joven durante un tiempo extremadamente largo, hasta el punto de que incluso sufrió pérdidas una y otra vez. Si los dos tuvieran niveles similares de habilidades y Pandora no tuviera este cuerpo casi indestructible que tenía el sello de Llama Negra, entonces el resultado de la batalla podría cambiar por completo. Sin embargo, la probabilidad de que esto sucediera era insignificantemente pequeña, algo que podría ignorarse por completo en el mundo real. Era extremadamente normal que su trajera a esa joven, ya que estuvieron juntos durante la última batalla. Sin embargo, ¿qué estaba pasando con esa tercera persona? De los rastros sobrantes, la tercera persona era una carga completa, además, su cuerpo no era alto y también era extremadamente liviano. ¿Quién era esta persona? Podría ser su y el hijo de esa joven. Aunque Pandora sintió por la batalla anterior que la joven tenía 17 o 18 años como máximo, esta era completamente una edad en la que podría dar a luz. En cuanto a cómo el niño logró crecer tanto en sólo un año, eso ya no era un problema. Después de todo, en esta maldita era, cualquier cosa podría pasar. Después de ver suficientes cosas inconcebibles, ver niños que podrían madurar en unos pocos meses ya no fue tan impactante. Pandora, que siempre llevaba una expresión tranquila e inocente, de repente gritó desde sus suaves labios. ¡Maldita sea! Entonces, la apariencia de jovencita inocente e ingenua de Pandora regresó, como si nada hubiera pasado en este momento. Inspeccionó cuidadosamente los rastros dejados en el campamento como la última vez en un intento de determinar a dónde se dirigía su... Sin embargo, al final, al igual que la última vez, todas las pistas del campamento apuntaban claramente a que su se dirigía al norte, pero después de que se alejó unas docenas de metros del campamento, todas las pistas y rastros desaparecieron. Si uno quería rastrear a su... No sólo necesitaba abundante experiencia, sino que también tenía que tener una capacidad de percepción que estuviera al menos al nivel de su... Pandora no tenía ninguno de estos, por lo que si sólo dependía del esfuerzo, naturalmente no produciría ningún resultado. Un momento después, Pandora finalmente se dio por vencida y levantó la cabeza, comenzando a pedir la ayuda del apóstol. Sin embargo, esta vez, incluso después de esperar mucho tiempo, todavía no obtuvo ninguna respuesta. Pandora se quedó allí en silencio, esperando. En ese divino país de la nada, ella ya aprendió a tener paciencia. Sin embargo, esta vez, no hubo resultados incluso cuando cayó la noche. No había forma de que el apóstol no pudiera escuchar su llamada, por lo que la única posibilidad era que ni siquiera el apóstol pudiera determinar el paradero de su... Ni siquiera el apóstol pudo atrapar a su... El vacío en los ojos de Pandora se desvaneció gradualmente, reemplazado por una luz brillante y brillante. Decidió que no iba a esperar más y, en cambio, continuaría persiguiendo a Sue, aunque no tenía idea de dónde estaba Sue actualmente. El primer paso de Pandora se dirigió al noreste. Sin embargo, después de pensar un poco, se dirigió al norte. En cuanto a por qué cambió de dirección en el último momento, el razonamiento parecía tener mucho sentido, la intuición de una mujer a menudo no era confiable. En la dirección en la que originalmente dio un paso, Sue acababa de establecer un campamento para pasar la noche. Mientras tanto, la conciencia del apóstol acababa de buscar en esta región hace media hora, actualmente en dirección noroeste. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo, hasta volverlos a leer me despido.